El Evangelio de Sri Ramakrishna. Tomo 1. Capítulo 1. Maestro y discípulo. Marzo de 1882. Era un domingo de primavera, pocos días después del cumpleaños de Sri Ramakrishna cuando M. M. es la abreviatura de Maendranath Gupta, nombre del autor de este Evangelio, lo vio por primera vez. Sri Ramakrishna vivía en el Kalibari, jardín del templo de la Madre Kali, en las riberas del Ganges, en Daksineswar. Estando desocupado los domingos, M. había ido con su amigo Sigua Varanagor, a visitar varios jardines. Cuando paseaban por los jardines de Prasana Banerí, Sidhu dijo, hay un lugar encantador a orillas del Ganges, donde vive un Paramahamsa, santo de la más alta realización. ¿Te gustaría ir allí? M. asintió e inmediatamente se dirigieron al jardín del templo de Daksineswar. Era la hora del crepúsculo cuando llegaron a la puerta principal, dirigiéndose directamente al aposento de Sri Ramakrishna. Allí estaba, sentado en un diván de madera, mirando hacia el este. Con una sonrisa en su rostro, hablaba de Dios. El aposento estaba lleno de gente, todos sentados en el suelo, bebiendo sus palabras en profundo silencio. M. de pie, observaba en silencio. Era como si se encontrara en el punto donde se juntan todos los lugares sagrados. Como si el mismo Shukadeva estuviera hablando la palabra de Dios, o como si Sri Chaitanya estuviera cantando el nombre y las glorias del Señor en Puri, con Rama Nanda, su Harup y los otros devotos. Sri Ramakrishna decía, si al oír el nombre de Hario Rama una vez, uno llora y el pelo se pone de punta, tened por seguro entonces, que ya no necesitáis celebrar ritos tales como el Sandhya, plegaria védica que se reza tres veces al día, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Solo entonces tendréis derecho de renunciar a los ritos, o mejor dicho los ritos mismos os abandonarán. Entonces será suficiente que solo repitáis el nombre de Rama o de Hario, o aún simplemente Om continuando agregó. El Sandhya se sumerge en el Gayatri, otro verso sagrado de los Vedas que se recita diariamente, y el Gayatri se sumerge en un M. Miró al derredor suyo maravillado y se dijo a sí mismo, qué hermoso lugar, qué hombre tan encantador, qué hermosas son sus palabras. No tengo deseos de moverme de aquí después de unos minutos pensó, voy a recorrer el lugar primero, luego volveré y me sentaré. Al dejar el aposento, acompañado de Sidon, oyó la dulce música del servicio vespertino, que venía del templo, del gom, la campana, el tambor y el címbalo. También se escuchaba la música que venía del Nahabat, pabellón de música, al extremo sur del jardín. Los sonidos se deslizaban sobre el Ganges, flotando y perdiéndose en la distancia. Soplaba un suave viento de primavera, cargado con la fragancia de las flores. La luna acababa de aparecer. Era como si la naturaleza y el hombre, juntos, se estuvieran preparando para la adoración vespertina. M y Sidu visitaron los doce templos de Shiva, el templo de Radhakanta y el templo de Babatarini. A medida que M observaba los servicios ante las imágenes, su corazón se echía de gozo. Los dos amigos regresaron conversando hacia el aposento de Sri Ramakrishna. Sidu le dijo a M que el templo había sido fundado por Rani Rasmani, que allí se adoraba diariamente a Dios como Kali, Krishna y Shiva y que en su interior se daba alimentos a muchos sadhus y mendigos. Al llegar a la puerta del aposento de Sri Ramakrishna la hallaron cerrada. Brinde, la criada, se encontraba de pie ante la puerta. M, que había sido entrenado en las costumbres inglesas y no entraba a un aposento sin permiso, le preguntó. El santo, ¿está adentro? Brinde replicó. Sí, está en el cuarto. M. ¿Cuánto hace que vive aquí? Brinde. Oh, hace mucho que vive aquí. M. ¿Lee muchos libros? Brinde. ¿Libros? Oh no, por amor de Dios. Están todos en su lengua. M. Quien acababa de concluir sus estudios en la universidad, quedó perplejo al oír que Sri Ramakrishna no leía libros. M. Quizás es esta la hora de su adoración vespertina. ¿Podemos entrar? ¿Quiere usted decirle que estamos ansiosos por verle? Brinde. Entren, hijos míos y siéntense. Al entrar en el aposento, hallaron a Sri Ramakrishna solo, sentado en el diván de madera. Acababa de quemar incienso y todas las puertas estaban cerradas. Al entrar, M. saludó al maestro juntando sus manos. Luego, a requerimiento del maestro, M. y Sidhu se sentaron en el suelo. Sri Ramakrishna les preguntó. ¿Dónde viven ustedes? ¿Cuál es vuestra ocupación? ¿Por qué habéis venido a Varanagor? M. contestó sus preguntas, pero le pareció anotar que de vez en cuando el maestro estaba distraído. Más tarde supo que ese estado se denomina gaba, éxtasis. Es como el estado del pescador que se haya sentado, con la caña en la mano. El pez viene y traga la carnada. El corcho comienza a temblar. El pescador está alerta, empuña la caña con firmeza y ansiedad, vigila el flotante y no habla con nadie. Tal era el estado mental de Sri Ramakrishna. Más tarde M. oyó y él mismo comprobó, que Sri Ramakrishna a menudo entraba en ese estado después del crepúsculo, volviéndose a veces completamente inconsciente del mundo exterior. M. tal vez desea usted cumplir con su adoración vespertina. En tal caso, permítanos retirarnos, Sri Ramakrishna, aún en éxtasis. No. Adoración vespertina. No. No es exactamente eso. Luego de una corta conversación M. saludó al maestro y se despidió. Venga otra vez, dijo Sri Ramakrishna. En camino hacia su casa, M. comenzó a preguntarse. ¿Quién es este hombre de aspecto sereno que me arrastra hacia él? ¿Es acaso posible que un hombre sea grande sin ser erudito? ¡Qué maravilloso es esto! Me gustaría verlo otra vez. Él mismo me dijo, venga otra vez. Iré mañana o pasado. La segunda visita de M. a Sri Ramakrishna tuvo lugar en el corredor sudeste, a las 8 de la mañana. El maestro estaba por ser afeitado, pues en ese momento había llegado el barbero. Como aún se prolongaban los fríos de la estación, se había cubierto con un chal de lana con borde rojo. Al ver a M. el maestro dijo, ¿Así es que has venido? Eso es bueno. Siéntate aquí sonreía. Al hablar, tartamudeaba un poco. Sri Ramakrishna, a M. ¿Dónde vives? M. En Calcuta, señor, Sri Ramakrishna. ¿Dónde te hospedas aquí? M. Estoy en Varanagor, en casa de mi hermana mayor, la casa de Ishan Kaviraya. Sri Ramakrishna. Oh, en lo de Ishan. ¿Cómo se encuentra que sabe? Estaba muy enfermo. M. Así he oído yo también, pero creo que ahora está bien. Sri Ramakrishna. Hice el voto de adorar a la madre con cocos verdes y azúcar cuando que se absanara. A veces hacia la madrugada me despertaba y lloraba ante ella. Madre, te lo ruego, haz que que Sab se ponga bien. Si que Sab muere, ¿con quién voy a hablar cuando vaya a Calcuta? Y así fue que resolví ofrecerle cocos verdes y azúcar. Dime, ¿has oído hablar de un tal señor, Coque, que ha venido a Calcuta? ¿Es verdad que está dando conferencias? Una vez que Sab me llevó en un barco y este señor, Coque, era de la partida. M. Sí, señor, he oído algo de eso, pero nunca he estado en sus conferencias. No sé mucho acerca de él. Sri Ramakrishna, el hermano de Pratav vino aquí. Se quedó unos días. No tenía nada que hacer y dijo que quería vivir aquí. Me enteré que había dejado a su mujer e hijos con su suegro. Tiene una anidada de hijos. Así es que lo regañé. Imagínate. Es padre de un montón de hijos. ¿Acaso los vecinos los van a alimentar y criar? Ni siquiera tiene vergüenza de que algún otro esté alimentando a su mujer e hijos y que los haya dejado en casa de su suegro. Lo reprendí severamente y le dije que buscara un empleo. Entonces consintió en dejar este lugar. ¿Eres casado? M. Sí señor, Sri Ramakrishna, estremeciéndose. Oh, Ramlal. Un sobrino de Sri Ramakrishna y sacerdote del templo de Cali que lástima, es casado. Como culpable de una terrible falta, M. quedó inmóvil, los ojos fijos en el suelo. Pensó. ¿Acaso es algo tan malo ser casado? El maestro continuó. ¿Tienes hijos? M. Podía oír esta vez los latidos de su corazón. Con voz temblorosa contestó en un susurro. Sí, señor, tengo hijos. Muy tristemente Sri Ramakrishna dijo. ¡Ay de mí! Y hasta tiene hijos. M. Permaneció mudo ante esta censura. Su vanidad había recibido una bocetada. Después de unos minutos Sri Ramakrishna mirándole afectuosamente, le dijo con todo cariño. ¿Tienes algunos buenos signos? Lo sé con solo mirar a una persona a sus ojos, frente, etc. Dime, ahora, ¿qué clase de persona es tu esposa? ¿Tiene atributos espirituales o está bajo el poder de avididad? M. Es buena. Pero me temo que es ignorante. Maestro, con evidente disgusto. Y tú eres un hombre de conocimiento. M. Aún tenía que aprender la diferencia que existe entre conocimiento e ignorancia. Su concepto, hasta ese momento, era que uno obtiene conocimiento de los libros y escuelas. Más tarde, abandonó este falso concepto. Le enseñaron que conocer a Dios es conocimiento y no conocerlo, ignorancia. Cuando Sri Ramakrishna exclamó. Y tú eres un hombre de conocimiento. El ego de M. recibió nuevamente una terrible sacudida. Maestro, bien, ¿crees en Dios con o sin forma? M. Algo sorprendido se dijo a sí mismo. ¿Cómo puede uno creer en Dios sin forma cuando uno cree en Dios con forma? Y si uno cree en Dios sin forma, ¿cómo puede creer que Dios tiene una forma? ¿Acaso pueden estas dos ideas contradictorias ser verdad al mismo tiempo? ¿Acaso puede un líquido blanco como la leche ser negro? M. Señor, me gusta pensar en Dios sin forma. Maestro, muy bueno. Es suficiente tener fe en cualquiera de estos aspectos. Tú crees en Dios sin forma. Está muy bien, pero jamás pienses, ni por un momento, que sólo esto es verdad y todo lo demás falso. Recuerda que Dios con forma, es tan verdad como Dios sin forma, pero adhiérete fuertemente a tu propia convicción. La aseveración de que ambas cosas eran igualmente verdad, asombraron a M. Jamás había aprendido esto de sus libros. Así, su ego recibió un tercer golpe. Sin embargo, no sintiéndose completamente derrotado, se adelantó a arguir un poco más con el maestro. M. Señor, supongamos que uno cree en Dios con forma. Indudablemente él no es la imagen de arcilla. Maestro, interrumpiéndole. ¿Pero por qué de arcilla? Es una imagen de espíritu. M. No podía comprender bien el significado de esa imagen de espíritu y dijo al maestro. Pero señor, habría que explicar a aquellos que adoran la imagen de arcilla, que no es Dios y que mientras la están adorando deberían tener en vista a Dios y no a la imagen de arcilla. Uno no debería adorar a la arcilla, maestro, severamente. Esa es la manía de ustedes, la gente de Calcuta dando conferencias y guiando a otros hacia la luz. Jamás nadie se detiene a considerar cómo obtener la luz uno mismo. ¿Quiénes sois vosotros para enseñar a otros? Él, que es el Señor del universo, enseñará a todos. Sólo él nos enseña. Él, que ha creado este universo, que ha hecho el sol y la luna, los hombres y las bestias y todos los seres, que ha provisto los medios para su sustento, que ha dado padres a los niños y los ha dotado de amor para criarlos. El Señor ha hecho tantas cosas, ¿no va a enseñar a la gente el modo de adorarle? Si necesitan enseñanza, entonces él será el maestro. Él es nuestro gurú interno. Supón que haya un error en adorar la imagen de arcilla. ¿No sabe acaso Dios que a través de la imagen, sólo él es invocado? Se sentirá complacido con esa sincera adoración. ¿Por qué habrías tú de tener un dolor de cabeza por ello? Mejor sería que tú mismo trataras de obtener conocimiento y devoción. Esta vez en me sintió su ego triturado por completo. Ahora se dijo para sus adentros. Sí, él ha dicho la verdad. ¿Qué necesidad tengo de enseñar a otros? ¿Acaso he conocido a Dios? ¿Lo amo, acaso, realmente? No tengo suficiente lugar en mi cama para mí y estoy invitando a mi amigo a compartirla conmigo. Nada se acerca de Dios y sin embargo estoy tratando de enseñar a otros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tonto soy! Esto no es matemáticas, historia o literatura que uno puede enseñar a otros. No, esto es el profundo misterio de Dios. Lo que él dice, me atrae. Este fue el primer arguir de M con el maestro y, afortunadamente, el último. Maestro, estabas hablando de adorar la imagen de arcilla. Aun si la imagen está hecha de arcilla, hay necesidad de esa clase de adoración. Dios mismo ha provisto diferentes formas de adoración. Él, que es el Señor del Universo, ha arreglado todas estas formas para satisfacer a diferentes personas, en diferentes estados de conocimiento. La madre cocina diferentes platos, de acuerdo con el estómago de sus diferentes hijos. Supón que tenga cinco hijos. Si hay pescado para cocinar, preparará varios platos con el pilau, picles, pescado frito y así sucesivamente para satisfacer sus distintos gustos y poder de digestión. ¿Me comprendes? M. Humildemente. Sí, Señor. ¿Cómo, Señor, podemos fijar nuestra mente en Dios? Maestro, repite el nombre de Dios y canta sus glorias y busca compañía santa, y de vez en cuando visita a los devotos de Dios y a hombres santos. La mente no puede morar en Dios si día y noche está sumergida en la mundanalidad, en obligaciones y responsabilidades mundanas. Es sumamente necesario ir a la soledad de vez en cuando y pensar en Dios. Fijar la mente en Dios es muy difícil al principio, a menos que uno practique meditación en la soledad. Cuando un árbol es joven debe ser cercado, si no el ganado puede destruirlo. Para meditar debes recogerte dentro de ti mismo, o en un rincón recluido o en un bosque y debes discernir siempre entre lo real y lo irreal. Solo Dios es real, la eterna substancia. Todo lo demás es irreal, es decir, impermanente. Discerniendo así, uno debe arrojar de la mente las cosas impermanentes. M. Humildemente. ¿Cómo debemos vivir en el mundo? Maestro, cumple con todos tus deberes, pero mantén tu mente fija en Dios. Vive con todos esposa, hijos, padre, madre y sírvelos. Trátalos como si ellos fueran tus bien amados, pero sabiendo en el fondo de tu corazón que no te pertenecen. Una criada en la casa de un hombre pudiente realiza todos los quehaceres domésticos, pero sus pensamientos están fijados en su propio hogar en su aldea natal. Cría a los hijos de su amo como si fueran los suyos propios. Hasta habla de ellos diciendo mi rama o mi harí. Pero en su fuero íntimo sabe muy bien que no le pertenecen en absoluto. La tortuga se mueve por todos lados en el agua. Pero, ¿te imaginas dónde están sus pensamientos? Allá en la orilla donde anidan sus huevos. Cumple con todos tus deberes en el mundo, pero conserva tu mente fija en Dios. Si entras en el mundo sin haber cultivado primero el amor a Dios, te encontrarás cada vez más enredado. Te sentirás abrumado por sus peligros, aflicciones y pesares y cuanto más pienses en cosas mundanas, más apegado a ellas estarás. Primero frota tus manos con aceite y luego abre la fruta de la yaca, si no te pringarás con su leche pegajosa. Primero consigue el aceite del divino amor y luego pon tus manos en los deberes del mundo. Pero hay que ir a la soledad para alcanzar este divino amor. Para obtener mantequilla de la leche, tienes que dejarla asentar en una vasija en un lugar recluido. Si se la agita, la leche no cuajará. Luego debes dejar de lado todos los otros deberes, sentarte tranquilo y batir la cuajada. Solo entonces obtienes la mantequilla. Más adelante, meditando en Dios en la soledad, la mente adquiere conocimiento, desapasionamiento y devoción. Pero esta misma mente va hacia abajo, si mora en el mundo. En el mundo hay un solo pensamiento, mujer y oro. La expresión mujer y oro a menudo utilizada en un sentido general, ocurre con frecuencia en las enseñanzas de Sri Rama Krishna, para designar el mayor impedimento que se opone al progreso espiritual. Esta expresión favorita del maestro, Kamini Kanchan a menudo ha sido erróneamente interpretada. Por ella, él solo quiso significar lujuria y codicia, cuya perniciosa influencia retarda al aspirante en su crecimiento espiritual. Usaba la palabra Kamini o mujer como símbolo del instinto sexual, al dirigirse a sus devotos del sexo masculino. Por otra parte, aconsejaba a sus devotas apartarse del hombre. Kanchan a menudo simboliza la codicia, que es el otro obstáculo para la vida espiritual. Sri Rama Krishna jamás enseñó a sus discípulos a odiar a ninguna mujer o al género femenino en general. Esto puede apreciarse claramente al recorrer todas sus enseñanzas bajo este título y juzgarlas colectivamente. El maestro veía a todas las mujeres como otras tantas imágenes de la Divina Madre del Universo. Rindió su más elevado homenaje a la feminidad al aceptar como su guía a una mujer, mientras practicó las muy profundas disciplinas espirituales del Tantra. Su esposa, conocida y venerada como la Santa Madre, fue su constante compañera y su primera discípula. Al final de su práctica espiritual, literalmente adoró a su esposa como la encarnación de la diosa Kali, la Divina Madre. Después de su desaparición, la Santa Madre se convirtió en la guía espiritual, no sólo de un gran número de hogareños, sino también de muchos miembros monásticos de la Orden de Ramakrishna. El mundo es agua y la mente, leche. Si viertes leche dentro del agua, se vuelve nuna, no podrás volver a encontrar la leche pura. Pero haz cuajar la leche y bátela hasta convertirla en mantequilla. Entonces, cuando esa mantequilla sea colocada en el agua, flotará. Así, pues, practica disciplina espiritual en la soledad y obtén la mantequilla del conocimiento y del amor. Aún en el caso de guardar esa mantequilla en el agua del mundo, no se mezclará. La mantequilla flotará. Junto con esto debes practicar el discernimiento. Mujer y oro es impermanente. Dios es la única eterna substancia. ¿Qué obtiene el hombre con dinero? Alimento, ropa, morada nada más. No puedes realizar a Dios con su ayuda. Por lo tanto, el dinero jamás puede ser la meta de la vida. Ese es el proceso del discernimiento. ¿Comprendes? M. Sí, señor. Acabo de leer una pieza en sánscrito titulada Praodachandrovaya. Trata del discernimiento, maestro. Sí, discernimiento sobre los objetos. Considera. ¿Qué hay en el dinero o en un cuerpo hermoso? Discierne y hallarás que hasta el cuerpo de una mujer hermosa consiste de huesos, carne, grasa y otros elementos desagradables. ¿Por qué habría un hombre de abandonar a Dios y dirigir su atención a semejantes cosas? ¿Por qué habría un hombre de olvidar a Dios a causa de ellas? M. ¿Es posible ver a Dios? Maestro. Sí, seguramente. Viviendo en la soledad de vez en cuando. Repitiendo el nombre de Dios y cantando sus glorias y discerniendo entre lo real y lo irreal. Estos son los medios a emplear para verlo. M. ¿Bajo qué condiciones ve uno a Dios? Maestro. Clama al Señor con un corazón intensamente anhelante y seguro que lo verás. La gente vierte toda una jarra de lágrimas por su esposa e hijos. Nadan en lágrimas por el dinero. Pero, ¿quién llora por Dios? Llámale con verdadero clamor. El maestro cantó. Clama a tu madre llama con verdadero clamor. Oh mente mía. ¿Y cómo puede ella sustraerse de ti? ¿Cómo puedes llama no aparecer? ¿Cómo puede tu madre Cali mantenerse alejada? Oh mente mía, si tienes fervor, llévale una ofrenda de hojas de vel y flores de viscus. Pon a sus pies tu ofrenda y mezcla con ella la fragante pasta de sándalo del amor. Continuando, dijo, anhelar es como la aurora rosada. Después de la aurora sale el sol. El anhelo es seguido por la visión de Dios. Dios se revela al devoto que se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones. La atracción que un hombre mundano siente por las posesiones materiales. La atracción de una madre por su hijo y la atracción de una casta esposa hacia su esposo. Si uno se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones, entonces, por medio de ello uno puede alcanzarlo. Vale decir, es necesario amar a Dios como una madre ama a su hijo, la casta esposa a su esposo y un hombre mundano sus riquezas. Junta estas tres fuerzas de amor, estos tres poderes de atracción y entrégalos todos a Dios. Entonces, con seguridad lo verás. Es necesario rogarle con un corazón anhelante. El gatito solo sabe llamar a su madre maullando miau, miau. Él queda satisfecho donde quiera que la madre lo ponga. La gata puede ponerlo a veces en la cocina, a veces en el suelo y otras veces sobre una cama. Cuando sufre solo grita miau, miau. Eso es todo lo que sabe. Pero en cuanto la madre oye este grito, donde sea que se halle, viene a su gatito, irá domingo por la tarde cuando M vino en su tercera visita al maestro. Había quedado profundamente impresionado por sus dos visitas anteriores, a este hombre maravilloso. Constantemente había estado pensando en el maestro y del modo tan sencillo con que explicaba las profundas verdades de la vida espiritual. Jamás había conocido hasta ese momento un hombre semejante. Sri Ramakrishna estaba sentado en el pequeño diván. El aposento estaba lleno de devotos que habían aprovechado el día feriado para venir a ver al maestro. En el texto la palabra devoto es usada, por regla general, para denotar un devoto de Dios, un adorador de Dios personal o un seguidor del sendero del amor. Un devoto de Sri Ramakrishna es aquel que está dedicado a Sri Ramakrishna y que sigue sus enseñanzas. La palabra discípulo cuando es usada en conexión con Sri Ramakrishna se refiere a uno que ha sido iniciado en la vida espiritual por Sri Ramakrishna quien considera como su gurú. M. Todavía no conocía a ninguno de ellos, por ello se sentó en un rincón. El maestro sonreía mientras hablaba con los devotos. Dirigía sus palabras particularmente a un joven de 19 años llamado Narendranath, posteriormente conocido como el Swami Vivekananda, de fama mundial, que era un estudiante de la universidad y frecuentaba el Sadarambra Mosamaya. Sus ojos eran brillantes, sus palabras llenas de ánimo y tenía la mirada de un amante de Dios. M. se dio cuenta que la conversación versaba sobre los hombres mundanos que desprecian a los que aspiran a las cosas espirituales. El maestro hablaba sobre lo muy numerosa que era esa gente en el mundo y de cómo tratar con ella. Maestro, Anarendra, ¿qué sientes acerca de esto? La gente mundana dice toda clase de cosas sobre los que están inclinados hacia la espiritualidad. Pero mira. Cuando un elefante anda por la calle cualquier número de perros de mala ralea y otros pequeños animales lagran y gritan tras él, pero el elefante ni siquiera los mira. Si la gente habla mal de ti, ¿qué vas a pensar de ellos? Narendra, voy a pensar que son perros que me están labrando. Maestro, sonriendo. Oh no. No debes ir tan lejos, hijo mío. Risas. Dios muere en todos los seres pero solo has de intimar con gente buena. Debes mantenerte apartado de los de mente perversa. Dios está hasta en el tigre, pero no por ello debes abrazar al tigre. Risas. ¿Podrás decir, por qué escapar del tigre que también es una manifestación de Dios? La respuesta es, aquellos que te dicen que escapes, también son manifestaciones de Dios y por qué no habrías de escucharlos. Voy a contarles una historia. Vivía en el bosque un santo que tenía muchos discípulos. Un día les enseñó que vieran a Dios en todos los seres y, sabiendo esto, se inclinasen respetuosamente ante todos ellos. Un discípulo fue al bosque a juntar leña para el fuego del sacrificio. De pronto oyó un grito. Salid del camino. Se acerca un elefante enfurecido. Todos escaparon a todo correr, menos el discípulo. Razonó que el elefante era Dios en otra forma. Entonces, ¿por qué habría de escapar de él? Se detuvo, se inclinó ante el animal y comenzó a cantar sus loas. El maúd, dueño o cuidador, del elefante gritaba, ¡Escape! ¡Escape! Pero el discípulo no se movió. El animal lo agarró con su trompa, lo tiró a un lado y siguió su camino. Lastimado y machucado, el discípulo yacía inconsciente en el suelo. Al oír lo que había sucedido, su maestro y sus hermanos discípulos vinieron por él y lo llevaron a la ermita. Con la ayuda de algunas medicinas pronto volvió a la conciencia. Alguien le preguntó, ¿Tú sabías que el elefante se acercaba, por qué no te alejaste? Pero contestó, nuestro maestro nos ha dicho que Dios mismo ha tomado todas estas formas, tanto de animales como de hombres. Por lo tanto, pensando que sólo era el dios elefante el que venía, no escapé. A esto el maestro replicó, ¡Sí, hijo mío, es verdad que era el dios elefante el que se estaba acercando, pero el dios maúd te prohibió quedarte allí! Desde que todas son manifestaciones de Dios, ¿por qué no confiaste en las palabras del maúd? Debiste haber escuchado las palabras del dios maúd, risas. Se dice en las escrituras que el agua es una forma de Dios. Pero hay agua que es apta para ser utilizada en la adoración, hay agua para lavarse la cara y hay agua sólo apta para lavar platos y las ropas sucia. La última clase no puede servir para beber o para propósitos sagrados. De la misma manera, sin duda alguna, Dios mora en el corazón de todos santo y pecaminoso, justo e injusto. Pero el hombre no debe tener tratos con los malos, los perversos, los impuros. No debe intimar con ellos. Con algunos puede cambiar palabras, pero con otros, ni siquiera eso. Debe mantenerse apartado de tal clase de gente. Un devoto. Señor, si un hombre perverso está por dañar o realmente lo está haciendo, debemos quedar, entonces, impasibles. Maestro. Un hombre que vive en la sociedad, debiera hacer gala de tamas, gala de fuerza, de furia, para protegerse de la gente de mente perversa. Pero no debiera dañar a nadie en previsión del posible daño que le pudieran hacer. Escuchen esta historia. Unos niños pastores solían llevar sus vacas a pastar a una pradera donde moraba una serpiente terriblemente venenosa. Todos ellos la temían y se mantenían siempre alertas. Un día un brahmachari, hombre santo, pasaba por la pradera. Los muchachos corrieron hacia él y le dijeron, reverendo señor, por favor, no vaya por ese lado. Una serpiente venenosa vive por allí y ¿qué hay con ello, mis buenos hijos? Contestó el brahmachari. No temo a la serpiente. Conozco algunos mantrasas y diciendo, continuó su camino a través de la pradera. Los pastores, temerosos, no le acompañaron. Mientras tanto la serpiente velozmente se dirigió hacia él, la cabeza erguida. Tan pronto como se le acercó, él recitó un mantra y la serpiente cayó a sus pies como una lombriz. El brahmachari le dijo, dime, ¿por qué andas haciendo daño? Ven, te voy a dar una palabra sagrada. Por su repetición, aprenderás a amar a Dios. Finalmente lo realizarás y te librarás de tu naturaleza violenta. Diciendo esto, enseñó a la serpiente una palabra sagrada y la inició en la vida espiritual. La serpiente se inclinó ante su maestro y dijo, reverendo señor, ¿cómo he de practicar disciplina espiritual? Repite esa sagrada palabra dijo el maestro, y no dañes a nadie como se dispusiera a partir. El brahmachari dijo, te volveré a ver. Pasaron algunos días y los pastores notaron que la serpiente no mordía. Le tiraron piedras. Aún así no mostraba enojo, se comportaba como si fuera una lombriz. Un día uno de los muchachos se le acercó, la agarró de la cola y revolcándola repetidas veces la golpeó contra el suelo y la arrojó lejos. La víbora vomitó sangre y quedó inconsciente. Estaba aturdida. No podía moverse y los muchachos, creyendo a la muerta, se fueron por su camino. Avanzada la noche la serpiente volvió en sí. Lentamente y con gran dificultad se arrastró hasta su guarida. Tenía sus huesos rotos y apenas podía moverse. Pasaron muchos días. La serpiente se convirtió en un simple esqueleto cubierto por una piel. De vez en cuando, durante la noche, salía en busca de alimento. Por miedo a los muchachos no dejaba su guarida durante el día. Desde que recibiera la palabra sagrada de su maestro, había dejado de dañar a otros. Se mantenía de desperdicios, hojas y las frutas que caían de los árboles. Como un año después el Brahmacharya acertó a pasar por el lugar y preguntó por la sierpe. Los muchachos pastores le dijeron que había muerto. Él no les quiso creer. Sabía que la serpiente no habría de morir antes de alcanzar el fruto de la palabra sagrada con la que él la había iniciado. Siguiendo su camino hacia el lugar y buscando aquí y allá, la llamó por el nombre que le había dado. Al oír la voz de su maestro salió de su cueva y con gran reverencia se inclinó ante él. ¿Cómo estás? Preguntó el Brahmachary. Estoy bien, señor, replicó la serpiente. Pero, preguntó el maestro, ¿por qué estás tan delgada? La serpiente replicó. Reverendo señor, tú me ordenaste que no dañara a nadie, así es que he estado viviendo de hojas y frutas. Quizás esto me haya hecho adelgazar. La serpiente había desarrollado la cualidad sattva, serenidad. No podía enojarse con nadie. Había olvidado totalmente que los pastores casi la habían matado. El Brahmachary dijo, no puede ser la mera falta de alimento lo que te ha reducido a este estado. Tiene que haber otra razón. Piénsalo un poco. Entonces la serpiente recordó que los muchachos la habían golpeado contra el suelo y dijo, sí, reverendo señor, ahora recuerdo. Los muchachos un día me golpearon violentamente contra el suelo. Después de todo, son ignorantes. Ellos no han comprendido el gran cambio que se ha producido en mi mente. ¿Cómo podrían saber que yo no iba a morder ni dañar a nadie? El Brahmachary exclamó, qué vergüenza. Qué tonta eres. No sabes protegerte. Yo te pedí que no mordieras, pero no te prohibí que silbaras. ¿Por qué no los atemorizaste silbando? Así es que debéis silbar a la gente perversa. Debéis asustarla, si no os dañará. Pero jamás inyectéis vuestro veneno en ella. Uno no debe dañar a los demás. En esta creación de Dios hay variedad de cosas. Hombres, animales, árboles, plantas. Entre los animales, algunos son buenos, algunos son malos. Hay animales feroces como el tigre. Algunos árboles dan frutos dulces como néctar y otros dan frutos venenosos. De la misma manera, entre los seres humanos, los hay buenos y perversos, santos e impíos. Hay algunos que están dedicados a Dios y otros que están apegados al mundo. Los hombres pueden dividirse en cuatro clases. Aquellos que están encadenados al mundo, los que buscan la liberación, los liberados y los siempre libres. Entre los siempre libres podemos mencionar sabios como narrada. Viven en el mundo para el bien de los otros, para enseñar a los hombres las verdades espirituales. Aquellos que están ligados, están sumergidos en la mundanalidad y olvidan a Dios. Ni siquiera por equivocación piensan en Dios. Los buscadores de la liberación quieren liberarse del apego al mundo. Algunos de ellos lo logran y otros no. Las almas liberadas tales como los Sadhus y Mahatmas no están enredados en el mundo, en mujer y oro. Sus mentes están libres de mundanalidad. Además, ellos siempre meditan sobre los pies del loto del Señor. Suponed que se ha echado una red dentro de un lago para conseguir peces. Algunos peces son tan listos que jamás se los pesca con la red. Son como los siempre libres. Pero la mayoría de los peces se enredan en la red. Algunos tratan de liberarse y son como los que buscan la liberación. Pero no todos los peces que luchan lo consiguen. Muy pocos saltan fuera de la red, chapoteando enérgicamente. Entonces el pescador grita, mira. Allá va uno grande. Pero la mayoría de los peces escogidos en la red no pueden escapar, ni hacen ningún esfuerzo por salir. Al contrario, se amadrigan en el barro con la red en la boca y yacen allí inmóviles, pensando. Ya no tenemos nada que temer. Aquí estamos bien salvos. Pero los pobres ignoran que el pescador los va a sacar de allí conjuntamente con la red. Estos son como los hombres ligados al mundo. Las almas ligadas están atadas al mundo con los grillos de mujer y oro. Están atados de pies y manos. Creyendo que mujer y oro les hará felices y les dará seguridad, no se dan cuenta que ello los empuja hacia el aniquilamiento. Cuando un hombre así ligado está por morir, su esposa le pregunta. ¿Tú estás por irte, pero qué has hecho por mí? Él, a su vez tal es su apego por las cosas del mundo, cuando ve la lámpara con luz alta, dice. Baja la luz. Se está gastando mucho aceite y está en su lecho de muerte. Las almas ligadas jamás piensan en Dios. Cuando están sin nada que hacer, se entregan a una ociosa chismografía y a conversaciones fútiles o bien se ocupan en trabajos estériles. Si preguntáis a alguna de estas personas, ¿cuál es la razón? Os dirán. Oh, no puedo quedarme quieto. Así que estoy plantando un cerco y cuando el trabajo les resulte pesado, quizás empiecen a jugar a las cartas. Reinaba un profundo silencio en el aposento. Un devoto. Señor, entonces, ¿no hay salvación para tal persona mundana? Maestro, seguramente que hay. De vez en cuando debería vivir en compañía de santos y retirarse a la soledad de tiempo en tiempo, para meditar en Dios. Además, debería practicar discernimiento y rogar a Dios, dame fe y devoción una vez que una persona tiene fe lo ha alcanzado todo. No hay nada más grande que la fe. A qué dar. Debes haber oído acerca del tremendo poder de la fe. Se dice en el Purana que Rama, que era Dios mismo la personificación del absoluto Brahman, tuvo que construir un puente para cruzar el mar a Ceilán. Pero Anuman, confiando en el nombre de Rama, de un salto cruzó el mar y alcanzó la otra orilla. Él no tuvo necesidad de un puente. Todos ríen. Una vez un hombre estaba por cruzar el mar. Vivisana escribió el nombre de Rama sobre una hoja, la ató en un extremo de las ropas de aquel y le dijo, no temas. Ten fe y camina sobre el agua. Pero, atiende, en el momento mismo que pierdas la fe, te ahogarás. El hombre caminó con toda facilidad sobre el agua. De pronto tuvo un intenso deseo de saber qué era lo que llevaba atado a sus ropas. Lo desató y sólo halló una hoja con el nombre de Rama escrito en ella. ¿Qué es esto? Pensó. Nada más que el nombre de Rama. Tan pronto como la duda penetró en su mente, se sumergió bajo las aguas. Si un hombre tiene fe en Dios, aún si ha cometido el más atroz de los pecados tal como matar una vaca, un bramino o una mujer con toda seguridad será salvado por su fe. Que sólo diga a Dios, oh Señor, no repetiré semejante acción, y nada tendrá que temer. Cuando hubo dicho esto, el maestro cantó. Si sólo puedo morir repitiendo el nombre de Durga, ¿cómo puedes tú entonces, oh bendita, retener mi liberación, por miserable que sea yo? Puedo haber robado una copa de vino o matado un niño por nacer, haber matado una mujer o una vaca. O aún haber causado la muerte de un bramín. Pero aunque todo fuera cierto, nada de esto puede hacerme sentir el menor desasosiego, porque por el poder de tu dulce nombre, mi alma miserable ha de aspirar aún al estado de Graman. Señalando a Narendra el maestro dijo, todos ustedes ven a este muchacho. Él se comporta así, aquí. Un niño travieso parece muy tranquilo cuando está con su padre. Sin embargo, es completamente distinto cuando juega en el Chandli, Pórtico. Narendra y la gente de su tipo pertenecen a la clase de los siempre libres. Jamás están enredados en el mundo. A medida que pasan los años sienten el despertar de la consciencia interior y van directamente hacia Dios. Sólo vienen al mundo para enseñar a los otros. Jamás les importa cosa alguna del mundo. Nunca se apegan a mujer y oro. Los Vedas hablan del pájaro Oma, que vive alto en el cielo y allí, en el aire, pone sus huevos. Tan pronto como es puesto, el huevo comienza a caer, pero está tan alto que continúa descendiendo por días y días. A medida que cae se está empollando hasta que nace. Abre sus ojos, sus alas crecen. Inmediatamente se da cuenta de que está cayendo y que terminará estrellándose contra el suelo. Entonces, al momento, impulsa su vuelo hacia arriba, alto en el cielo, donde está su madre. En eso, Narendra salió del aposento. Kedar, Prankrishna, M, y muchos se quedaron. Maestro. Veis, Narendra sobresale en cantar, en tocar instrumentos, en los estudios y en todo. El otro día mantuvo una discusión con que Dare hizo pedazos sus argumentos. Todos ríen. A M. ¿Existe algún libro en inglés sobre el razonamiento? M. Sí, señor, existe. Se llama Lógica. Maestro, dime lo que dice. M. Un tanto turbado dijo. Una parte del libro trata de la deducción de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Los eruditos son hombres. Por lo tanto los eruditos son mortales. Otra parte trata del método de razonar de lo particular a lo general. Por ejemplo, este cuervo es negro. Aquel cuervo es negro. Los cuervos que vemos por todas partes son negros pero puede haber una equivocación en una conclusión establecida de este modo, porque al investigar uno puede hallar un cuervo blanco en algún país. Hay otra ilustración. Si hay lluvia, hay o ha habido una nube. Por lo tanto la lluvia viene de la nube todavía otro ejemplo. Este hombre tiene 32 dientes. Aquel otro tiene 32 dientes. Todos los hombres que vemos tienen 32 dientes. Por lo tanto la especie humana tiene 32 dientes. La lógica inglesa trata de estas inducciones y deducciones. Sri Ramakrishna apenas oyó estas palabras. Mientras escuchaba se distrajo. Así es que la conversación no prosiguió más lejos. Cuando la reunión se dispersó, los devotos vagaron por los jardines del templo. M fue en dirección al Panchavati, grupo de cinco árboles sagrados plantados por Sri Ramakrishna en el jardín para sus prácticas de disciplina espiritual. Eran como las cinco de la tarde. Después de un rato volvió al aposento del maestro. Allí, en la pequeña galería norte observó un cuadro asombroso. Sri Ramakrishna estaba de pie, inmóvil, rodeado de unos pocos devotos y Narendra estaba cantando. M jamás había oído cantar tan dulcemente, excepto al maestro. Cuando miró a Sri Ramakrishna quedó estupefacto. El maestro estaba inmóvil, con la mirada fija. Parecía que ni siquiera respiraba. Un devoto le dijo a M que el maestro estaba en Samadhi. M jamás había visto ni oído antes de tal cosa. Silencioso y maravillado, pensó. ¿Es posible que un hombre olvide a tal punto el mundo exterior en la consciencia de Dios? ¿Cuán profundas deberán ser su fe y devoción para proporcionarle ese estado? Narendra cantaba. Medita, oh mente mía, en el señor Ari, el inmancillado, puro espíritu desde el principio hasta el fin. Cuán incomparable es la luz que en él brilla. Cuán embelesadora es su maravillosa forma. Cuán amado es por todos sus devotos. Siempre más hermoso, en fresco amor floreciente, que avergüenza el esplendor de un millón de lunas, como el relámpago fulgura la gloria de su forma, erizando los cabellos de pura dicha. Al oír el canto de esta última línea, el maestro se estremeció. Sus cabellos se erizaron y lágrimas de dicha corrieron por sus mejillas. De vez en cuando sus labios se entreabrían en una sonrisa. ¿Acaso estaba viendo la incomparable belleza de Dios, que avergüenza el esplendor de un millón de lunas? ¿Era esto la visión de Dios, la esencia del espíritu? ¿Cuánta austeridad y disciplina, cuánta fe y devoción deben ser necesarias para obtener semejante visión? El canto continuó. Adora sus pies en el loto de tu corazón. Con mente serena y ojos radiantes, con amor celestial, contempla esa visión incomparable. De nuevo aquella sonrisa hechicera. El cuerpo inmóvil como momentos antes, sus ojos entrecerrados, como si contemplara una extraña visión interior. El canto llegaba a su fin. Narendra cantó las últimas líneas. Aprisionada en el hechizo del éxtasis de su amor, sumérgete para siempre jamás en él, oh mente mía, que es puro conocimiento y pura felicidad. El samadhi que vio y la divina felicidad que había presenciado, dejaron en la mente de M una impresión indeleble. Volvió a su casa profundamente conmovido. De vez en cuando podía escuchar en lo íntimo de sí mismo el eco de esas líneas embriagadoras. Sumérgete para siempre jamás en él, oh mente mía, que es puro conocimiento y pura felicidad. El día siguiente era también de fiesta para M. Llegó a Dapsinesuar a las 3 de la tarde. Sri Ramakrishna estaba en su aposento. Narendra, Babanath y unos pocos devotos más estaban sentados en una estera tendida en el suelo. Eran todos muchachos de 19 a 20 años. Sentado en el pequeño diván Sri Ramakrishna les hablaba sonriendo. Al entrar M. al aposento, el maestro rió fuerte y dijo a los muchachos, vean. Ha vuelto otra vez todos rieron. M. se prosternó ante él y se sentó. Antes de esto había saludado al maestro juntando las manos, de acuerdo con la educación inglesa. Pero ese día aprendió a caer a sus pies, en el más ortodoxo estilo hindú. De inmediato el maestro explicó a los devotos el motivo de su risa, diciendo. Una vez un hombre alimentó a un pavo real con una píldora de opio, a las 4 de la tarde. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, el pavo real volvió. Había sentido la embriaguez de la droga y volvió a tiempo para obtener otra dosis, todos ríen. M. pensó que esta había sido una ilustración muy acertada. Aún en su propia casa no había podido alejar ni por un momento, el pensamiento de Sri Ramakrishna. Su mente estaba constantemente en laxinesuar y había contado los minutos hasta poder volver. Mientras tanto el maestro bromeaba con los muchachos, tratándolos como si fueran sus más íntimos amigos. Ruidosas carcajadas llenaban el aposento, como si fuera una feria de alegría. Todo era una revelación para M. pensó. ¿Acaso no lo vi ayer mismo embriagado de Dios, nadando en el océano del divino amor, cuadro que jamás había contemplado? Y hoy, la misma persona, se está comportando como un hombre común. No fue él quien me reprendió el primer día que vine aquí. No me amonestó diciéndome, y tú eres un hombre de conocimiento. ¿No fue él acaso quien me dijo que Dios con forma es tan verdadero como Dios sin forma, y que sólo Dios es real y todo lo demás ilusorio? ¿No fue él quien me aconsejó que viviera en el mundo desapegado como una criada en casa de un hombre rico? Sri Ramakrishna se estaba divirtiendo con los jóvenes devotos, de vez en cuando miraba a M. y notó que éste estaba silencioso. El maestro dijo a Ramlal, ves, él es algo avanzado en edad y por eso es algo serio. Permanece sentado quieto, mientras los jóvenes se divierten en M. Tenía entonces alrededor de 28 años. La conversación derivó hacia Anuman, cuya imagen pendía de la pared del aposento del maestro. Sri Ramakrishna dijo, imagina del estado mental de Anuman. A él no le importaban dinero, honores, las comodidades ni cosa alguna. Sólo anhelaba a Dios. En el momento que escapaba con el arma celestial que había sido escondida en el pilar de cristal, Mandodari comenzó a tentarlo con variadas frutas de manera de hacerlo bajar y dejar caer el arma. La historia que se hace referencia aquí está narrada en el Ramayana. Rabana habías recibido un don por el cual sólo podía ser muerto por un arma celestial. Esta arma estaba escondida en un pilar de cristal, en su palacio. Un día Anuman, disfrazado de mono común, vino al palacio y rompió el pilar. Al escapar con el arma, fue tentado con frutas por Mandodari, esposa de Rabana, con el propósito de que devolviera el arma. Acto seguido Anuman asumió su verdadera forma y cantó el canto que transcribe el texto. Pero Anuman no podía ser engañado tan fácilmente. En respuesta a su insinuación, Anuman cantó esta canción. ¿Acaso necesito frutas? Poseo la fruta que, de veras, hace fértil esta vida. Dentro de mi corazón, el árbol de rama crece, dando como fruto, la salvación. Bajo el árbol de rama, que colma los deseos, me siento cómodo, cortando cualquier fruta que quiero. Pero si hablas de fruta, mendigo no soy de frutas comunes. Mira, me voy, dejando para ti, una fruta amarga. Mientras Sri Rama Krishna cantaba, entró en Samadhi. Nuevamente sus ojos entrecerrados y su cuerpo inmóvil, tal como aparece en las fotografías. Un minuto antes sus devotos habían estado bromeando en su compañía. Ahora, todas las miradas estaban fijas en él. Así, por segunda vez, M vio al maestro en Samadhi. Después de largo rato, el maestro retornó a la consciencia ordinaria. Su rostro iluminado por una sonrisa y su cuerpo laxo, sus sentidos comenzaron a funcionar normalmente, mientras vertía lágrimas de dicha repitiendo el santo nombre de Rama. M se preguntaba si este verdadero santo era la misma persona que unos minutos antes había estado comportándose como un niño de cinco años. El maestro dijo a Narendra y a M, me gustaría oírles hablar y discutir en inglés. Ambos rieron, pero continuaron hablando en su lengua materna. Era imposible para M volver a arguir ante el maestro. Y aunque Sri Rama Krishna insistió, ellos no hablaron en inglés. A las cinco de la tarde todos los devotos, menos Narendra y M se despidieron del maestro. Mientras M caminaba por los jardines del templo, sorpresivamente se encontró con el maestro que hablaba con Narendra al borde del estanque de ocas. Sri Rama Krishna decía a Narendra, mira, ven un poco más a menudo. Tú eres un recién llegado. Cuando la gente recién se conoce, se visita con frecuencia, como en el caso de un amante y su bien amada. Narendra y M ríen. Así es que ven, ¿lo harás? Narendra, miembro del Brahmo Samaya, era muy escrupuloso en cuanto a sus promesas y dijo sonriendo, sí, señor, trataré. Mientras volvían al aposento del maestro, Sri Rama Krishna dijo a M. Cuando los campesinos van a la feria a comprar bueyes para sus arados, fácilmente pueden distinguir los buenos de los malos, tocándoles la cola. Al recibir este toque, algunos se echan mansamente en el suelo. Los campesinos reconocen que estos no tienen brío, de manera que los rechazan. Solo eligen aquellos bueyes que brincan y demuestran fogosidad cuando se les toca la cola. Naren es como un buey de esta última clase. Está lleno de espíritu interno. Mientras decía esto el maestro sonrió y continuó, hay algunas personas que no tienen ninguna clase de entereza. Son como arroz aplastado remojado en leche suave y blando. Sin fuerza interna. Era el atardecer. El maestro meditaba en Dios. Dijo a M. Ve y conversa con Narendra. Luego dime qué piensas de él. En los templos, el servicio vespertino había concluido. M. Halló a Narendra a orillas del Ganges y empezaron a conversar. Narendra habló acerca de sus estudios en la Universidad del Brahmos Amaya del cual era miembro, y cosas similares. Era tarde ya y para M. El momento de partir, pero no sintiendo ningún deseo de irse, fue en cambio en busca de Sri Ramakrishna. Estaba fascinado por los cantos del maestro y deseaba oír más. Finalmente encontró al maestro, quien se paseaba por el Nadmandir oratorio, frente al templo de Cali. En el templo, a cada lado de la imagen de la Divina Madre, ardía una lámpara. La única lámpara en el espacioso Nadmandir combinaba luz y sombras en una especie de mística media luz, en la que veladamente podía distinguirse la figura del maestro. M. Había quedado encantado con la dulce música del maestro. Con cierta vacilación le preguntó si esa noche habría algún canto más. No, no esta noche le contestó el maestro luego de breve reflexión. Luego, como recordando algo, agregó, pero pronto iré a casa de Balarán Bosu, en Calcuta. Ve allá y me oirás cantar M. Asintió. Maestro, ¿conoces a Balarán Bosu? M. No, señor. No lo conozco, maestro. Vive en vos para M. Bien, señor, le encontraré. Mientras Sri Ramakrishna se paseaba por el vestíbulo con M. Le dijo. Déjame preguntarte algo. ¿Qué piensas de mí? M. Permaneció en silencio. Nuevamente Sri Ramakrishna le preguntó. ¿Qué piensas de mí? ¿Cuántas anas, dieciseisava parte de una rupia, tengo de conocimiento de Dios? M. No comprendo qué quiere usted significar por anas. Pero de esto estoy seguro. Jamás he visto antes, en parte alguna, tanto conocimiento, amor extático, fe en Dios, renunciación y universalidad. El maestro rió. M. Se inclinó profundamente ante él y se despidió. Había llegado hasta la puerta principal del jardín del templo cuando de pronto recordó algo y se volvió hacia Sri Ramakrishna que se encontraba aún en el Nadmandir. A la tenue luz reinante, el maestro, completamente solo, se paseaba por el vestíbulo, deleitándose en el ser como el león que vive solitario, vagando por la selva. En silencioso asombro M. Observó a esa gran alma. Maestro, a M. ¿Qué te hace volver? M. Quizás la casa que usted me ha pedido que vaya pertenece a un hombre rico y no me dejarán entrar. Creo que haría mejor el no ir. Más bien podría verlo a usted aquí, Maestro. Oh, no. ¿Por qué piensas eso? Simplemente menciona mi nombre. Di que quieres verme, entonces alguien te conducirá hacia mí. M. Asintió con un gesto y luego de saludar al maestro se fue. Fin del capítulo 1, titulado Maestro y discípulo. Capítulo 2. En la compañía de devotos. 11 de marzo de 1882. A las 8 de la mañana aproximadamente, Sri Ramakrishna, tal como estaba planeado, fue a la casa de Balarambosu, en Calcuta. Era el día de Dolayatra, fiesta de Sri Krishna. Ram, Monomoan, Rakhal, discípulo muy querido del maestro, más tarde conocido como Swami Brahmananda, Nitya Gopal y otros devotos estaban con él. M., que había sido invitado por el maestro, también fue con ellos. Los devotos y el maestro cantaron y bailaron en un estado de divino fervor. Varios de ellos estaban en éxtasis. El pecho de Nitya Gopal ardía con el brote de la emoción y Rakhal estaba tendido en éxtasis en el suelo, completamente inconsciente de este mundo. El maestro puso su mano sobre el pecho de Rakhal y dijo, paz. Tranquilízate. Esta fue para Rakhal la primera experiencia de éxtasis. Vivía en Calcuta con su padre y de vez en cuando visitaba al maestro en Daxinesuar. En aquel entonces, había estudiado durante cierto tiempo en el colegio de Vidya Sagar, Esjampukur. Cuando finalizó la música, los devotos se sentaron para comer. Balarán, humildemente, como un sirviente, permanecía de pie. Nadie lo hubiera tomado por el dueño de casa. M. era aún un desconocido para los devotos, habiendo conocido solamente a Narendrao, en Daxinesuar. Pocos días después M. visitó al maestro en Daxinesuar. Era entre las 4 y 5 de la tarde. El maestro y M. se sentaron en los peldaños del templo de Shiva. Dirigiendo su mirada al templo de Radakanta, del otro lado del patio, el maestro entró en éxtasis. Desde que su sobrino Aridai había sido despedido del templo, Sri Ramakrishna había estado viviendo sin asistente. A causa de sus frecuentes estados espirituales, apenas si se cuidaba de sí mismo, la falta de un asistente era para él causa de grandes molestias. Sri Ramakrishna hablaba a Kali, la divina madre del universo. Decía, Madre, cada uno dice, sólo mi reloj es exacto. Los cristianos, los bramos, los hindúes, los musulmanes, todos dicen, sólo mi religión es verdadera. Pero, Madre, el hecho es que el reloj de ninguno es exacto. ¿Quién puede comprenderte verdaderamente? Pero si un hombre te reza con un corazón anhelante, puede alcanzarte por medio de tu gracia, por cualquier sendero. Madre, muéstrame alguna vez cómo te ruegan los cristianos en sus iglesias. Pero Madre, ¿qué dirá la gente si entro? Supón que hagan un alboroto. Supón que luego no me permitan entrar más en el templo de Kali. Bueno, entonces, muéstrame la adoración cristiana desde la puerta de la iglesia. Otro día el maestro estaba sentado en el pequeño diván, en su aposento, con su habitual semblante radiante. M. Llegó con Kali Krishna, quien ignoraba en absoluto dónde lo llevaba su amigo. Sólo se le había dicho, si quieres ver una taberna, entonces ven conmigo. Verás allí una enorme jarra de vino. M. Relató esto a Sri Ramakrishna, quien rió de ello. El maestro dijo, la felicidad de la adoración y comunión con Dios, es el verdadero vino, el vino del amor extático. La meta de la vida humana es amar a Dios. Bhakti es lo único esencial. Conocer a Dios por medio de Gnana y el razonamiento es extremadamente difícil. Luego el maestro cantó. ¿Quién existe que pueda comprender lo que es la madre Kali? Hasta los seis darsanas, sistemas filosóficos de la India, carecen del poder de revelarla ahí. El maestro repitió, la única meta de la vida es cultivar el amor a Dios, ese amor que las lecheras, los lecheros y los niños pastores de Brindavan sentían por Krishna. Cuando Krishna partió para Matura, los pastores vagaban sin rumbo, llorando amargamente a causa de tal separación. Diciendo esto el maestro cantó, con su mirada hacia arriba. Acabo de ver a un joven pastor con un ternerito en sus brazos. Allí estaba, haciendo con una mano, las ramas de un árbol joven. ¿Dónde estás, hermano Kali? Gritó. Pero apenas podía pronunciar Kali. K fue todo cuanto pudo decir. ¿Dónde estás tú, hermano? Gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando M oyó este canto, cargado de amor, sus ojos se humedecieron de lágrimas. 2 de abril de 1882. Sri Ramakrishna estaba sentado en la sala, en casa de Kesab Chandrasen, en Calcuta. Eran las 5 de la tarde. Cuando se le avisó a Kesab de su llegada, vino a la sala vestido como para salir, pues estaba por ir a visitar a un amigo enfermo. Ahora, cambió su plan. El maestro le dijo, tienes tantas cosas que atender. Además tienes que editar un diario. No tienes tiempo para ir a Dapsinesuar, así es que he venido a verte. Cuando supe de tu enfermedad prometí hacer una ofrenda de azúcar y cocos verdes a la Divina Madre por tu restablecimiento. Le dije, madre, si algo le sucede a Kesab, ¿con quién voy a hablar en Calcuta? Sri Ramakrishna habló a Pratap y a los otros devotos bramos. M estaba sentado cerca. Señalándole a él, el maestro dijo a Kesab, te ruego que le preguntes por qué no viene más a Dapsinesuar. A menudo me dice que no tiene apego a su mujer e hijos. M había estado visitando al maestro durante un mes aproximadamente. Su ausencia durante el último tiempo, de Dapsinesuar, había merecido esta observación. Sri Ramakrishna había pedido a M que le escribiera en el caso que demorara en venir. El pandit Samadhyayi estaba presente. Los devotos bramos lo presentaron a Sri Ramakrishna como un aruguito muy versado en Vedas y las otras escrituras. El maestro dijo, sí, puedo ver en su interior a través de sus ojos como uno puede ver los objetos de un aposento a través de una puerta de cristal. Trayloquia cantó. De pronto el maestro se incorporó y entró en Samadhi, repitiendo el nombre de la madre. Descendiendo un poco al plano sensorial, bailó y cantó. No bebo vino ordinario, sino el vino de la sempiterna felicidad, mientras repito el nombre de mi madre Kalí. A tal punto embriaga mi mente que la gente me toma por ebrio. Para hacer el vino mi gurú primero da melaza. Mis anhelos son el fermento para transformarlo. El conocimiento, hacedor del vino, luego lo prepara para mí. Y cuando ya está hecho, mi mente lo absorbe de la botella del mantra, tomando el nombre de la madre para hacerlo puro. Bebe de este vino, dice Ramprasad. Ramprasad es el autor del canto. Es costumbre de los poetas de cantos devocionales en la India, mencionar su nombre al final de sus cantos, y los cuatro frutos de la vida son tuyos. Los cuatro frutos de la vida son, dharma o religión, harta o bienestar, cama o deseo y moxa o liberación. El maestro miró tiernamente a Kesab, como si Kesab le perteneciera. Parecía temer que Kesab pudiera pertenecer a alguien más, es decir, que se volviera un hombre mundano. Mirándole el maestro cantó así. Tenemos miedo de hablar y sin embargo tememos quedar callados. Nuestras mentes, horrada, a medias creen que estamos por perderte. Te decimos el secreto que sabemos, el secreto por el cual nosotros mismos, y otros, con nuestra ayuda, han pasado por muchos momentos de peligro. Ahora todo depende de ti. Citando la última parte del canto, dijo a Kesab, es decir, renuncia a todo y llama a Dios. Solo él es real, todo lo demás es ilusorio. Sin la realización de Dios todo es fútil. Este es el gran secreto. El maestro se sentó nuevamente y empezó a conversar con los devotos. Durante un rato escuchó un recital de piano, gozando como un niño. Luego lo llevaron a los aposentos interiores, donde le sirvieron refrescos y las señoras lo saludaron. Al retirarse el maestro de la casa de Kesab, los devotos bramos respetuosamente lo acompañaron hasta el carruaje. Domingo, 9 de abril de 1882. Sri Ramakrishna estaba sentado con sus devotos en la sala de la casa de Prankrishna Mukheri, en Calcuta. Era entre la una y las dos de la tarde. Como el coronel Vishwanath, ministro residente del gobierno nepales en Calcuta y devoto del maestro, vivía en la vecindad, el maestro tenía intención de ir a visitarlo antes de ir a ver a qué sabe en la quinta de los lirios. Numerosos vecinos y otros amigos de Prankrishna habían sido invitados para conocer a Sri Ramakrishna. Todos estaban ansiosos por oír sus palabras. Maestro, Dios y su gloria. Este universo es su gloria. La gente ve su gloria y no piensa más nada. No busca a Dios cuya gloria es este mundo. Todos buscan gozar de mujer y oro. Pero hay demasiada miseria y dolor en ello. Este mundo es como el remolino de Vishalakshi, arroyo cercano al lugar donde nació Sri Ramakrishna. Una vez que un bote cae dentro de él, no hay esperanza de rescatarlo. Por otra parte el mundo es como un arbusto espinoso. Apenas te has librado de un montón de espinas que ya te encuentras enredado en otro. Una vez que entras en un laberinto te resulta muy difícil encontrar la salida. Viviendo en el mundo el hombre termina por quedar raído, por así decirlo, un devoto. Entonces, ¿cuál es el camino, señor? Maestro, la oración y la compañía de hombres santos. No puedes librarte de una enfermedad sin la ayuda de un médico. Pero no es suficiente estar en compañía de gente religiosa solo por un día. Debieras buscarla constantemente, porque la enfermedad se ha vuelto crónica. Además, no puedes comprender el pulso correctamente, a menos que vivas con un médico. Acompañándole constantemente, aprendes a distinguir el pulso tranquilo del pulso agitado. Devoto, ¿qué hay de bueno en la compañía santa? Maestro, produce el anhelo por Dios y el amor a Dios. Nada se alcanza en la vida espiritual sin el anhelo. Viviendo constantemente en la compañía de santos, el alma se vuelve inquieta por Dios. Este anhelo es como el estado mental de un hombre que tiene un enfermo en la familia. Su mente está en un estado de perpetua intranquilidad, pensando cómo podría curarse el enfermo. También uno debiera sentir un anhelo por Dios como el que siente un hombre que ha perdido su empleo y vaga de una oficina a otra en busca de trabajo. Si es rechazado en cierto lugar por no haber vacante, vuelve al día siguiente y pregunta, ¿hay alguna vacante hoy? Hay otra manera, rogando a Dios encarecidamente. Dios es muy nuestro. Debiéramos decirle, oh Dios, ¿cuál es tu naturaleza? Revélate tú mismo a mí. Tú tienes que mostrarte a mí, porque, ¿para qué otro fin me has creado? Unos devotos sics una vez me dijeron, Dios es lleno de compasión. Yo les dije, ¿pero por qué habríamos de llamarle compasivo? Él es nuestro creador. ¿De qué hemos de asombrarnos si es compasivo con nosotros? Los padres crían a sus hijos. ¿Llamas a esto un acto de bondad? Tienen que actuar de ese modo. Por lo tanto debemos forzar nuestros pedidos a Dios. Él es nuestro padre y madre. ¿Acaso no lo es? Si el hijo pide su patrimonio y deja de comer y beber para forzar su pedido, entonces sus padres le entregarán su parte, tres años antes de lo que legalmente corresponda. O cuando el niño pide a su madre algunos centavos y dice una y otra vez, mamá, dame un par de centavos, te lo pido de rodillas. Entonces la madre viendo su ansiedad e incapaz de soportarla más, le da las monedas. Se alcanza a un otro beneficio por la compañía de hombres santos. Nos ayuda a cultivar el discernimiento entre lo real y lo irreal. Solo Dios es lo real, es decir, la eterna substancia y el mundo es irreal, es decir, transitorio. Tan pronto como el hombre encuentra su mente vagando en lo irreal, debería aplicar el discernimiento. En cuanto el elefante estira su trompa para comer un plátano del jardín vecino, recibe un golpe de focino del conductor. Un vecino, ¿por qué el hombre tiene tendencias pecaminosas? Maestro, en la creación de Dios hay toda clase de cosas. Él ha creado hombres malos como también hombres buenos. Es él quien nos da buenas tendencias y es él también quien nos da malas tendencias. Vecino, en ese caso, no somos responsables por nuestras malas acciones, no es así. Maestro, el pecado engendra su propio resultado. Esta es la ley de Dios. ¿Acaso no te quemarás la lengua si comes ají picante? En su juventud, Matur llevó una vida bastante liviana, Matur es el yerno de la Rani Rashmani, la fundadora del templo de Kali en Daksineswar, gran devoto de Sri Ramakrishna, y a quien proveía de todo lo necesario para vivir en el templo jardín. En consecuencia antes de su muerte sufrió de varias enfermedades. Uno puede no darse cuenta de esto en la juventud. He visto en el fogón de la cocina del templo de Kali, cómo se queman los leños. Al principio la leña húmeda quema bastante bien. No parecería contener mucha humedad. Pero cuando la leña está suficientemente quemada, toda la humedad se junta en un extremo. Finalmente el agua sorrea del combustible y apaga el fuego. Por eso, uno debiera cuidarse de la ira, las pasiones y la codicia. Toma por ejemplo el caso de Anuman. En un rapto de ira quemó a Ceylan. Luego recordó que Sita estaba viviendo en el huerto de Ahsoka. Entonces empezó a temblar por miedo de que el fuego le hiciera daño. Vecino, ¿por qué Dios ha creado gente perversa? Maestro, esa es su voluntad, su juego. En suma ya existe tanto avidia como virilidad, ignorancia y saber. La oscuridad también es necesaria. Revela tanto más la gloria de la luz. No hay duda que la ira, la lujuria y la codicia son malas. ¿Por qué entonces las ha creado Dios? Para crear santos. Un hombre se vuelve santo conquistando los sentidos. ¿Acaso existe algo imposible para un hombre que ha dominado sus pasiones? Hasta puede realizar a Dios por medio de su gracia. Además, mira cómo se perpetúa por medio de la lujuria todo su juego de creación. También la gente perversa es necesaria. Una vez los arrendatarios de una finca se rebelaron. El propietario tuvo que mandar a Golak Choudhury que era un bandido. Era un administrador tan áspero y duro que los arrendatarios temblaban de sólo oír su nombre. Hay necesidad de todo. Una vez Sita dijo a su esposo. Rama, sería grandioso si cada casa en Ayodia fuera una mansión. Encuentro muchas casas viejas y arruinadas pero mi querida, dijo Rama, si todas las casas fueran hermosas, ¿qué harían los albañiles? Risas. Dios ha creado toda clase de cosas. Ha creado árboles buenos, plantas venenosas y también malezas. Entre los animales los hay buenos, malos y toda clase de criaturas tigres, leones, serpientes, etc. Vecino. Señor, ¿es posible realizar a Dios aún llevando vida de familia? Maestro. Ciertamente. Pero como acabo de decir, uno debe vivir en compañía santa y rogar incesantemente. Uno debiera llorar por Dios. Cuando las impurezas de la mente han así desaparecido, uno realiza a Dios. La mente es como una aguja cubierta de lodo y Dios es como un imán. La aguja no puede unirse con el imán a menos que esté libre de lodo. Las lágrimas lavan el barro, que no es nada más que la lujuria, la ira, la codicia y otras malas tendencias, tanto como la inclinación a los voces mundanos. Tan pronto como el barro ha desaparecido el imán atrae la aguja, es decir, el hombre realiza a Dios. Sólo los puros de corazón ven a Dios. Un enfermo con fiebre tiene exceso de elementos acuosos en su sistema. ¿Qué bien puede hacerle la quinina, a menos que se le quiten aquellos? ¿Por qué no habría uno de realizar a Dios mientras vive en el mundo? Pero, como ya dije, uno debe vivir en compañía santa, orar a Dios, llorar por su gracia y de vez en cuando oír a la soledad. A menos que al principio las plantas de un sendero sean protegidas mediante un cerco, las mismas serán destruidas por el ganado vecino. Entonces, los hogareños también tendrán la visión de Dios, ¿no es cierto? Maestro, todos, seguramente, van a ser liberados. Pero hay que seguir las instrucciones del gurú. Si se sigue un camino desviado, se sufrirá al tratar de desandar los pasos. Lleva largo tiempo alcanzar la liberación. El hombre puede no alcanzarla en esta vida. Tal vez realice a Dios sólo después de muchos nacimientos. Sabios como Yanaka cumplieron sus deberes para con el mundo. Los cumplieron llevando a Dios en sus mentes, como una bailarina baila llevando cántaros o bandejas sobre su cabeza. ¿Habéis visto cómo las mujeres del noroeste de la India caminan, hablando y riendo, mientras llevan sobre sus cabezas cántaros llenos de agua? Vecino, hoy se refirió usted a las instrucciones del gurú. ¿Cómo hemos de hallarle? Maestro, no todos ni cualquiera puede ser un gurú. Una gran vida flota en el agua y hasta puede llevar animales. Pero un trozo de madera inservible se hunde si un hombre se sienta en él y éste se ahogará. Por lo tanto en cada época Dios mismo se encarna como gurú para enseñar a la humanidad. Sólo Satchidananda es el gurú. ¿Qué es conocimiento? ¿Y cuál es la naturaleza de este ego? Sólo Dios es el actor y nadie más eso es conocimiento. Yo no soy el actor, soy un mero instrumento en sus manos. Por lo tanto digo, oh madre, tú eres el maquinista y yo soy la máquina. Tú eres la moradora y yo soy la morada. Tú eres el auriga y yo soy el carruaje. Me muevo como tú me mueves. Hago lo que tú me haces hacer. Hablo lo que tú me haces decir. No yo, no yo, sino tú, sino tú. De la casa de Prankrishna el maestro se dirigió a la del coronel Vishwanath y de allí a la quinta de los lirios. Fin del capítulo 2, titulado, En la compañía de devotos. Capítulo 3. Visita a Vidya Sagar. 5 de agosto de 1882. Panditishwarchandra Vidya Sagar nació en una aldea de Beershingo, no lejos de Kamarpukur, lugar natal de Sri Ramakrishna. Era conocido como un gran erudito, educador, escritor y filantropo. Uno de los creadores del bengalí moderno, era además muy versado en gramática y poesía sánscritas. Su generosidad hizo que su nombre fuera familiar entre sus compatriotas. Repartía la mayor parte de sus ingresos entre las viudas, los huérfanos, estudiantes indigentes y otras gentes necesitadas. Su compasión no se limitaba a los seres humanos. Por muchos años dejó de beber leche para no privar de ella a los terneros y no subía a un carruaje por miedo de causar molestia a los caballos. Era hombre de espíritu indomable, condición que puso de relieve cuando, a raíz de un desacuerdo con sus autoridades, renunció a su lucrativa posición como director del Colegio Superior de Sánscrito en Calcuta. Su cariño por su madre era particularmente profundo. Un día, en ausencia de la balsa, cruzó a nado un río enfurecido, a riesgo de su vida, para cumplir con el deseo de su madre, de que estuviera presente en el casamiento de su hermano. Su vida entera fue de una absoluta simplicidad. El título de Viviashagar, que significa Océano de Sabiduría, le fue otorgado el reconocimiento de su vasta erudición. Hacía tiempo que Sri Ramakrishna quería visitar a Iswar Chandra a Viviashagar. Cuando se enteró por M de que éste era maestro en la escuela de Viviashagar, el maestro le preguntó, ¿puedes llevarme a ver a Viviashagar? Me gustaría muchísimo verle. M comunicó a Iswar Chandra el deseo de Sri Ramakrishna lo que el accedió alegremente, sugiriéndole a M que trajera al maestro algún sábado por la tarde, después de las cuatro. Solamente preguntó a M qué clase de Paramahamsa era el maestro, diciendo, ¿usa hábito color ocre? M contestó, no, señor. Es una persona poco común. Usa ropas bordeadas de rojo y sandalias lustradas. Vive en un aposento en el jardín del templo de la Rani Rasmani. En su cuarto hay un diván con un colchón y mosquitero. No tiene signos exteriores de santidad. Pero no sabe de nada, sino de Dios. Día y noche, sólo piensa en Dios. En la tarde del 5 de agosto, el maestro partió de Daxinesuar en coche, acompañado por Babanak, M, y Azra. Viviashagar vivía en Badurbaban, en el centro de Calcuta, a unas seis millas de Daxinesuar. Durante el trayecto Sri Ramakrishna conversó con sus acompañantes, pero al acercarse a la casa de Viviashagar, su estado de ánimo cambió súbitamente. Quedó embriagado de divino éxtasis. No habiendo notado esto, M señaló la casa con jardín donde Raya Ramón Roy había vivido. El maestro, molesto, dijo, no me importan esas cosas ahora estaba entrando en estado extático. El carruaje se detuvo frente a la casa de Viviashagar. El maestro bajó asistido por M que lo guió por el camino a seguir. Muchas plantas en flor adornaban el patio. Mientras caminaba hacia la casa el maestro dijo a M, como un niño, señalando su camisa, mi camisa está desprendida. ¿Ofenderá esto a Viviashagar? Oh, no. Dijo M, no se inquiete usted por ello. Nada en usted puede ser ofensivo. No necesita botonar su camisa. El maestro aceptó la aseveración simplemente, como un niño. Viviashagar tenía unos sesenta y dos años, dieciséis o diecisiete años más que el maestro. Vivía en una casa de dos plantas, construida al estilo inglés, con césped alrededor y cercada por una alta pared. Luego de subir al piso superior, Sri Ramakrishna y sus devotos entraron en un aposento en el que se encontraba a Viviashagar sentado, frente a ellos, con una mesa delante suyo. A la derecha de la mesa había un banco. Y a los otros dos lados, algunos amigos del dueño de casa ocupaban sillas. Viviashagar se incorporó para recibir al maestro. Sri Ramakrishna estaba de pie frente al banco, con una mano apoyada sobre la mesa. Miraba a Viviashagar como si se hubieran conocido antes y sonrió como en éxtasis, permaneciendo en ese estado durante unos minutos. De tanto en tanto, con el fin de obligar a la mente a descender a la consciencia normal, decía, tomaré un poco de agua. Mientras tanto, los miembros jóvenes de la familia y unos pocos amigos de Viviashagar se habían reunido a su alrededor. Sri Ramakrishna, todavía en éxtasis, se sentó en el banco. Entre los presentes se encontraba un joven de dieciséis a dieciocho años que había venido a visitar a Viviashagar en busca de ayuda financiera para su educación. El maestro se sentó a corta distancia de él, diciendo en sí mismado, Madre, este muchacho está muy apegado al mundo. Pertenece a tu reino de ignorancia. Viviashagar pidió a uno de los presentes que trajera agua y preguntó a M si agradaría al maestro comer también algunos dulces. Como M no objetara, Viviashagar mismo se dirigió solicito a los aposentos interiores y volvió con los dulces, los que fueron colocados ante el maestro. Babanath y Azra también se sirvieron. Cuando le ofrecieron a M, Viviashagar dijo, oh, él es como de la familia. No tenemos que preocuparnos por él refiriéndose a un joven devoto. El maestro dijo a Viviashagar, es un buen muchacho y sano hasta la médula. Es como el río Falgu. La superficie está cubierta con arena, pero si caváis un poco encontraréis que el agua corre por debajo. Después de comer algunos dulces, el maestro, con una sonrisa, comenzó a hablar con Viviashagar. Entre tanto el aposento se había llenado de gente, algunos de pie y otros sentados. Maestro, ah. Hoy, al fin, he venido al océano. Hasta ahora solo había visto canales, pantanos o a lo sumo un río. Pero hoy estoy cara a cara con el Shagar, el océano, todos ríen. Viviashagar, sonriendo. Le ruego, entonces, que lleve un poco de agua salada a casa, risas. Maestro, oh no. ¿Por qué agua salada? Usted no es el océano de la ignorancia. Usted es el océano de Vidya, conocimiento. Usted es el océano de leche condensada, todos ríen. Vidya Shagar. Bueno, usted puede expresarse así. El pandit quedó en silencio. Sri Ramakrishna dijo, Sus ocupaciones son inspiradas por Sattva, y si bien son rayásicas, originadas en rayas, actividad, están bajo la influencia de Sattva. La compasión brota de Sattva. A pesar de que el trabajo por el bien de los otros pertenece a rayas, este rayas tiene Sattva por base y no es dañino. Shuka y otros sabios, abrigaban en sus mentes sentimientos de compasión para dar a la gente instrucción religiosa y hablarles de Dios. Usted está distribuyendo alimento y saber. Eso también es bueno. Estas actividades, cumplidas con espíritu inegoísta, conducen a Dios. Pero la mayoría de la gente trabaja para adquirir fama o méritos. Sus actividades no son inegoístas. Además, usted ya es un Sida, literalmente Sida significa perfecto o hervido. La palabra se aplica tanto al alma perfeccionada como a las cosas hervidas. Vidya Sattva. ¿Cómo es eso, señor? Maestro, riendo. Cuando las patatas u otras hortalizas están bien cocidas, se vuelven blandas y tiernas. ¿Y qué naturaleza tierna posee usted? ¿Qué compasivo es? Risas. Vidya Sattva, riendo. Pero al cocerse, la pasta de semillas del cala y se vuelve más dura, maestro. Pero usted no pertenece a esa clase. Algunos pandits son como frutas enfermas, que se vuelven duras y no maduran. Tales frutas carecen de la frescura de la fruta verde y del sabor de las maduras. Los buitres vuelan muy alto en el cielo, pero sus ojos están fijos en las carroñas que hay en la tierra. Los letrados tienen reputación de sabios, pero están atados a mujer y oro. Como los buitres, van en busca de carroña. Están apegados al mundo de ignorancia. Compasión, amor a Dios y renunciación son las glorias del verdadero conocimiento. Vidya Sattva escuchó estas palabras en silencio. Los demás miraban al maestro atentos a cada palabra que decía. Vidya Sattva era muy reticente en lo concerniente a dar instrucción religiosa a otros. Había estudiado filosofía hindú, una vez en mí. Le preguntó su opinión al respecto y Vidya Sattva le dijo. Creo que los filósofos no han acertado a explicar sus pensamientos. No obstante, en su vida diaria, cumplía con todos los ritos de la religión hindú y usaba el cordón sagrado de un gramín. Acerca de Dios había declarado en una oportunidad. En verdad es imposible conocerlo. ¿Cuál debería ser entonces nuestro deber? Me parece que deberíamos vivir de tal manera que, si otros siguieran nuestro ejemplo, esta misma tierra sería el cielo. Cada uno debería tratar de hacer bien al mundo. La conversación de Sri Ramakrishna versó ahora cerca del conocimiento de Brahman. Maestro, Brahman está más allá de Vidya y Abhidya conocimiento e ignorancia. Está más allá de Maya, la ilusión de la dualidad. El mundo consiste en la ilusoria dualidad de conocimiento e ignorancia. Contiene conocimiento y devoción y también apego a mujer y oro, justicia e injusticia, bien y mal. Pero Brahman está desapegado de todo esto. El bien y el mal se aplican al Jiva, el alma individual, como también la justicia e injusticia. Pero Brahman no es afectado en absoluto por ellos. Un hombre puede leer el Bhagavata, una de las escrituras sagradas de los hindúes, a la luz de una lámpara y otro, con la misma luz puede cometer una falsificación, pero la lámpara no es afectada por ello. El sol esparce su luz indistintamente sobre el perverso y sobre el virtuoso. ¿Podéis preguntar cómo explicar entonces la desgracia, el pecado y la desdicha? La respuesta es que esto es aplicable sólo al Jiva. Brahman no está afectado por ellos. Hay veneno en una serpiente, pero aunque otros puedan morir a causa del mismo, la serpiente no está afectada por su propio veneno. Lo que Brahman es no puede ser descrito. Todas las cosas en el mundo los Vedas, los Puranas, los Tantras, los seis sistemas de filosofía han sido profanadas, como alimento tocado por la lengua, porque han sido leídas o pronunciadas por la lengua. Sólo una cosa no ha sido profanada de este modo y eso es Brahman. Jamás nadie ha podido decir lo que Brahman es, Vidya Sagar, a sus amigos. Oh, lo que acabo de escuchar es extraordinario. Hoy he aprendido algo nuevo, maestro. Un hombre tenía dos hijos a quienes mandó a un preceptor para que aprendieran el conocimiento de Brahman. Después de unos años volvieron de casa del preceptor y se postraron ante su padre. Queriendo medir la profundidad de su conocimiento de Brahman, preguntó al mayor de los dos. Hijo mío dijo, has estudiado todas las escrituras. Ahora dime, ¿cuál es la naturaleza de Brahman? El muchacho comenzó a explicar a Brahman recitando varios textos de los Vedas. El padre no dijo nada. Luego hizo la misma pregunta al segundo de sus hijos. Pero el muchacho permaneció silencioso, los ojos bajos. Ninguna palabra pronunciaron sus labios. El padre, complacido, le dijo, hijo mío, tú has comprendido un poquito de Brahman. Lo que ello es no puede ser expresado con palabras. Los hombres, a menudo, creen haber llegado a comprender completamente a Brahman. Una vez una hormiga fue a una colina de azúcar. Con un grano llenó su estómago. Llevando otro grano en la boca emprendió el regreso a casa. En el camino pensó, la próxima vez llevaré a casa la colina entera. Así piensan las mentes superficiales. No saben que Brahman está más allá de las palabras y el pensamiento. Por grande que sea un hombre, ¿cuánto puede saber acerca de Brahman? Shukadeva y otros sabios como él pueden haber sido grandes hormigas, pero aún ellos sólo podían llevar, a lo sumo, ocho o diez granos de azúcar. En cuanto a lo que se ha dicho en los Vedas y los Puranas, ¿sabéis a qué se parece? Suponed que un hombre ha visto el océano y alguien le pregunta, ¿tú que lo has visto, a qué se parece el océano? El hombre abriendo desmesuradamente su boca dice, ¡qué espectáculo! ¡qué olas enormes y qué ruido ensordecedor! Similar a esto es la descripción de Brahman en los libros sagrados. Se dice en los Vedas que la naturaleza de Brahman es de felicidad de Yosachidananda. Shuka y otros sabios llegaron a la orilla de este océano de Brahman y vieron y tocaron sus aguas. Según una escuela de religión, jamás se sumergieron en él. Aquellos que lo hacen no pueden volver al mundo. En Samadhi uno alcanza el conocimiento de Brahman uno realiza a Brahman. En ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece. No tiene poder para describir la naturaleza de Brahman. Una vez una muñeca de sal quiso medir la profundidad del océano, todos ríen. Quería contar a otros cuán profundas eran sus aguas. Pero no pudo hacerlo, pues tan pronto como penetró en el agua se diluyó en ella. Luego, ¿quién quedaba para informar acerca de la profundidad del océano? Un devoto. Supongamos que un hombre ha obtenido el conocimiento de Brahman en Samadhi. ¿No habla más? Maestro, Shankaracharya, uno de los más grandes filósofos de la India, retuvo el ego del conocimiento para enseñar a otros. Después de la visión de Brahman el hombre se vuelve silencioso. Razona sobre ello mientras no lo ha realizado. Si calientas mantequilla colocada en una cazuela sobre el fuego, hasta tanto el agua que contiene no se haya evaporado, producirá ruido. Pero una vez que el agua se ha evaporado por completo, la mantequilla clarificada no hará ruido. A su vez si pones un pastel sin cocinar en esta mantequilla, chirriará de nuevo, pero cocinado el pastel, el ruido cesará. De la misma manera, el hombre establecido en Samadhi, desciende al plano relativo de la conciencia, para enseñar a otros y entonces habla de Dios. La abeja zumba hasta tanto no se posa en una flor. Pero queda silenciosa cuando comienza a elevar la miel. No obstante, algunas veces, embriagada de néctar, zumba nuevamente. Un cántaro vacío, si se le sumerge en el agua, gorgotea. Y cuando está lleno, se calla. Todos ríen. Ahora bien, si se vierte el agua del cántaro lleno en otro cántaro, entonces nuevamente oiremos el mismo sonido. Risas. Los antiguos risis alcanzaron el conocimiento de Brahman. Uno no puede obtenerlo mientras que del menor rastro de mundanalidad. Cuán rigurosamente trabajaron los risis. Por la mañana temprano salían de su ermita y pasaban todo el día en la soledad, meditando sobre Brahman. Por la noche regresaban a la ermita y comían algo de fruta o raíces. Mantenían sus mentes alejadas de los objetos de los sentidos, vista, oído, tacto y de otras cosas de naturaleza mundana. Sólo así lograron realizar a Brahman como su propia consciencia interior. Pero en el Kali-Yuga, la era actual, una de las cuatro que conoce la mitología hindú, como el hombre depende totalmente del alimento para vivir, no puede desprenderse por completo de la idea de que él es el cuerpo. En este estado mental, no es apropiado que diga, yo soy él. Cuando un hombre realiza toda clase de trabajos mundanos, no debiera decir, yo soy Brahman. Aquellos que no pueden abandonar su apego por las cosas mundanas y que no encuentran la manera de zafarse del sentimiento del yo debieran más bien cultivar la idea de yo soy servidor de Dios. Yo soy su devoto. Uno también puede realizar a Dios siguiendo el sendero de devoción. El Gñani, quien practica el discernimiento como sendero espiritual, abandona su identificación con las cosas mundanas, discerniendo, esto no, esto no sólo entonces puede realizar a Brahman. Es como llegar al tejado de una casa luego de ir dejando detrás los escalones, uno por uno. Pero el Gñani, quien ha alcanzado un conocimiento especial de lo absoluto, que conoce más íntimamente a Brahman, realiza algo más. Realiza que los peldaños están hechos de los mismos materiales que el tejado, ladrillos, cal y polvo de ladrillo. Aquello que es realizado intuitivamente como Brahman, por el proceso eliminatorio de esto no, esto no, es reconocido entonces como habiendo llegado a ser el mismo universo y todos sus seres vivientes. El Gñani ve que la realidad, que es Nirguna, sin atributos, es también Saguna, con atributos. Un hombre no puede permanecer por largo tiempo en un tejado. Baja nuevamente. Aquellos que realizan a Brahman en Samadhi, también descienden y encuentran que es Brahman que se ha convertido en el universo y sus seres vivientes. La escala musical se compone de las notas A, Re, Ga, Ma, A, Daini, pero no es posible mantener por largo tiempo la voz en la nota Ni. El Ego no se desvanece completamente. El hombre al bajar de Samadhi, percibe que es Brahman que se ha vuelto el Ego, el universo y todos los seres vivientes. Esto es conocido como Vignana. El sendero del conocimiento conduce a la verdad, como también el sendero que combina el conocimiento y el amor. El sendero del amor también conduce a esta meta y es tan verdadero como el del conocimiento. En última instancia, todos los senderos llevan a la misma verdad, pero hasta tanto Dios conserve en nosotros el sentimiento del Ego, el sendero más fácil es el del amor. El Vignani ve que Brahman es inmóvil e inactivo como el monte Sumeru. Este universo se compone de los tres Gunas Sattva, Rayas y Tamas. Están en Brahman, pero Brahman no es afectado por ellos. Más adelante el Vignani ve que lo que es Brahman, es el Bhagavan, el Dios personal. Él, que está más allá de los tres Gunas, es el Bhagavan, con sus seis poderes sobrenaturales. Los seres vivientes, el universo, la mente, el intelecto, el amor, la renunciación, el conocimiento, todos son manifestaciones de su poder. Riendo. Si un aristócrata no tiene casa ni propiedad, o se ha visto obligado a venderlas, no se le llama más aristócrata. Todos ríen. Dios está dotado con los seis poderes sobrenaturales. Si él no los tuviera, ¿quién habría de obedecerle? Todos ríen. Observen qué pintoresco es este universo. ¿Cuántas cosas hay? El sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué variedad de seres humanos? Grandes y pequeños, buenos y malos, fuertes y débiles, algunos provistos de más poder y otros de menos. Vidya Sagar. ¿Ha dotado Dios a algunos con más poder y a otros con menos? Maestro. Como el espíritu que todo lo penetra, él existe en todos los seres, aún en la hormiga. Pero la manifestación de su poder difiere en los diferentes seres. De otra manera, ¿cómo puede una sola persona poner en fuga a diez, mientras otra no es capaz de enfrentar tan siquiera a una sola? ¿Y por qué toda la gente le respeta a usted? ¿Acaso le ha crecido un par de cuernos? Risas. Usted posee más compasión y conocimiento, por lo tanto la gente lo honra y le ofrece sus respetos. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Vidya Sagar sonrió. El maestro continuó, no hay nada en la simple erudición. El propósito del estudio es el de encontrar los medios para conocer a Dios y realizarlo. Un santo tenía un libro, cuando le preguntaron que contenía lo abrió y mostró que en todas sus páginas estaban escritas las palabras Om Rama, y nada más. ¿Cuál es el significado del Jita? Lo que se encuentra al repetir la palabra diez veces. Entonces se convierte en Tají, que significa una persona que ha renunciado a todo por Dios. La enseñanza del Jita es, oh hombre, renuncia a todo y busca solo a Dios un hombre, sea monje o careño debe arrojar de su mente toda clase de apego. Chaitanya Deva emprendió una peregrinación al sur de la India. Un día encontró un hombre leyendo el Jita. Otro hombre, sentado a cierta distancia, escuchaba y lloraba. Sus ojos estaban anegados en lágrimas. Chaitanya Deva le preguntó, ¿comprendes todo esto? Y el hombre respondió, no, reverendo señor, no comprendo una sola palabra entonces, ¿por qué lloras? Preguntó Chaitanya. El devoto dijo, veo el carro de Arjuna frente a mí y al señor Krishna y Arjuna sentados, conversando. Veo esto y lloro, ¿por qué un Vignani conserva una actitud de amor hacia Dios? La respuesta es que la consciencia del yo persiste. Desaparece en el estado de Samadhi, sin duda alguna, pero vuelve. En el caso de personas comunes el yo jamás desaparece. Podé instalar el árbol a su ata, pero al día siguiente tendrá nuevos brotes. Todos ríen. Aún después de alcanzar el conocimiento esta consciencia del yo surge, nadie sabe de dónde. Sueñas con un tigre, luego despiertas, pero tu corazón sigue palpitante. Todos nuestros sufrimientos son debidos a este yo. La vaca Mujemba. ¿Qué significa yo? Es por eso que sufre tanto. Es un cida al arado y se la obliga a hacer el trabajo bajo la lluvia y el sol. Luego será sacrificada por el carnicero. De su cuero se hacen zapatos y también tambores para ser redoblado sin merced. Risas. Ni aún entonces escapa al sufrimiento, hasta que finalmente de sus entrañas hacen cuerdas para cardar el algodón. Entonces, ya no dice Amba, Amba. Yo yo, sino tú, tú. Tú. Tú, tú. Solo entonces concluyen sus tribulaciones. Oh señor, yo soy tu servidor, tú eres el amo. Yo soy el niño, tú eres la madre. Una vez Rama preguntó a Anuman, ¿cómo me consideras? Y Anuman contestó. Oh Rama, mientras tengo la sensación del yo veo que tú eres el todo y yo soy una parte, tú eres el amo y yo soy tu servidor. Pero cuando, oh Rama, tengo el conocimiento de la verdad, entonces realizo que tú eres yo y yo soy tú. La relación de amo y servidor es la más apropiada. Ya que este yo debe permanecer, dejemos que este bribón sea el servidor de Dios. Yo y mío constituyen la ignorancia. Mi casa, mis riquezas, mi sabiduría, mis posesiones lo que nos impulsa a expresarnos de ese modo proviene de la ignorancia. Por el contrario, la actitud nacida del conocimiento es, oh Dios, tú eres el amo y todas estas cosas te pertenecen. Casa, familia, hijos, servidores, amigos, son tuyos. Hay que recordar constantemente la muerte. Nada sobrevivirá a la muerte. Nacemos en este mundo para cumplir ciertos deberes a semejanza de la gente del campo que viene a Calcuta por negocios. Si un visitante llega al jardín de un hombre rico el intendente le dice, este es nuestro jardín, este es nuestro lago, etc. Pero si es despedido por alguna mala acción, no se le permitirá llevar consigo ni siquiera su baúl de madera de mango. Lo hace retirar secretamente por el portero. Risas. Dios ríe en dos ocasiones, cuando el médico dice a la madre del paciente, no tema, madre, sin falta curaré a su hijo. Dios ríe diciéndose a sí mismo, voy a quitarle la vida y este hombre dice que lo salvará. El médico cree que él es el amo olvidando que Dios es el amo. Dios ríe también cuando dos hermanos dividen sus tierras con una cuerda, diciendo, este lado es mío y ese lado es tuyo. El señor ríe y se dice, el universo entero me pertenece pero ellos dicen que esta o aquella porción les pertenece. ¿Es posible conocer a Dios por medio del razonamiento? Sed su servidor, entregaos a él y luego rezadle. Avidya Saugar, sonriendo. Y bien, ¿cuál es su actitud? Vidya Saugar, con una sonrisa. Algún día se lo confiaré, todos ríen. Maestro, riendo. Dios no puede ser realizado por simple razonamiento. Embriagado con divino amor, el maestro cantó. ¿Quién es el que pueda comprender lo que la madre Kali es? Para revelarla, hasta las seis darsanas son impotentes. Las escrituras dicen, es ella, que es el yo interno, del yogui, quien en el ser descubre toda su dicha. Ella, que por su propia y dulce voluntad, habita en todo cuanto vive. El macrocosmo y el microcosmo descansan en la matriz de la madre. ¿Veis ahora, cuán basta es? En el muladhara, el primero y más bajo de los centros en el nervio vertebral que es considerado como conducto de la energía espiritual ascendente. El yogui medita en ella, y en el saas rara, loto de mil pétalos. El más elevado de los centros, sito en el cerebro. ¿Quién sino Shiva la ha contemplado como en realidad es? En la soledad del loto, ella juega con su consorte el cisne, Shiva, el absoluto. Cuando el hombre aspira a comprenderla, Ramprasad debe sonreír. Pensar en conocerla, dice él, es tan risible, como imaginar que uno puede cruzar a nado el ilimitado mar. Y aunque mi mente ha comprendido, ¡ay! Mi corazón no. No siendo más que un enano, aún lucharía por hacer de la luna una cautiva. Continuando el maestro dijo, ¿Habéis notado? El macrocosmo y el microcosmo descansan en la matriz de la madre. ¿Veis ahora cuán basta es? Y aún agrega el poeta, para revelarla, hasta los seis darsanas son impotentes. Ella no puede ser realizada por simple erudición. Uno debe tener fe y amor. Os voy a decir cuán poderosa es la fe. Un hombre estaba por cruzar el mar desde Ceylan a la India. Vivisana le dijo, ata esto a un extremo de tus vestiduras y cruzarás el mar sin peligro. Podrás caminar sobre las aguas. Pero no debes examinarlo bajo ningún concepto, pues de hacerlo te hundirás. El hombre cruzaba sin dificultad las aguas del mar. Tal es la fuerza de la fe cuando encontrándose a mitad de camino, pensó. ¿Qué será esta cosa maravillosa que Vivisana me ha dado, que hasta puedo caminar sobre las aguas? Y desatando el nudo sólo encontró una hoja con el nombre de Rama escrito en ella. Oh, sólo esto. Pensó e instantáneamente se hundió. Según un dicho popular Anuman de un salto cruzó el mar por su fe en el nombre de Rama, pero Rama mismo tuvo que construir un puente. Si un hombre tiene fe en Dios no tiene por qué temer, aunque haya cometido pecado más aún, el más vil de los pecados. Entonces Sri Rama Krishna cantó un canto glorificando el poder de la fe. Si sólo puedo morir repitiendo el nombre de Durga, ¿cómo puedes tú entonces, oh bendita, retener mi liberación, por miserable que sea yo? El maestro continuó. Fe y devoción. Uno realiza a Dios fácilmente por medio de la devoción. A él se le atrapa con el éxtasis de amor. Con estas palabras el maestro cantó una vez más. ¿Cómo tratas, oh mente mía, de conocer la naturaleza de Dios? Andas a tientas como loco encerrado en cuarto oscuro. A él se le atrapa con el amor extático. ¿Cómo pretender desentrañarlo sin él? Sólo por la afirmación, nunca negando, podrás conocerle. Ni por los Vedas, ni por los Tantras, ni los seis Darsanas. Él se deleita solamente con el elixir de amor, oh mente mía. Mor en la más recóndita profundidad del cuerpo, en eterna dicha. Y, por ese amor, los poderosos Yogis meditan durante siglos. Cuando el amor despierta, el Señor, como un imán, atrae al alma. Es a él, dice Ramprasad, a quien trato como madre. Pero, ¿divulgaré el secreto en la plaza pública? Lo que ese ser es oh mente mía, trata de adivinarlo por mis insinuaciones. Mientras cantaba, el maestro entró en Samadhi. Estaba sentado en el banco, mirando hacia el oeste, las palmas de las manos juntas, el cuerpo erecto e inmóvil. Todos lo observaban ansiosos. Vidya Sagar también, en silencio, no podía apartar sus ojos del maestro. Después de cierto tiempo, Sri Ramakrishna dio signos de volver a la consciencia normal y suspirando hondamente, con una sonrisa dijo. Los medios para realizar a Dios son el éxtasis de amor y devoción, es decir, uno debe amar a Dios. Aquel que es Brahman es invocado como la madre. Es a él a quien yo trato como madre, dice Ramprasad, pero, ¿divulgaré el secreto en la plaza pública? Lo que ese ser es, oh mente mía, trata de adivinarlo por mis insinuaciones. Ramprasad pide a la mente que sólo adivine la naturaleza de Dios. Desea que ella comprenda que lo que es llamado Brahman en los Vedas, él lo llama madre. Aquel que es sin atributos, es también con atributos. Aquel que es Brahman es también Shakti. Cuando lo concebimos como inactivo, es llamado Brahman, y cuando pensamos en él como creador, preservador y destructor, es llamado la energía primordial, Kali. Brahman y Shakti son idénticos, como el fuego y su poder de quemar. Cuando hablamos del fuego, automáticamente nos estamos refiriendo a su poder de quemar. A su vez, el poder de quemar implica el concepto del fuego. Si aceptas a uno debes aceptar al otro. No es sino Brahman quien es invocado como madre, porque una madre es siempre objeto de gran amor. Uno puede realizar a Dios a través del mero amor. Fervor, devoción, amor y fe estos son los medios. Escuchad esta canción. Como sea la meditación de un hombre, así será su intensidad de amor. Según sea su intensidad de amor, así será su ganancia. Y la fe es la raíz de todo. Si en el lago de néctar de los pies de la madre Kali mi mente permanece inmersa, de poca necesidad serán el culto, las oblaciones o el sacrificio. Lo que se necesita es absorción en Dios amándole intensamente. El lago de néctar es el lago de la inmortalidad. Quien se sumerge en él, no muere. Se vuelve inmortal. Algunos creen que el mucho pensar en Dios trastorna la mente, pero eso no es verdad. Dios es el lago de néctar, el océano de inmortalidad. En los Vedas él es llamado el inmortal. Sumergiéndose en ello uno no muere, sino que verdaderamente trasciende la muerte. De poca necesidad serán el culto, las oblaciones o el sacrificio. Si un hombre llega a amar a Dios, no necesita preocuparse por la adoración ritual. Necesitamos un abanico solo mientras no hay brisa, pero tan pronto como comienza a soplar la brisa del sur, lo dejamos a un lado. A vidillas a hogar, las actividades en las que usted está ocupado, son buenas. Será realmente bueno si puede usted realizarlas con espíritu abnegado, renunciando al egotismo y abandonando la idea de que usted es el actor. Por medio de esta actitud uno desarrolla el amor y devoción a Dios y finalmente lo realiza. Cuanto más llegue usted a amar a Dios, menos inclinado se sentirá a realizar obras. Cuando la nuera está esperando un niño, la suegra alivia sus tareas y a medida que avanza el tiempo le da menos trabajo que hacer, hasta que al aproximarse el momento del alumbramiento no le permite hacer ningún trabajo, por temor que pueda dañar al niño o causar dificultades en el momento del parto. Por sus actividades filantrópicas usted se está haciendo bien a usted mismo. Si puede efectuarlas desinteresadamente, su mente se volverá pura y desarrollará amor a Dios. Tan pronto como obtenga ese amor, usted lo realizará. El hombre no puede ayudar al mundo realmente. Solo Dios lo hace, aquel que ha creado el sol y la luna, que ha colmado de amor el corazón de los padres, de compasión a las almas nobles y de divino amor a los santos y devotos. El hombre que trabaja para otros, sin ningún motivo egoísta, en verdad se hace bien a sí mismo. Hay oro enterrado en su corazón, pero usted aún no lo ha advertido. Está cubierto con una delgada capa de arcilla. Tan pronto como usted lo descubra, todas estas actividades suyas disminuirán. Ocurrido el alumbramiento, la nuera solo se ocupa de su pequeño. Todo lo que hace es solamente para él. Su suegra no le permite hacer ningún trabajo casero. Adelante. Una vez un leñador se internó en la selva para cortar leña. Un brahmachari le dijo, adelante. El hombre obedeció el mandato y descubrió árboles de sándalo. Después de unos días, reflexionó. El santo me dijo, adelante. No me ordenó que me detuviera aquí de manera que siguió adelante y encontró una mina de plata. Después de unos días llegó todavía más lejos y descubrió una mina de oro y luego minas de diamantes y piedras preciosas. Así, llegó a ser tremendamente rico. Por medio del trabajo abnegado, crece el amor a Dios en el corazón. Luego, por su gracia, uno lo realiza en el transcurso del tiempo. Dios puede ser visto. Uno puede hablar con él, como yo os estoy hablando. En silenciosa admiración escuchaban todos las palabras del maestro. Sentían como si la misma diosa de la sabiduría, sentada en la lengua de Sri Ramakrishna, dirigiera estas palabras, no sólo a Vidya Sagar, sino a la humanidad entera, para su propio bien. Eran cerca de las nueve de la noche cuando el maestro se dispuso a partir. Maestro, a Vidya Sagar, con una sonrisa. Las palabras que he pronunciado, en realidad, son superfluas. Usted sabe todo esto. Simplemente no es consciente de ello. Incontables son las joyas en los cofres de Varuna, pero ni él mismo lo sabe. Vidya Sagar, con una sonrisa. Usted puede decir como quiera, maestro, sonriendo. Oh, sí. Hay mucha gente rica que honora los nombres de todos sus sirvientes y hasta desconoce muchas de las cosas preciosas que hay en su propia casa. Todos ríen. Todos se mostraban encantados con la conversación del maestro. Dirigiéndose a Vidya Sagar le dijo sonriendo, le ruego que visite alguna vez el jardín del templo. Me refiero al jardín de Rashmani. Es un lugar encantador, Vidya Sagar. Oh, sí que heré. Usted ha sido tan bondadoso de venir a verme y no he de devolverle su visita. Maestro, visitarme a mí. ¿Cómo puede usted pensar en eso? Vidya Sagar. ¿Por qué dice usted eso, señor? ¿Puedo rogarle que me lo explique? Maestro, sonriendo, verá usted. Nosotros somos como pequeños botes pescadores. Todos sonríen. Podemos navegar en pequeños canales, en aguas poco profundas y también en grandes ríos. Pero usted es como un gran barco. Podría varar durante el trayecto. Todos ríen. Vidya Sagar guardó silencio. Riendo Sri Ramakrishna agregó, pero en esta estación hasta un barco puede llegar allí. Vidya Sagar, sonriendo. Sí, esta es la estación del monzón. Todos ríen. M se dijo para sí. Esta es en realidad la estación en que sopla el monzón del despertar del amor. En esos momentos uno no tiene en cuenta el prestigio ni las formalidades. Sri Ramakrishna se despidió de Vidya Sagar, quien conjuntamente con sus amigos, acompañó al maestro hasta la puerta principal, iluminándole el camino con una vela encendida en la mano. Antes de abandonar la habitación, el maestro rogó por el bienestar de la familia, al tiempo que entraba en éxtasis. Tan pronto como el maestro y los devotos llegaron al portal, vieron algo inesperado que los dejó inmóviles. Frente a ellos se encontraba un caballero de barba y tez pálida, de unos 36 años. Vestía al estilo bengalí, pero tenía envuelta su cabeza en blanco turbante a la usanza de los six. Tan pronto como vio al maestro se postró ante él, con turbante y todo. Cuando se incorporó, el maestro dijo, ¿Quién es? ¿Balarán? ¿Por qué has venido tan tarde? Balarán, he estado esperando aquí un largo rato, señor maestro. ¿Por qué no has entrado? ¿Balarán? Todos le estaban escuchando. No quise molestarle. El maestro penetró en el carruaje junto con sus acompañantes. Vidya Sagar, a M, en voz baja. ¿Debo abonar el viaje? M, oh, no se moleste, por favor. Ya ha sido pagado. Vidya Sagar y sus amigos se inclinaron ante Sri Ramakrishna y el carruaje partió parada sin esuar. Pero el pequeño grupo, con el venerable Vidya Sagar a la cabeza sosteniendo la vela encendida, permaneció junto a la puerta con la mirada fija en el maestro, hasta que el carruaje se perdió de vista. Fin del capítulo 3. Titulado, Visita a Vidya Sagar. Capítulo 4. Consejos a los hogareños. 13 de agosto de 1882. El maestro estaba conversando con Kedar y algunos otros devotos en su aposento del jardín del templo. Kedar, funcionario del gobierno, había pasado varios años en Dhaka, Bengala Oriental, donde había trabado amistad con Vidya y Goswami. Ambos pasaban gran parte de su tiempo juntos, conversando sobre Sri Ramakrishna y sus experiencias espirituales. Kedar había sido miembro del Brahmo Samaya, seguía el sendero de Bhakti y las pláticas espirituales siempre llenaban sus ojos de lágrimas. Eran las 5 de la tarde. Kedar se sentía muy feliz ese día, pues había arreglado un festival religioso para Sri Ramakrishna, para lo cual Ram había contratado a un cantor. Todo era dicha. El maestro explicó a los devotos el secreto de la comunión con Dios. Maestro, con la realización de Satchidananda aún no entra en Samadhi. Entonces todos los deberes caen. Suponed que mientras estoy hablando del cantor, éste llega. ¿Qué necesidad hay entonces de seguir hablando de él? ¿Por cuánto tiempo zumba la abeja mientras ronda? Hasta tanto no se posa en una flor. Pero no es bueno para el sadhaka, aspirante espiritual, el renunciar a sus deberes. Él debe cumplir con sus deberes, tales como el culto, yapam, repetición del santo nombre de Dios, meditación, oración y peregrinaciones. Si veis a alguien ocupado en razonar aún después que ha realizado a Dios, podéis compararlo con la abeja que también zumba un poquito mientras extrae el néctar de una flor. El maestro estaba encantado con el cantor y dijo al músico. Hay una especial manifestación del poder de Dios en el hombre que posee algún don sobresaliente, tal como habilidad para la música. Músico. Señor, ¿cuál es el camino para realizar a Dios? Maestro, vati es lo esencial. Con seguridad Dios existe en todos los seres. ¿Quién es entonces un devoto? Aquel cuya mente mora en Dios. Pero esto no es posible mientras se tiene egoísmo y vanidad. El agua de la gracia de Dios no puede juntarse en la cima del monte del egoísmo. Se escurre hacia abajo. Yo soy solamente una máquina a quedar y los otros devotos. Dios puede ser realizado a través de todos los senderos. Todas las religiones son verdaderas. La cuestión es alcanzar el techo. Podéis llegar a él por una escalera de piedra o de madera o una escala de bambú o bien por medio de una soga. También podéis trepar por un poste de bambú. Podéis aducir que hay muchos errores y supersticiones en otras religiones. Yo respondería, supongamos que los haya. Todas las religiones tienen errores. Cada uno cree que sólo su reloj da la hora exacta. Es suficiente tener anhelo por Dios. Es suficiente amarle y sentirse atraído por él. ¿No sabéis que Dios es el guía interno? Él ve el anhelo de nuestro corazón y el ansia de nuestra alma. Suponed que un hombre tiene varios hijos. El mayor se dirige a él llamándole claramente Baba o Papa, pero los más pequeños apenas pueden llamarlo Baba. ¿Se enojará acaso el padre por ello? Él sabe que los más chiquitos también lo están llamando a él, sólo que no pueden pronunciar su nombre correctamente. Y todos los hijos son iguales para el padre. De la misma manera, los devotos llaman a Dios y nada más que a Dios, aunque con distintos nombres. Se dirigen únicamente a una persona. Dios es uno, pero sus nombres son muchos. Jueves, 24 de agosto de 1882. Sri Ramakrishna estaba hablando con Azra en la larga galería nordeste de su aposento, cuando llegó M, quien saludó al maestro con reverencia. Maestro, me gustaría visitar ahí su Archandra Vidya Sagar unas cuantas veces más. El pintor primero traza los contornos a grandes rasgos y luego serenamente va completando el cuadro en sus detalles y colores. El modelador primero hace la imagen en arcilla, luego le coloca el hueso, le da una mano de cal y en último término la pinta. Todos estos pasos deben ser realizados en forma sucesiva. Vidya Sagar está completamente preparado, pero su sustancia interna está cubierta con una fina capa. Ahora está ocupado en hacer grandes obras, pero ignora lo que hay dentro de sí mismo. Hay oro escondido dentro de él. Dios mora dentro de nosotros. Si uno llega a saber esto, nace el deseo de abandonar toda actividad y sólo queda el anhelo de orar a Dios con toda el alma. De esta manera hablaba el maestro a M, hora parado, hora caminando a lo largo de la galería. Maestro, un poco de disciplina espiritual es necesario para saber qué hay dentro nuestro. M, es necesario practicar disciplinas durante toda la vida. Maestro, no. Pero al principio uno debe estar alerta y ocuparse. Después de esto no es preciso trabajar fuerte. El timonel, de pie, empuña firmemente el timón, mientras su barca navega sobre olas, tormentas, fuertes vientos o el recodo de los ríos, pero tan pronto como estos han quedado atrás, descansa serenamente. Tan pronto como su barca ha pasado la curva del río y siente soplar un viento favorable, el timonel se sienta cómodamente y apenas se toca el timón. Luego se prepara para desplegar la vela y fumar su narguile. De la misma manera, el aspirante goza de paz y serenidad después de haber pasado las olas y tormentas de mujer y oro. Algunos nacen con las características del yogui, pero ellos también deberían tener cuidado. El único obstáculo es mujer y oro, esto los hace desviar del sendero de yoga y los arrastra hacia la mundanalidad. Tal vez tengan algún deseo de gozar. Luego de cumplir su deseo, nuevamente dirigen sus mentes hacia Dios y así recobran su anterior estado mental apto para la práctica de yoga. ¿Has visto alguna vez la trampa a resorte para peces, llamada Satkakal? M. No, señor, no la he visto. Maestro. La usan en la parte nuestra del país. Se sujeta fuertemente al suelo uno de los extremos de una vara larga de bambú y en el otro, curvando la vara, se coloca un gancho. De esta punta pende una línea con un anzuelo, tocando el agua. Cuando el pez traga la carnada el bambú salta hacia arriba y retorna su posición vertical. Otro ejemplo. Toma los platillos de una balanza. Si se coloca un peso en uno de ellos, la aguja inferior se separa de la superior. La aguja inferior es la mente y la superior Dios. La unión de ambas es yoga. A menos que la mente se vuelva firme no puede haber yoga. Es el viento de la mundanalidad lo que siempre perturba la mente, similar a la llama de una vela. Si la llama no se mueve en absoluto, entonces se dice que uno ha alcanzado el yoga. Mujer y oro únicamente es el obstáculo para el yoga. Analizad siempre lo que veis. ¿Qué hay en el cuerpo de una mujer? Solo sangre, carne, grasa, entrañas, etc. ¿Por qué habría uno de amar ese cuerpo? A veces yo solía asumir una actitud rayásica para practicar renunciación. Tuve una vez el deseo de ponerme un traje bordado en oro, llevar un anillo y fumar en un gran narguile. Matur Babu me procuró todas estas cosas. Me puse las ropas bordadas en oro y al rato me dije a mí mismo, mente. Esto es lo que llaman ropajes bordados en oro. Luego me lo quité y lo tiré. No podía soportar ese traje ni un segundo más. Luego me dije a mí mismo, mente. Esto se llama un chal y esto un anillo y esto es fumar en narguile. Arrojé todas estas cosas para siempre y el deseo de gozar de ellas jamás volvió a surgir en mi mente. Anochecía. El maestro y en mis solos continuaban conversando de pie cerca de la puerta de la veranda sudeste. Maestro, AM. La mente del yoga está siempre fija en Dios, siempre absorta en el ser. Se puede reconocer a un hombre tal, con solo mirarle. Sus ojos bien abiertos, su mirada sin destino, como los ojos del pájaro empollando sus huevos. Su mente está fija en los huevos y en sus ojos se advierte una mirada vacía. ¿Puedes mostrarme un cuadro como el que te he descrito? M. Trataré de obtenerlo. A medida que se acercaban las primeras horas de la noche, los templos se iban iluminando. Sri Ramakrishna, sentado en su pequeño diván meditaba sobre la Divina Madre. Luego cantó los nombres de Dios. Entretanto en el aposento se quemaba incienso y se encendía una lámpara de aceite. El viento transportaba el sonido de los gongs y las carácolas proveniente de la adoración vespertina que comenzaba en el templo de Cali. La luz de la luna inundaba todo. Nuevamente el maestro habló a M. Maestro. Cumple tus deberes con espíritu inegoísta. El trabajo que realiza Bidia Saga es muy bueno. Trata siempre de cumplir tus deberes sin desear ninguna clase de resultados. M. Sí, señor. Pero me permite preguntarle si uno puede realizar a Dios al mismo tiempo que cumple con sus deberes. ¿Pueden coexistir Rama y Deseo? El otro día leí un dístico en el idioma hindi que decía, donde está Rama no puede haber deseo, donde hay deseo no puede estar Rama. Maestro. Todos, sin excepción, realizan algún trabajo. Aún el cantar el nombre y las glorias de Dios es acción, como lo es la meditación del no dualista sobre yo soy él. Respirar es también una actividad. No hay manera de renunciar totalmente a la acción, de manera que haz tu trabajo, pero entrega el resultado a Dios. M. Señor, ¿puedo esforzarme para ganar más dinero? Maestro. Es permisible hacerlo para mantener una familia piadosa. Puedes tratar de aumentar tus ingresos, pero por medio son estos. La meta de la vida no es ganar dinero, sino servir a Dios. El dinero no es nocivo si lo dedicamos al servicio de Dios. M. ¿Hasta cuándo debería un hombre sentirse obligado a cumplir con su deber hacia su esposa e hijos? Maestro. Mientras tengan necesidad de alimento y vestido. Pero la responsabilidad con respecto al hijo cesa cuando éste puede bastarse a sí mismo. Cuando los pizones han aprendido a picotear su propio alimento, la madre los pica si vienen a ella para que les dé de comer. M. ¿Hasta cuándo uno tiene que cumplir con su deber? Maestro. Cuando aparece el fruto, las flores caen. Uno no tiene que cumplir con su deber después de alcanzar a Dios y tampoco se siente inclinado a hacerlo. Si un bebedor ingiere mucho alcohol no puede retener la conciencia. Si toma sólo dos o tres vasos, puede continuar con su trabajo. A medida que avances más y más hacia Dios, Él reducirá tus actividades poco a poco. No temas. Concluye los pocos deberes que tienes entre manos y luego tendrás paz. Cuando la dueña de casa, después de terminar de cocinar y hacer otros trabajos caseros, se dispone a bañarse, por más que uno la llame a gritos, no volverá al trabajo. M. Señor. ¿Qué significa la realización de Dios? ¿Qué quiere usted decir con visión de Dios? ¿Cómo se alcanza? Maestro. Según los vaislavas los aspirantes y los videntes de Dios pueden dividirse en diferentes grupos, a saber, los pravartakas, los sadakas, los sidas y los sidas de los sidas. Aquel que acaba de poner su pie en el sendero puede ser considerado un pravartaka. El que ha practicado por algún tiempo disciplinas espirituales, tales como adoración, yapam, meditación y cantar el nombre de Dios y sus glorias puede ser llamado un sadaka. Puede considerarse como un sida aquel que por su más íntima experiencia llega a saber que Dios existe. El Vedanta explica esto mediante una analogía. El dueño de casa se halla durmiendo en un cuarto oscuro. Alguien tantea en la oscuridad tratando de encontrarle. Toca la cama y dice, no, esto no es él. Toca la ventana y dice, no, esto no es él. Toca la puerta y dice, no, esto no es él. Esto es conocido en Vedanta como el proceso de neti, neti, esto no, esto no. Finalmente sus manos tocan el cuerpo del amo y exclama, aquí está. En otras palabras él ahora es consciente de la existencia del patrón. Lo he encontrado, pero aún no le conoce íntimamente. Hay otra clase conocida como el sida de los sidas, el de suprema perfección. Es algo muy distinto cuando uno habla al dueño de casa íntimamente, cuando uno conoce a Dios muy íntimamente por medio del amor y la devoción. Sin duda el sida ha alcanzado a Dios, pero el de suprema perfección conoce a Dios muy íntimamente. Pero para realizar a Dios hay que asumir una de estas actitudes. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalia o Madur, Paz Serena. Servir con lealtad, afecto amistoso, actitud materna, amor conyugal. Shanta, la actitud serena. Los Rishis de la antigüedad tenían esta actitud hacia Dios. No deseaban ningún goce mundano. Es como la sencilla devoción de una esposa por su esposo. Ella sabe que su esposo es la personificación de la belleza y el amor, un verdadero madame, dios del amor, en la mitología hindú. Dasya, la actitud de un servidor hacia su amo. Anuman mantenía esta actitud hacia Rama. Él sentía dentro de sí la fuerza del león cuando actuaba para Rama. Una esposa también siente de esta manera. Ella sirve a su esposo con todo el corazón y el alma. También una madre observa esta actitud como Yasoda hacia Krishna. Sakya, la actitud de amistad. Un amigo le dice a otro, ven y siéntate a mi lado. Esbrirama y otros amigos solían alimentar a Krishna con frutas que ellos ya habían probado y algunas veces se le subían a sus hombros. Vatsalia, la actitud de una madre hacia su pequeño. Tal era la actitud de Yasoda hacia Krishna. La esposa, también, suele sentir un poco así. Ella nutre a su esposo como si fuera con su propia vida. La madre se siente satisfecha sólo cuando su pequeño ha comido hasta hartarse. Yasoda iba de un lado a otro con la mantequilla en su mano para alimentar a Krishna. Madhur, la actitud de una mujer hacia su amante. Radha mantenía esta actitud hacia Krishna. También la esposa suele sentir así por su esposo. Esta actitud incluye las otras cuatro. M. Cuando uno ve a Dios, lo ve con estos ojos. Maestro, Dios no puede ser visto con estos ojos físicos. En el transcurso de las disciplinas espirituales uno adquiere un cuerpo de amor, dotado de ojos de amor, oídos de amor, etc. Uno ve a Dios con estos ojos de amor. Uno escucha la voz de Dios con estos oídos de amor. Aún más, uno obtiene un órgano sexual hecho de amor. Al oír estas palabras M. Estalló en risas. El maestro, sin molestarse, continuó, con este cuerpo de amor. El alma comulga con Dios. M. Volvió a quedarse serio. Maestro, pero esto no es posible sin un intenso amor por Dios. Uno no ve más que a Dios en todas partes cuando uno le ama intensamente. Es como una persona enferma de ictericia, que todo lo ve amarillo. Entonces uno siente verdaderamente yo soy él. Un bebedor, embriagado por completo, dice, realmente yo soy Kali. Las gopis, embriagadas de amor, exclamaban, verdaderamente, yo soy Krishna. Uno que piensa en Dios, día y noche, lo ve en todas partes. Es como el hombre que después de haber mirado fijamente una llama, por algún tiempo, ve llamas por todas partes donde mire. Pero eso no es la llama verdadera. Cruzó como un relámpago por la mente de M. Esri Rama Krishna, que podía leer los pensamientos más íntimos de una persona, dijo. Nadie pierde la consciencia por pensar en él, que es todo espíritu, todo consciencia. Shivanat observó una vez que, el mucho pensar en Dios confundía el cerebro. Al punto le dije, ¿cómo puede uno volverse inconsciente por pensar en la consciencia? M. Sí, señor, me doy cuenta. No es como pensar en un objeto irreal. ¿Cómo puede una persona perder su inteligencia si siempre fija su mente en él cuya naturaleza es eterna inteligencia? Maestro, complacido, es por la gracia de Dios que lo comprendes. Las dudas de la mente no desaparecen sin su gracia. Las dudas no desaparecen sin la realización del ser. Pero uno no tiene nada que temer si ha recibido la gracia de Dios. Es posible que un niño tropiece si se toma de la mano de su padre, pero tal peligro no existirá si el padre toma la mano del niño. Un hombre no tendrá más sufrimientos si Dios, por su gracia, quita sus dudas y se revela a él. Pero esta gracia sólo descenderá sobre él después de haber rezado a Dios con intenso anhelo de corazón y practicado disciplinas espirituales. La madre se apiada de su pequeño cuando lo ve corriendo casi sin aliento. Ella se había escondido, pero ahora aparece ante el niño. ¿Pero por qué Dios nos hace correr de aquí para allá? Pensó M. De inmediato Sri Ramakrishna dijo, es su voluntad el hacernos correr un poco. Es un juego divertido. Dios ha creado el mundo como en broma. Esto es lo que se llama Mahamaya, la gran ilusión. Por lo tanto uno debe tomar refugio en la Divina Madre, el poder cósmico mismo. Es ella quien nos ha atado con los grillos de la ilusión. La realización de Dios es sólo posible cuando esos grillos se han roto. El maestro continuó, uno debe propiciar a la Divina Madre, la energía primordial, para obtener la gracia de Dios. Dios mismo es Mahamaya, que alucina al mundo con su ilusión y suscita la magia de la creación, preservación y destrucción. Ella ha extendido este velo de ignorancia ante nuestros ojos. Podemos penetrar en la cámara interior sólo cuando ella nos deja atravesar la puerta. Mientras vivimos del lado exterior, sólo vemos objetos exteriores, pero no aquel eterno ser, existencia-conocimiento dicha absoluta. Es por ello que se dice en los puranas que deidades como Brahma propiciaron a Mahamaya para la destrucción de los demonios Madhu y Kaitava. Shakti, únicamente, es la raíz del universo. Esa energía primaria tiene dos aspectos, Vidya y Avidya. Avidya alucina. Avidya suscita mujer y oro y proyecta su hechizo. Vidya engendra devoción, bondad, sabiduría y amor, y nos conduce hacia Dios. Esta Vidya debe ser propiciada, y ese es el propósito de los ritos de adoración a Shakti. Para este culto, se toma a una mujer como la representación de la Divina Madre. El devoto asume varias actitudes hacia Shakti para propiciarla. La actitud de una doncella, de un héroe o de un niño. La actitud de un héroe es para complacerla de la misma manera que un hombre complace a una mujer en la unión sexual. La adoración a Shakti es sumamente difícil. No es broma. Yo pasé dos años como doncella y compañera de la Divina Madre. Pero mi inclinación natural ha sido siempre la de un niño hacia su madre. Considero los pechos de toda mujer como los de mi propia madre. Todas las mujeres son la verdadera imagen de Shakti. En el noroeste de la India la novia lleva un cuchillo en la mano durante la ceremonia noctial, en Bengala, un rompenueces. El significado de esto es que el novio, con la ayuda de la novia que es la personificación del divino poder cortará la ligadura de la ilusión. Esta es la actitud heroica. Jamás he adorado a la Divina Madre de ese modo. Mi actitud hacia ella es la de un niño hacia su madre. La novia es realmente la personificación de Shakti. ¿Has notado que durante la ceremonia noctial, el novio permanece sentado, atrás, como un idiota? En cambio, que suelta y ahogaz se la ve a la novia. Después de alcanzar a Dios, uno olvida su esplendor externo, las glorias de su creación. Uno no piensa en las glorias de Dios después que le ha visto. Una vez sumergido en la dicha de Dios, el devoto no calcula más sobre estas cosas exteriores. Cuando veo a Narendra, no necesito preguntarle. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Hay acaso tiempo para tales preguntas? Una vez un hombre preguntó a Anumán, ¿qué fecha era? Hermano, dijo Anumán, nada sé de los días de la semana, o de la quincena o de la posición de las estrellas. Yo solo pienso en Rama. 16 de octubre de 1882. Era un lunes, pocos días antes de Durga Puya, el festival de la Divina Madre. Sri Ramakrishna se sentía muy feliz, pues Narendra estaba con él. Narendra había traído consigo al jardín del templo, dos o tres jóvenes miembros del Brahmo Samaya. Además, se encontraban con el maestro, Rakhal, Ramlal, Azrayeme, Narendra había almorzado con Sri Ramakrishna. Luego se improvisó una cama sobre el piso del aposento del maestro para que los discípulos pudieran descansar un rato. Sobre una estera se extendió una colcha, cubierta a su vez por una sábana blanca. Varios almohadones y almohadas completaban la simple cama. Como un niño, el maestro tomó asiento cerca de Narendranath sobre la cama. Hablaba con los devotos con gran deleite. Con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro y los ojos fijos en Narendra, daba diversas enseñanzas espirituales intercalando al mismo tiempo algunos incidentes de su propia vida. Maestro, luego que hube experimentado Samadhi, mi mente clamaba intensamente por oír hablar solo de Dios. Buscaba siempre lugares en los que se recitaban o explicaban los libros sagrados, tales como el Bhagavata, el Mahabharata y el Adyadma Ramayana, relato e interpretación de la vida de Rama, armonizando los ideales de Gnana y Bhakti. Solía ir a casa de Krishna Kishor para escucharle leer el Adyadma Ramayana. ¡Qué tremenda fe tenía Krishna Kishor! Una vez, encontrándose en Brindavan, sintió sed y se dirigió a un pozo. A su vera se hallaba un hombre, a quien pidió que extrajera un poco de agua para beber. El hombre le respondió, Pertenezco a una casta inferior, señor. Usted es un Brahmin. ¿Cómo podría sacar agua para usted? Krishna Kishor le dijo, Toma el nombre de Shiva. Repitiendo su sagrado nombre, te purificarás. El hombre hizo como se le había indicado y Krishna Kishor, ortodoxo Brahmin, bebió aquella agua. ¡Qué tremenda fe! Una vez llegó a las orillas del Ganges un santo y se quedó a vivir cerca del Gat, lugar reservado para los baños, en Ariadá, no lejos de Gaxineswar. Pensamos en ir a visitarle, así que dije a Aladari, Krishna Kishor y yo vamos a ver a un santo. ¿Vienes con nosotros? Aladari replicó. ¿De qué sirve ir a ver un simple cuerpo humano, que no es mejor que una jaula de arcilla? Aladari era un estudiante del Gita y de la filosofía Vedanta y por lo tanto consideraba al santo como una simple jaula de arcilla. Repetí esto a Krishna Kishor. Con gran enojo dijo. ¿Qué cinismo el de Aladari hacer tal observación? ¿Cómo puede ridiculizar el cuerpo de un hombre que constantemente piensa en Dios, que medita sobre Rama y ha renunciado a todo por el Señor, comparándolo con una jaula de arcilla? ¿Es que no sabe que un hombre como este santo es la personificación del espíritu? Se sentía tan desagradado por la observación hecha por Aladari, que cada vez que lo encontraba en el jardín del templo, volvía la cara para no verle y hasta dejó de dirigirle la palabra. Una vez Krishna Kishor me preguntó, ¿por qué se ha quitado usted el cordón sagrado? En aquellos días de visión de Dios, yo sentía como si me encontrara cruzando en medio de la gran tempestad de Asuin, referencia al gran ciclón de 1864, y todo se hubiera desvanecido en mí. Ningún vestigio quedó de mi antiguo ser. Perdí toda consciencia del mundo. Apenas si podía soportar la ropa sobre el cuerpo y mucho menos el cordón sagrado. Dije a Krishna Kishor, oh, lo comprenderás si alguna vez llegas a sentirte embriagado con Dios como yo lo estaba, y sucedió. También él pasó por un estado de embriaguez de Dios, en el cual sólo repetía la palabra hombre encerrado a solas en su cuarto. Sus parientes creyeron que se había vuelto loco y llamaron a un médico. Cuando Ramka Viraya de Natagor fue a verle, Krishna Kishor le dijo, cúreme usted de mi enfermedad, si quiere, pero no temión. Todos ríen. Una vez fui a verle y le hallé pensativo. Cuando le pregunté la causa, me dijo, el cobrador de impuestos ha estado aquí. Me ha amenazado con llevarse mis potes de bronce, mis tazas y mis pocos utensilios, si no pago el impuesto. Eso me tiene preocupado. Entonces le dije, ¿por qué habrías de preocuparte? Déjalo que se lleve tus potes y vasijas. Y hasta tu cuerpo también. ¿Cómo puede esto afectarte, siendo tu naturaleza la de K? Símbolo de consciencia Ubi Juan Arendra y los otros ríen. Él solía decirme que él era el espíritu que todo lo penetra, como el espacio. Había tomado esta idea de la diadma ramayana. Yo solía a veces hacerle bromas llamándole K. Por lo tanto le dije sonriendo, eres K. Los impuestos no pueden afectarte. En ese estado, embriagado de Dios, solía decir a todos lo que pensaba. No respetaba a nadie, ni a una hombres de posición temía decirles la verdad. Un día vino Yapindra, un aristócrata de título, de la ciudad de Calcuta, al jardín de Yadumalik. También yo estaba allí. Le pregunté, ¿cuál es el deber de un hombre? ¿No es acaso pensar en Dios? Yatindra replicó, nosotros somos personas mundanas. ¿Es posible para nosotros alcanzar la liberación, acaso? Hasta el rey Yudistira tuvo una visión del infierno. Esto me enojó muchísimo. Y le dije, ¿qué clase de hombre es usted? De todos los acontecimientos de la vida de Yudistira, usted solo recuerda la visión del infierno. No recuerda su veracidad, su indulgencia, su paciencia, su discernimiento, su desapego, su devoción a Dios. Iba a decirle muchas cosas más, pero Lidai me detuvo. Luego de unos instantes Yatindra dejó el lugar, aduciendo que tenía otras cosas que atender. Muchos días después fui con el capitán a ver a Raya Sourindra Tagore, Raya. Título conferido a Sourindra por el gobierno de la India. La palabra Sourindra en realidad significa gobernante de un reino. Tan pronto como lo vi, le dije, no puedo llamarle a usted Raya ni darle ningún otro título, porque estaría mintiendo. Me habló durante unos minutos, pero nuestra conversación era interrumpida constantemente por la visita de europeos y otros. Hombre de temperamento rayásico, se ocupaba, naturalmente, de muchos asuntos. Su hermano mayor, Yatindra, había sido avisado de que yo vendría, pero mandó a decir que no saldría de casa, pues le dolía la garganta. Un día, en ese estado de divina embriaguez, fui hasta el Gat, a orillas del Ganges, en Baranagor. Allí vi a Yaya Mukeri repitiendo el nombre de Dios, pero su mente estaba en otra parte. Me levanté y le di dos palmadas en las mejillas. Una vez, las ran y rasmaní que vivía entonces en el jardín del templo, entró en el recinto del altar de la divina madre, como lo hacía a menudo cuando yo celebraba el culto a Cali y me pidió que entonara uno o dos cantos. Mientras yo cantaba, observé que arreglando las flores para el culto, estaba distraída. De inmediato le apliqué dos palmadas en las mejillas. Profundamente desconcertada, se sentó juntando las manos. Alarmado yo mismo por este estado de mi mente, dije a mi primo a la gari, fíjate en mi naturaleza. ¿Cómo puedo librarme de ella? Después de rogar a la divina madre durante un tiempo, con intenso fervor, logré deshacerme de este hábito. En ese estado mental, no se goza de ninguna conversación que no sea sobre Dios. Yo solía estallar en sollozos cuando oía hablar a la gente de cosas mundanas. Cuando acompañé a Matur Babu en una peregrinación, pasamos unos días en Benares en casa de Raya Babu. Un día me encontraba sentado en el salón con Matur Babu, Raya Babu y otros. Oyéndole hablar de cosas mundanas, tales como negocios, pérdidas y otras por el estilo lloré amargamente y dije a la divina madre. Madre, ¿dónde me has traído? Estaba mucho mejor en el jardín del templo en Daxinesuar. Aquí, donde estoy, tengo que oír hablar de mujer y oro, pero en Daxinesuar, podría evitarlo. El maestro pidió a los devotos, especialmente a Narendra, que descansarán un rato y él mismo se recostó en su pequeño diván. Hacia el atardecer, Narendra cantó. Estaban presentes Rakhal, Latu, joven discípulo del maestro, que luego se hizo monje bajo el nombre de su amyadbutananda. M, Azraipriá, el amigo bramo de Narendra. El canto, acompañado por el tambor, decía. Medita, oh mente mía, en el señor Ari, el inmaculado, puro espíritu, desde el principio hasta el fin. Cuán sin par es la luz que en él brilla. Cómo cautiva el alma su maravillosa forma. Cuán amado es él por todos sus devotos. Y, luego, Narendra cantó. Oh, cuando amanecerá para mí, el día de felicidad, día en que aquel que es todo bondad, todo belleza y todo verdad ilumine el más recóndito altar de mi corazón. Cuando me hundiré, al fin, siempre contemplándole, en el océano del deleite. Señor, como infinita sabiduría, tú entrarás en mi alma, y mi inquietamente, enmudecida por tu visión, hallará refugio a tus pies. En el firmamento de mi corazón, oh señor, tú surgirás, como la bienaventurada inmortalidad. Y como, cuando el ruiseñor mira la luna ascendente, de pura alegría vuela de aquí para allá, así, también, me sentiré pleno de celestial felicidad. Cuando tú aparezcas ante mí. Oh tú, uno sin segundo, todo paz, rey de reyes. A tus bien amados pies renunciaré a mi vida. Y así, por fin, alcanzaré la meta de la vida. Aún estando en la tierra gozaré de la felicidad del cielo. ¿En qué otra parte se otorga tan precioso don? Entonces veré tu gloria pura e inmaculada. Como la oscuridad huye de la luz, así mis más negros pecados desertarán de mí en la proximidad de tu aurora. Enciende en mí, oh señor, el ardiente fuego de la fe, y haz que sea el norte de mi vida. Oh amparo de los débiles, cumple mi único deseo. Entonces me bañaré día y noche, en la ilimitada felicidad de tu amor, y, oh señor, al alcanzarte, totalmente me olvidaré de mí. Narendra cantó nuevamente. Con faz radiante canta el dulce nombre del Señor hasta que desborde el néctar en tu corazón. Bébelo incesantemente y compártelo con todos. Si sientes secar tu corazón abrasado por las llamas de los deseos mundanos, canta el dulce nombre del Señor, y el amor celestial, cual rocío humedecerá tu alma estéril. Jamás olvides, oh mente mía, de cantar, su santo nombre. Cuando el peligro enfrente tu rostro, llámale a él, tu misericordioso Padre. Con el trueno de su nombre, haz estallar los grillos del pecado. Ven, cumplamos los deseos de nuestro corazón, bebiendo hasta lo hondo la eterna dicha, unificados con él en puro éxtasis de amor. Luego Narendra y los devotos comenzaron a cantar un kitan, música devocional, acompañada a menudo por la danza, acompañado por tambor y címbalos. Mientras cantaban giraban alrededor del maestro. Sumérgete para siempre, oh mente mía, en él, que es puro conocimiento y pura dicha. Continuando con este canto, oh, cuando amanecerá para mí, el día de felicidad, en que aquel que es todo bondad, todo belleza y todo verdad, ilumine el más recóndito altar de mi corazón. Al final, Narendra, al tiempo que golpeaba él mismo sobre los tambores, cantó con el maestro, enajenado de dicha. Con rostro radiante, canta el dulce nombre del señor y, cuando concluyó la música, Sri Ramakrishna abrazó por largo rato a Narendra, diciendo, que felices nos has hecho hoy. La compuerta del corazón del maestro se había abierto tanto esa noche, que a duras penas podía contener la inmensa dicha que le inundaba. Eran las ocho de la noche. Embriagado con el divino amor, caminaba por la larga galería norte de su cuarto. De vez en cuando se le oía hablar con la divina madre. De pronto dijo con voz excitada, ¿qué puedes hacerme? ¿Quería acaso el maestro significar con esto que Maya era impotente ante él, desde el momento que la divina madre era su sostén? Narendra, M. y Priya pasarían la noche en el jardín del templo. Esto complació muchísimo al maestro, especialmente porque Narendra estaría con él. La santa madre, por este nombre era conocida, entre sus devotos, la esposa de Sri Ramakrishna. Narendra, que vivía en el Navad, había preparado la cena. Surendra, nombre por el cual Sri Ramakrishna llamaba a Suryamitra, discípulo o careño muy querido, afrontaba la mayor parte de los gastos del maestro. Una vez que la comida estuvo lista, se colocaron los platos en la galería sudeste del cuarto del maestro. Ubicados cerca de la puerta del cuarto del maestro, Narendra y los otros devotos discurrían. Narendra, ¿cómo encuentra usted a los jóvenes de hoy en día? M. no son malos, pero no reciben instrucción religiosa alguna. Narendra, por mi experiencia, siento que van por mal camino. Fuman cigarrillos, pasan el tiempo en charlas inútiles, visten como petimetres, se hacen la rabona y otras cosas por el estilo. Hasta los he visto frecuentar lugares poco recomendables. M. yo no noté esas cosas en mis días de estudiante. Narendra, quizás no intimaba usted con los estudiantes. Yo hasta los he visto hablar con gente de baja condición moral. Tal vez hasta intimen con ellos. M. realmente es extraño. Narendra, sé de muchos de ellos que tienen malos hábitos. Sería conveniente que sus tutores y las autoridades vigilaran un poco más de cerca estas cosas. Estaban así conversando cuando Sri Ramakrishna acercándose a ellos, sonriendo, les pregunto, ¿de qué están hablando? Narendra, le estaba preguntando a M. acerca de los muchachos de los colegios. La conducta de los estudiantes de hoy día no es lo que debiera ser. El maestro se puso grave y dijo seriamente a M. esta clase de conversación no es buena. No es deseable entretenerse en ninguna otra conversación que no sea de Dios. Tú eres el mayor de ellos y eres inteligente. No deberías haberlos animado a hablar de tales temas. Narendra tenía entonces 19 años y M. 28. Ante esta reconvención, M. se sintió turbado. Los demás guardaron silencio. Mientras los devotos disfrutaban de su cena, Sri Ramakrishna los observaba, de pie, con intenso júbilo. Esa noche la alegría del maestro no tenía límites. Después de comer, los devotos se tendieron a descansar sobre la estera que se hallaba colocada en el piso del aposento del maestro, mientras conversaban con el maestro en medio de una alegría general. El maestro pidió a Narendra que cantara el canto que comienza así. En el firmamento de la sabiduría surge, llena, la luna del amor Narendra cantó, mientras los otros devotos tocaban los tambores y címbalos. En el firmamento de la sabiduría surge, llena, la luna del amor. Y la marea del amor, en agitadas olas, fluye por doquier. Oh señor, cuán pleno de felicidad tú eres. Victoria para ti. Por todos lados brillan devotos, como estrellas en derredor de la luna. Su amigo, el señor todo misericordioso, jubilosamente juega con ellos. Contempla. Hoy las puertas del paraíso están de par en par abiertas. El dulce viento primaveral del nuevo día, levanta refrescantes olas de dicha. Suavemente lleva a la tierra la fragancia del amor de Dios, hasta que todos los yoguis ebrios de dicha se sumergen en éxtasis. Sobre el mar del mundo se abre el loto del nuevo día, y en él se sienta la madre, envuelta en majestuosa felicidad. Ved como las abejas enloquecen de alegría, al libar allí el néctar. Mirad la faz radiante de la madre, que así encanta el corazón y cautiva el universo. A sus pies de loto, danzan en éxtasis, miríadas de santos plenos de gozo. Cuán sin pares su belleza. ¡Qué infinito contentamiento invade el corazón cuando ella aparece! Oh hermanos, dice Prendas, humildemente os pido, a todos y a cada uno, que cantéis loas a la madre. Sri Ramakrishna cantó y bailó y los devotos bailaron en derredor suyo. Cuando acabó el canto, el maestro se paseó por la galería noreste, donde Azra y M estaban sentados. El maestro se sentó con ellos y preguntó a un devoto, ¿sueña alguna vez? Devoto, sí, señor. El otro día tuve un sueño extraño. Vi todo el mundo envuelto en agua. Por todas partes había agua. Se veían unos pocos botes pero de pronto enormes olas aparecieron hundiéndolos. Yo estaba por subir a un barco con otros más, cuando vi un brahmin caminando sobre la extensión de las aguas. Le pregunté, ¿cómo puede usted caminar sobre la profundidad de las aguas? El brahmin sonriendo dijo, oh, no hay dificultad alguna. Hay un puente bajo el agua. Le pregunté, ¿dónde va usted? ¿A Bawanipur? La ciudad de la Divina Madre, replicó. Espere un poco, grité, le acompañaré. Maestro, oh, esta historia me hace estremecer. Devoto, el brahmin dijo, estoy apurado. Le llevará a usted cierto tiempo salir del bote. Adiós. Recuerde este camino y sígame, maestro. Oh, se me pone el pelo de punta. Por favor, hágase usted iniciar por un gurú lo antes posible. Hacia la medianoche Narendra y los otros devotos se acostaron en una cama tendida sobre el piso del cuarto del maestro. Al alba algunos de los devotos se levantaron y vieron al maestro, desnudo como un niño, paseándose por el cuarto repitiendo los nombres de los diversos dioses y diosas. Su voz era dulcísima. Ora miraba al Ganges, ora se detenía frente a las imágenes que pendían de la pared, inclinándose ante ellas, cantando todo el tiempo los sagrados nombres con su suave voz. Cantaba. Veda, Purana, Tantra. Jita, Gaiatri. Bhagavata, Bhatta, Bhagavan al mencionar el Jita, repetía muchas veces. Taji, 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 esta palabra se forma invirtiendo las sílabas de Jita. Taji significa, en bengalí, uno que ha renunciado. Renunciación es el significado de este libro sagrado. De vez en cuando decía, oh madre, tú eres realmente Brahman y tú eres realmente Shakti. Tú eres Purusa y tú eres Prakriti. Tú eres Virat. Tú eres el absoluto y te manifiestas como lo relativo. Verdaderamente tú eres los 24 principios cósmicos. Mientras tanto, el servicio matutino había comenzado en los templos de Kali y Radakanta. El sonido de las carácolas y los címbalos se deslizaba por el aire. Los devotos salieron del aposento y contemplaron a los sacerdotes y servidores, juntando flores en el jardín para el servicio divino en los templos. Desde el Nahabat esparcían los instrumentos musicales, la suave melodía apropiada para las horas matutinas. Narendra y los otros devotos concluyeron sus deberes matinales y se dirigieron hacia el maestro que se encontraba, de pie, en la galería nordeste, cerca de su aposento, con una suave sonrisa en los labios. Narendra. Hemos observado a varios saníasis pertenecientes a la secta de Nanak, en el Panchabati. Maestro. Sí, ayer llegaron aquí, a Narendra. Me gustaría ver a todos vosotros sentados en la estera. Cuando se hubieron sentado, el maestro los miró con evidente deleite y comenzó a hablar con ellos. Narendra le interrogó acerca de disciplinas espirituales. Maestro. Bhakti. Amor a Dios. Es la esencia de toda disciplina espiritual. Por medio del amor uno adquiere naturalmente la renunciación y el discernimiento. Narendra. ¿No es cierto que el tantra prescribe disciplinas espirituales en compañía de la mujer? Maestro. Eso no es recomendable. Es un camino muy difícil y a menudo causa la caída del aspirante. Hay tres clases de dichas disciplinas. Uno puede considerar a la mujer, la mujer es el símbolo de la Divina Madre, como su amante o considerarse uno mismo como su doncella o como su hijo. Yo considero a la mujer como mi madre. Considerarse uno mismo como su doncella también es bueno, pero es extremadamente difícil practicar disciplina espiritual considerando a la mujer como su amante. Considerarse uno mismo como su hijo es una actitud muy pura. Los aníasis pertenecientes a la secta de Nana que entraron en aposento y saludaron al maestro diciendo, Namo Narayanaya, salutaciones a Dios. De esta manera se saludan los sadhus uno a otro. Sri Ramakrishna les pidió que se sentaran. Maestro, nada es imposible para Dios. Nadie puede describir su naturaleza con palabras. Todo es posible para él. En cierto lugar vivían dos yoguis que estaban practicando disciplinas espirituales. Un día el sabio Narada pasó por allí. Comprendiendo de quién se trataba, uno de los yoguis dijo, usted acaba de llegar de Dios mismo. ¿Qué está haciendo él ahora? Narada replicó, y bien, lo he visto haciendo pasar y pasar camellos y elefantes por el ojo de una aguja. Esto el yogui dijo, ¿hay acaso motivo para asombrarse? Todo es posible para Dios. Pero el otro yogui dijo, ¿qué? Haciendo pasar elefantes por el ojo de una aguja. ¿Es acaso posible esto? Usted no ha estado jamás en la morada del señor. A las nueve de la mañana, mientras el maestro estaba todavía en su aposento, llegó Monomohan desde Conagar con algunos miembros de su familia. En respuesta a las afectuosas preguntas de Sri Ramakrishna, Monomohan explicó que los llevaba a Calcuta. El maestro dijo, hoy es el primer día del mes bengalí, un día poco auspicioso para emprender un viaje. Espero que les vaya bien en todo con una sonrisa. Comenzó a hablar de otras cosas. Cuando Narendra y sus amigos regresaron de su baño en el Ganges, el maestro les dijo ansiosamente, id al Panchabati y meditad allí bajo el bañano. ¿Os daré algo para sentaros? Cerca de las diez y media Narendra y sus amigos bramos se encontraban meditando en el Panchabati. Después de un rato Sri Ramakrishna vino hacia ellos. M. También estaba presente. El maestro dijo a los devotos bramos, en la meditación uno debe quedar absorto en Dios. Si solo flotáis en la superficie del agua, ¿podréis alcanzar las gemas que yacen en el fondo del mar? Luego cantó. Tomando el nombre de Cali, sumérgete hondo, oh mente, en las profundidades insondables del corazón, donde muchas preciosas gemas yacen escondidas. Pero no creas nunca que el fondo del mar de gemas carece, si infructuosas resultan tus primeras inmersiones. Con firme resolución y autodominio, sumérgete y ábrete camino hacia el reino de la madre Cali. En las profundidades del océano de celestial sabiduría, yacen las maravillosas perlas de paz, oh mente. Y tú misma puedes juntarlas, si solo tienes amor puro y cumples con las escrituras. Dentro de las profundidades del océano, también acechan seis cocodrilos lujuria, ira y el resto, las seis pasiones son, lujuria, ira, avaricia, ilusión, orgullo y envidia. Deslizándose en busca de presa. Úntate con la cúrcuma del discernimiento. Su olor te resguardará de sus mandíbulas. En el fondo del mar yacen esparcidas, innumerables perlas y piedras preciosas. Sumérgete hondo y júntalas a manos llenas, dice Ramprasad. Narendra y sus amigos descendieron de la plataforma del Panchabati y rodearon al maestro, retornando todos juntos a su aposento. El maestro continuó. Cuando os sumergís en el océano, podéis ser atacados por cocodrilos, pero no os han de tocar si vuestro cuerpo está untado con cúrcuma. No hay duda que hay seis cocodrilos lujuria, ira, avaricia, etcétera, dentro de vosotros, en las insondables profundidades del corazón. Protegeos con la cúrcuma del discernimiento y las renunciación y ellos no os tocarán. ¿Qué podéis alcanzar por meras conferencias y erudición, sin discernimiento y desapasionamiento? Solo Dios es real y todo lo demás es irreal. Solo Dios es substancia y todo lo demás es nada. Esto es discernimiento. Ante todo establecer a Dios en el altar de vuestro corazón y luego dar tantas conferencias como gustéis. ¿Cómo ha de beneficiarse la repetición de Brahma si no estáis imbuidos de discernimiento y desapasionamiento? Es como el vano sonido de una caracola. En una aldea vivía un joven llamado Padmalochan. La gente lo llamaba Podo. En esta aldea había un templo que se encontraba en muy malas condiciones. No había en su interior imagen alguna de Dios, de sus paredes ruinosas brotaban asuata y otras plantas, los murciélagos hacían sus nidos en el interior del templo y su suelo estaba cubierto de polvo y excremento de los murciélagos. La gente de la aldea había dejado de visitar el templo. Un día, a la hora del crepúsculo, los aldeanos fueron sorprendidos por el sonido de la caracola que venía del templo. Pensaron que quizás alguien había colocado una imagen en el altar y estaba haciendo el culto vespertino. Uno de ellos entreabrió suavemente la puerta y vio a Padmalochan parado en un rincón, soplando la caracola. No había imagen alguna en el altar. El templo no había sido barrido o lavado y la suciedad y hacía por doquier. Entonces, le dijo a Podo. Y no has colocado imagen alguna aquí, en el altar, oh insensato. Soplando la caracola, solo creas más confusión. Día y noche once murciélagos gritan allí sin cesar y de nada sirve el hacer ruido si queréis establecer a la Deidad en el altar de vuestro corazón, si deseáis realizar a Dios. Antes que nada, purificad la mente. En el corazón puro Dios toma asiento. No se puede colocar la imagen sagrada dentro del templo si éste está cubierto de excrementos. Los once murciélagos son nuestros once órganos, cinco de acción, cinco de percepción y la mente. Ante todo invocad a la Deidad y luego dad todas las conferencias que os dé la gana. Primero sumergíos hondo, zambullíos hasta el fondo y juntad las gemas. Luego podréis hacer otras cosas. Pero nadie quiere sumergirse. La gente no tiene disciplina espiritual ni devoción, renunciamiento y desapasionamiento. Aprenden unas pocas palabras e inmediatamente comienzan a dar conferencias. Es difícil enseñar a otros. Solo si un hombre recibe mandato de Dios, después de realizarlo, estará autorizado para enseñar. Así conversando, el maestro se dirigió hacia el extremo este de la galería. M estaba de pie a su lado. Sri Ramakrishna habías repetido una y otra vez que Dios no puede ser realizado sin discernimiento y renunciación. Esto preocupó profundamente a M. Se había casado y tenía a la sazón 28 años. Había sido educado en colegios a la manera occidental. Teniendo un hondo sentido del deber se preguntaba, ¿es que discernimiento y renunciación significan abandonar mujer y oro? Estaba realmente perplejo sin saber qué hacer. M. Al maestro, ¿qué debe uno hacer si la esposa le dice, me estás descuidando? ¿Me suicidaré? Maestro, en tono serio, abandona a tal esposa si demuestra ser un obstáculo en el camino de la vida espiritual. Déjala que se suicide o haga cualquier otra cosa que quiera. La mujer que traba la vida espiritual del esposo es una esposa impía. Inmerso en profundos pensamientos, M. Permaneció de pie, apoyado contra la pared. Narendra y los otros discípulos quedaron en silencio unos minutos. El maestro cambió algunas palabras con ellos. De pronto dirigiéndose hacia M. Murmuró en su oído, pero si un hombre tiene amor sincero por Dios, entonces todo queda bajo su control. El rey, personas perversas y su esposa. Un sincero amor a Dios de parte del esposo, eventualmente ayuda a la esposa a llevar una vida espiritual. Si el esposo es bueno, por la gracia de Dios la esposa puede también seguir su ejemplo. Estas palabras tuvieron sobre la atribulada mente de M. El más reconfortante efecto. Todo el tiempo él había estado pensando, déjala que se suicide. ¿Qué puedo hacer? M. Al maestro, en verdad, este mundo es un lugar terrible. Maestro, a los devotos. Esa es la razón por la cual Chaitanya dijo a su compañero Nityananda, escucha, hermano, no hay esperanza de salvación para los de mente mundana. En otra ocasión el maestro había dicho en privado a M. Sí, no hay esperanza para un hombre mundano si no está sinceramente dedicado a Dios. Pero nada tiene que temer si queda en el mundo luego de haber realizado a Dios. Ni tiene por qué tener temor alguno del mundo si alcanza sincera devoción mediante las prácticas de disciplinas espirituales en soledad, de vez en cuando. Chaitanya tenía varios hogareños entre sus devotos, pero ellos eran hogareños de nombre solamente, pues vivían desapegados del mundo. Era mediodía. El culto había terminado, luego de haberse ofrecido los alimentos en el templo. Las puertas del templo fueron cerradas. Sri Ramakrishna se sentó para almorzar. Narendra y los otros devotos participaron del alimento ofrecido en el templo. Domingo 22 de octubre de 1882. Era el día de Villaya, último día de la celebración del culto a Durga, cuando la imagen de arcilla sumergida en las aguas de un lago o río. A eso de las 9 de la mañana M se encontraba sentado en el suelo del aposento del maestro, en Daksinesuar, cerca de Sri Ramakrishna, quien se hallaba reclinado en el pequeño diván. Rakhal vivía entonces con el maestro y Narendra y Babanath lo visitaban con frecuencia. Baburam le había visto solamente una o dos veces. Maestro, ¿tuviste algún día de fiesta durante Durga Puya? M. Sí, señor. Fui a casa de Kesab cada uno de los tres primeros días de culto. Maestro, ¿de veras? M. Escuché allí una interpretación muy interesante de Durga Puya. Maestro, cuéntame, por favor, M. Todas las mañanas, en su casa, Kesab se enoraba hasta las 10 u 11. Durante estas oraciones explicaba el significado profundo de Durga Puya. Dijo que si alguien podía llegar a realizar a la Divina Madre, es decir, si podía establecer a la Madre Durga en el altar de su corazón, entonces Lakshmi, Sarasvakti, Kártika y Ganesa vendrían de por sí. De acuerdo con la mitología hindú, Lakshmi y Sarasvakti son las hijas y Kártika y Ganesa los hijos de Durga. Asociados con la imagen de Durga, ocupan posiciones a ambos lados de la Divina Madre. Lakshmi significa la riqueza, Sarasvakti el conocimiento, Kártika la fuerza y Ganesa el éxito. Al realizar a la Divina Madre en nuestro propio corazón, uno obtiene todo esto sin esfuerzo alguno. Sri Ramakrishna escuchó la descripción, inquiriendo de tanto en tanto sobre las plegarias dirigidas por Kessab. Al final dijo a M, no vayas de aquí para allá. Ven aquí solamente. Aquellos que pertenecen al círculo muy íntimo de mis devotos, vienen sólo aquí. Muchachos como Narendra, Babanath y Rakhal son mis muy íntimos discípulos. No hay que conceptuarlos con ligereza. Invítales a comer un día, dar de comer a un santo es considerado como un acto meritorio. ¿Qué piensas de Narendra? M, tengo un elevado concepto de él, señor maestro. ¿Has observado cuántas virtudes tiene? No sólo es bien versado en música vocal e instrumental, sino también muy instruido. Además, ha controlado sus pasiones y declara que permanecerá célibe toda su vida. Ha sido un devoto de Dios desde su más tierna infancia. ¿Progresas ahora en tus meditaciones? ¿Qué aspecto de Dios es el que atrae a tu mente con forma o sin forma? M, señor, ahora no puedo fijar mi mente en Dios con forma. Por otra parte, no puedo concentrarme firmemente en Dios sin forma. Maestro, ¿tú ves ahora que la mente no puede quedar fija? Así de pronto, en Dios sin forma. Durante las primeras etapas, es conveniente pensar en Dios con forma. M, ¿quiere usted sugerir que uno debería meditar sobre las imágenes de arcilla? Maestro, ¿por qué arcilla? Esas imágenes son la personificación de la conciencia. M, aún así, uno tiene que pensar en manos, pies y otras partes del cuerpo. Sin embargo yo me doy cuenta que al comienzo la mente no puede quedar concentrada a menos que uno medite en Dios con forma. Usted me lo ha dicho. Bueno, Dios puede fácilmente asumir distintas formas. ¿Puede uno meditar en la forma de su propia madre? Maestro, sí, la madre debería ser adorada. En realidad ella es una personificación de Brahman. M, permaneció en silencio. Luego de algunos minutos, preguntó al maestro, ¿qué siente uno cuando piensa en Dios sin forma? ¿Es posible describirla? Después de reflexionar un rato el maestro dijo, ¿sabes a qué se parece? Permaneció en silencio un momento y luego en pocas palabras narró a M. Algunas de las experiencias que uno tiene durante la visión de Dios con y sin forma. Maestro, ¿ves? Hay que practicar disciplinas espirituales para comprender esto debidamente. Supón que hay tesoros en un cuarto. Si quieres verlos y apoderarte de ellos, debes tomarte la molestia de conseguir la llave y abrir la puerta. Luego debes extraer las joyas. Pero supón que el cuarto está cerrado con llave y de pie ante la puerta te dices, ya he abierto la puerta, ahora he roto la cerradura del cofre. Y ahora me he apoderado del tesoro. Tales cavilaciones ante la puerta del tesoro no te ayudarán a lograr éxito alguno. Debes practicar disciplina. Los Vñanis piensan en Dios sin forma. Ellos no aceptan la encarnación divina. Loando es Rikrishna, Arjuna dijo, tú eres el absoluto Brahman. Rikrishna replicó, sígueme y sabrás si soy o no el absoluto Brahman. Así diciendo Rikrishna condujo a Arjuna hasta cierto lugar y le preguntó qué veía. Veo un gran árbol dijo Arjuna y pendiendo de sus ramas veo frutas que semejan racimos de zarzamora. Entonces Krishna dijo a Arjuna, acércate y verás que no son racimos de zarzamora, sino racimos de innumerables Krishnas como yo, colgando del árbol en otras palabras, innumerables encarnaciones divinas aparecen y desaparecen en el árbol del absoluto Brahman. Kabirdas tenía una fuerte inclinación a Dios sin forma. Al oír mencionar el nombre de Krishna, decía, ¿por qué he de adorarlo? Las gopis aplaudían mientras él bailaba como un mono, sonriendo. Pero yo acepto a Dios con forma cuando estoy en compañía de personas que creen en ese ideal y también estoy de acuerdo con aquellas que creen en Dios sin forma. M. Sonriendo. Usted es tan infinito como aquel de quien hemos estado hablando. En realidad, nadie puede sondear su profundidad. Maestro, sonriendo. Ah. Veo que lo has descubierto. Te diré una cosa. Uno debería seguir varios senderos. Uno debería practicar cada credo durante un tiempo. En el juego de esa trancha la pieza no puede alcanzar el centro del cuadrado hasta tanto no haya completado el círculo. Pero una vez en el centro no puede ser desplazada por ninguna otra pieza. M. Es verdad, señor. Maestro. Hay dos clases de yoguis. Los baudakas y los kutichacas. Los baudakas peregrinan visitando lugares sagrados y no han alcanzado aún la paz mental. Pero los kutichacas, habiendo visitado todos los lugares sagrados, han aquietado sus mentes. Sintiéndose serenos y en paz se establecen en cualquier lugar y no se mueven de allí. En ese mismo lugar ellos son felices. No sienten la necesidad de ir a ningún lugar sagrado. Si alguna vez alguno de ellos visita un lugar de peregrinación es sólo con el propósito de nueva inspiración. Yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo hinduismo, islamismo, cristianismo. Además seguí el sendero de los shaktas, baislavas y vegantistas. Realicé que hay un solo dios hacia quien todos están viajando. Pero los senderos son diferentes. Mientras visitaba los lugares sagrados, algunas veces sufría terrible agonía. Una vez fui con Matura Casa de Raya Babu en Benares. Encontré que allí sólo se hablaba de cosas mundanas dinero, propiedades y cosas semejantes. Viendo esto rompí a llorar, mientras decía la divina madre. Madre. ¿Dónde me has traído? Estaba mucho mejor en Daxinesuar. Estando en Al-Lahabat observé las mismas cosas que había visto en otras partes. Los mismos estanques, el mismo pasto, los mismos árboles, las mismas hojas de tamarindo. Pero indudablemente uno haya inspiración en un lugar sagrado. Yo acompañé a Matur Babu a Brindaban. Brindai y las señoras de la familia de Matur eran de nuestra partida. Tan pronto como vi el Cali y Adamangat surgió dentro de mí una divina emoción. Me sentía avasallado. Mientras estuvimos en el lugar, Brindai acostumbraba bañarme como si fuera un niñito. Al crepúsculo solía caminar a orillas del Yamuna a la hora en que las manadas volvían de su pastoreo, por las riberas arenosas del río. A la vista de esas vacas, el pensamiento de Krishna centelleaba en mi mente. Y corría como un loco, gritando. Oh, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está mi Krishna? Fui a Shyamakunda y Radakunda, lugares próximos a Matura asociados con episodios de Krishna y Radha, en un palanquín y bajé a visitar el sagrado Monte Gobardan. A la vista del monte me sentí embargado de divina emoción y corrí a la cima. Perdí la consciencia de todo lo que me rodeaba. Los habitantes del lugar me ayudaron a bajar. En mi camino hacia los sagrados estanques de Shyamakunda y Radakunda, cuando vi las praderas, los árboles, pájaros y ciervos, quedé subyugado por el éxtasis, y mis ropas, mojadas por las lágrimas. Dije, oh Krishna. Todo está aquí como antaño. Sólo tú no estás sentado en el palanquín. Perdí todo poder de hablar. Perdí seguía al palanquín, advirtiendo a los portadores que cuidaran de mí. Gangamai se encariñó mucho conmigo en Brindaban. Era una viejecita que vivía completamente sola en una choza cerca de Niduban. Refiriéndose a mi condición espiritual y éxtasis, dijo, es la verdadera personificación de Radha me llamaba Dulali. Cuando estaba con ella, solía olvidarme de la comida, la bebida, del baño y hasta de volver a casa. Algunos días Ridai me traía alimento de casa y me alimentaba. Gangamai también me servía comida preparada por sus propias manos. Gangamai solía experimentar éxtasis. En tales ocasiones mucha gente se congregaba a su alrededor. Un día, encontrándose en ese estado, se trepó a los hombros de Ridai. Yo no quería dejarla y volver a Calcuta. Todo se había arreglado para que me quedara con ella. Comería arroz, cocido dos veces, y tenderíamos nuestras camas a cada lado de la choza. Cuando ya todo había sido convenido, Ridai dijo, su estómago es muy delicado. ¿Quién lo va a cuidar? Pues dijo Gangamai yo lo cuidaré. Yo lo alimentaré mientras Ridai tiraba de una mano y ella de la otra, recordé a mi madre, que en ese entonces vivía sola aquí, en el Nahabad del jardín del templo. Sentí que me era imposible quedar lejos de ella y dije a Gangamai, no, debo irme. Me gustaba mucho la atmósfera de Brindaban. Hacia las once el maestro se sirvió de las ofrendas del templo de Cali. Luego del descanso del mediodía, reanudó su conversación con los devotos. De vez en cuando pronunciaba la sagrada palabra homo repetía los sagrados nombres de las deidades. Al atardecer tuvo lugar en los templos el culto vespertino. Como era el día de Villaya, los devotos primero saludaron a la Divina Madre y luego tomaron el polvo de los pies del maestro. Forma de salutación reverente, en la que uno toca los pies de un superior con su propia frente. Martes, 24 de octubre de 1882. Eran las tres o cuatro de la tarde. El maestro estaba parado cerca de la alacena donde se guardaba el alimento, cuando Balaramien me llegaron de Calcuta y lo saludaron. Sri Ramakrishna les dijo con una sonrisa. Iba a tomar unos dulces de la alacena, pero no bien puse la mano sobre ellos, una lagartija cayó sobre mí, la caída de una lagartija sobre el cuerpo es considerado signo de mal agüero. Al momento retiré mi mano. Todos ríen. Oh, sí, hay que observar todas estas cosas. Veis, Racal está enfermo y a mí también me duelen todos los miembros. ¿Sabéis cuál es la causa? Esta mañana al levantarme vi a cierta persona a quien tomé por Racal. En Bengala los hindúes ortodoxos tienen la creencia de que el primer rostro que se ve a la mañana indica si el día será bueno o malo. Todos ríen. Oh, sí. Hay que examinar los rasgos físicos. El otro día Narendra trajo a uno de sus amigos, un hombre con un solo ojo bueno, si bien del otro no era completamente ciego. Yo me dije, ¿qué es este estorbo que Narendra ha traído consigo? Aquí viene cierta persona, pero yo no puedo comer nada de lo que trae. Trabaja en una oficina con un salario de 20 rupias y gana otras 20 falsificando facturas. No puedo decir una palabra en su presencia, porque él miente. A veces permanece aquí durante dos o tres días, sin ir a su oficina. ¿Podéis adivinar con qué intención? Para que le recomiende a alguien que le consiga otro empleo. Balaran proviene de una familia de devotos vaisnavas. Su padre, ahora anciano, es un piadoso devoto. Usa un mechón de cabello sobre su coronilla, un rosario de semillas de tulsi, planta consagrada a Vishnu, alrededor de su cuello y un rosario de cuentas en la mano. Consagra su tiempo a la repetición del nombre de Dios. Tiene muchas propiedades en Orisa y ha hecho construir templos a Radha Krishna en Kotar, Brindavan y otros lugares. También ha levantado casas gratuitas para huéspedes. A Balaran, el otro día vino aquí cierta persona. Tengo entendido que es esclavo de esa bruja negra de esposa que tiene. ¿Por qué la gente no ve a Dios? Es debido a la barrera de mujer y oro. No. Qué desvergonzado fue el otro día al decirte. Un paramaamsa vino a ver a mi padre y él lo convidó con curry de pollo. A los hindúes ortodoxos les está prohibido comer pollo. En mi actual estado mental puedo comer un poco de sopa de pescado siempre que de antemano haya sido ofrecida a la divina madre. No puedo comer carne alguna aunque haya sido ofrecida a la divina madre, pero la pruebo con la punta del dedo por temor de que ella se enoje. Risas. ¿Pueden ustedes explicar este estado de mi mente? Una vez yendo de Burduán a Camar Pucur en carreta de bueyes, se levantó una gran tormenta. Se juntaron algunas personas cerca de la carreta. Mis compañeros dijeron que eran ladrones. Entonces comencé a repetir los nombres de Dios, llamando unas veces a Cali, otras a Rama, otras a Numan. ¿Qué pensáis de esto? ¿Estaba el maestro insinuando que Dios es uno pero es llamado de distinta manera por diferentes sectas? Maestro, avalarán. Maya no es más que mujer y oro. El hombre que vive en medio de ellos pierde gradualmente su vigilancia espiritual. Piensa que todo está bien en él. El barrendero lleva un tacho de basura sobre su cabeza y luego de un tiempo pierde su repulsión. Gradualmente se adquiere amor a Dios por medio de las prácticas de cantar el nombre de Dios y sus glorias. A M, uno no debe avergonzarse de cantar el santo nombre de Dios. Como reza el dicho, uno no progresa mientras tiene estas tres cosas. Vergüenza, odio y temor. En Kambarpukur cantan muy bien el Kirtan. La música sagrada se canta acompañada por los tambores. ¿A Balaram habéis instalado alguna imagen en Brindaban? Balaram. Sí, señor, tenemos un bosquecillo donde Krishna es adorado. Maestro, he estado en Brindaban. El bosquecillo de Nido es realmente hermoso. Fin del capítulo 4. Titulado Consejos a los hogareños. Capítulo 5. El maestro Ikesab. 27 de octubre de 1882. Era viernes, el día de la Akshmi Puya. Kesab Chandrasen había arreglado un paseo en barco por el Ganges para Sri Ramakrishna. Hacia las 4 de la tarde el vapor, con Kesab y sus seguidores bramos, ancló en el Ganges a la orilla del templo de Kali, en Daksineswar. Al frente, los pasajeros podían ver el Gat y el Chandni. En el distrito de los templos, a su izquierda se levantaban seis templos de Shiva y a su derecha otro grupo de seis también de Shiva. La blanca cúpula del templo de Kali, la copa de los árboles del Panchabati y la silueta de los pinos se elevaban majestuosas contra el cielo azul de otoño. Los jardines entre los dos Nabats estaban cubiertos de fragantes flores y a todo lo largo de la ribera del Ganges se veían hileras de plantas en flor. El cielo azul se reflejaba en las aguas oscuras del río, el sagrado Ganges, asociado con las más antiguas tradiciones de la civilización aria. El mundo exterior aparecía suave y sereno y el corazón de los devotos bramos estaba hinchido de paz. Sri Ramakrishna estaba en su cuarto conversando con Bia y Yaralal. Algunos de los discípulos de Kesab entraron inclinándose ante el maestro le dijeron, Señor, ha llegado el barco. Kesab Babu nos ha pedido que le llevemos a usted allí. El maestro debía trasladarse al barco en un pequeño bote. No bien se hubo embarcado, perdió su consciencia exterior entrando en Samadhi. Bia y estaba con él. Entre los pasajeros se encontraba M. Tan pronto como el bote se acercó al barco, todos se precipitaron a la borda para ver a Sri Ramakrishna. Kesab estaba ansioso por tener al maestro seguro, a bordo. Con gran dificultad el maestro volvió a la consciencia del mundo y luego fue llevado hasta una cabina. Hallándose aún en estado absorto, caminaba como mecánicamente, apoyado en uno de los devotos. Kesab y los otros se inclinaron ante él, pero él no advertía su presencia. En el interior de la cabina había varias sillas y una mesa. Se le hizo sentar en una de las sillas, mientras que Kesab y vivía y ocupaban otras dos. Algunos devotos también se sentaron, la mayoría sobre el piso, mientras que muchos otros debieron permanecer de pie afuera, atisbando con ansiedad por la puerta y las ventanas. Nuevamente Sri Ramakrishna entró en profundo Samadhi permaneciendo totalmente inconsciente del mundo exterior. Dado que el ambiente de la cabina era sofocante, por la cantidad de gente allí reunida, Kesab abrió las ventanas. Se sentía turbado por la presencia de Viriay, pues debido a ciertas diferencias sobre los principios del Bramos Amaya, Viriay se había separado de la organización, ingresando en otra sociedad. Los devotos Bramos miraban al maestro llenos de expectación. Gradualmente él volvió a la consciencia de los sentidos, pero la divina embriaguez aún persistía. En un susurro se le oyó decirse a sí mismo, madre, ¿por qué me has traído aquí? Ellos están acorralados, no son libres. ¿Puedo yo libertarlos? ¿Encontraba el maestro que la gente allí reunida estaba encerrada entre los muros de la prisión del mundo? ¿Era la impotencia de ellos lo que hacía al maestro dirigir estas palabras a la divina madre? Gradualmente Sri Ramakrishna volvió a la consciencia del mundo exterior. Nilmadaf de Gacipur y un devoto Bramo conversaban acerca de Pavaribaba. Otro devoto Bramo dijo al maestro, señor, estos caballeros han visitado a Pavaribaba, viven Gacipur. Es un santo como usted. El maestro apenas podía hablar, solo sonreía. El devoto continuó, señor, Pavaribaba tiene su fotografía en su cuarto. Señalando a su cuerpo el maestro con una sonrisa, dijo, solo una funda. El maestro continuó, pero ustedes deben recordar que el corazón del devoto es la morada de Dios. Sin duda, él mora en todos los seres, pero se manifiesta especialmente en el corazón del devoto. Un terrateniente en un momento u otro puede visitar todos los lugares de su propiedad, pero la gente dice que generalmente se le encuentra en una determinada sala. El corazón del devoto es la sala de Dios. Aquel que es llamado Brahman por los Gñanis, es conocido como Adman por los Yogis y como Bhagavan por los Bhaktas. El mismo Brahmin es llamado sacerdote cuando hace el culto en el templo, y cocinero cuando prepara la comida en la cocina. El Gñani, adherido al sendero del conocimiento, razona siempre acerca de la realidad, diciendo esto no, esto no. Brahman no es ni esto ni aquello, no es el universo ni sus seres vivientes. Razonando de esta manera la mente se estabiliza. Luego desaparece y el aspirante entra en Samadhi. Este es el conocimiento de Brahman. La convicción inquebrantable del Gñani es que solo Brahman es real y el mundo, ilusorio. Todos estos nombres y formas son ilusorios, como un sueño. Lo que Brahman es, no puede ser descrito. Ni siquiera se puede decir que Brahman es una persona. Esta es la opinión de los Gñanis, los seguidores de la filosofía Vedanta. Pero los Bhaktas aceptan todos los estados de conciencia. Toman el estado de vigilia como real también. Ellos no piensan que el mundo es ilusorio como un sueño. Dicen que el universo es una manifestación del poder y la gloria de Dios. Dios ha creado todo esto cielo, estrellas, luna, sol, montañas, hombres, animales. Ellos constituyen su gloria. Él está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y también, él está fuera. Los devotos más avanzados dicen que él mismo se ha vuelto todo esto los 24 principios cósmicos, el universo y todos los seres vivientes. El devoto de Dios quiere comer azúcar, no volverse azúcar. Todos ríen. ¿Sabéis cómo siente un amante de Dios? Su actitud es, oh Dios, tú eres el amo y yo soy tu servidor. Tú eres la madre y yo soy tu hijo. O también, tú eres mi padre y mi madre. Tú eres el todo y yo soy una parte. No le agrada decir, yo soy Brahman. El yogui busca realizar el Paramatman, el alma suprema. Su ideal es la unión del alma personificada y el alma suprema. Él retira su mente de los objetos de los sentidos y trata de concentrarla en el Paramatman. Por lo tanto, durante la primera etapa de su disciplina espiritual se retira a la soledad y con la atención dirigida hacia un solo punto, practica meditación en una postura fija. Pero la realidad es una y la misma. La diferencia es sólo de nombre. Aquel que es Brahman es, por cierto, el Atman y también es el Bhagavan. Es Brahman para los seguidores del sendero del conocimiento, para Madman para los yoguis y Bhagavan para los amantes de Dios. El barco navegaba hacia Calcuta, pero los pasajeros con sus ojos fijos en el maestro y sus oídos entregados a sus palabras como de néctar, estaban ajenos a toda noción de movimiento. Daxinesuar, con sus templos jardines había quedado atrás. El barco surcaba las aguas del Ganges produciendo con sus ruedas un sonido murmurante. Pero los devotos, indiferentes a todo esto, contemplaban encantados a un gran yogui, su rostro iluminado con una divina sonrisa, irradiando amor, sus ojos encendidos de gozo. Un hombre que había renunciado a todo por Dios y que nada sabía, nada sino Dios. Incesantemente fluían de sus labios palabras de sabiduría. Maestro, los Vñanís, quienes adhieren a la filosofía no dualista del Vedanta, dicen que los actos de creación, preservación y destrucción, el universo mismo y todos los seres vivientes son manifestaciones de Shakti, el divino poder, conocido como Maya en la filosofía Vedanta. Si razonáis así, os daréis cuenta de que todo esto es tan ilusorio como un sueño. Solo Brahman es la realidad y todo lo demás, irreal. Aún esta misma Shakti es insubstancial, como un sueño. Pero aunque razonéis toda vuestra vida, a menos que estéis establecidos en Samadhi, no podréis ir más allá de la jurisdicción de Shakti. Aun cuando digáis estoy meditando o estoy en contemplación os estáis moviendo en el reino de Shakti, dentro de su poder. Por lo tanto Brahman y Shakti son idénticos. Si aceptáis a uno debéis aceptar al otro. Es como el fuego y su poder de quemar. Si veis el fuego debéis de reconocer su poder de quemar. No podéis pensar en el fuego sin su poder de quemar, ni podéis pensar en el poder de quemar sin el fuego. No podéis concebir los rayos del sol sin el sol, ni podéis concebir el sol sin sus rayos. ¿A qué se parece la leche? Oh, diréis, es algo blanco. No podéis pensar en la leche sin su blancura y tampoco podéis pensar en la blancura sin la leche. Así uno no puede pensar en Brahman sin Shakti o en Shakti sin Brahman. Uno no puede pensar en lo absoluto sin lo relativo o en lo relativo sin lo absoluto. El poder primordial está siempre en juego, esta idea introduce los elementos de espontaneidad y libertad en la creación. Crea, preserva y destruye como si fuera jugando. Este poder es llamado Kali. Realmente Kali es Brahman y Brahman realmente es Kali. Es una y la misma realidad. Cuando pensamos en ello como inactivo, es decir, ajeno a los actos de creación, preservación y destrucción, entonces lo llamamos Brahman. Pero cuando está ocupado en estas actividades, entonces lo llamamos Kali o Shakti. La realidad es una y la misma. La diferencia está en el nombre y la forma. Es como el agua, llamada en diferentes idiomas por diferentes nombres, tales como Yal, Pani, etc. En un lago hay tres o cuatro Gats, escalinatas. Los hindúes beben agua en un lugar y la llaman Yal, los musulmanes en otro lugar y la llaman Pani, y los ingleses en un tercer lugar, la llaman Water. Las tres denotan la misma cosa. La diferencia solo estriba en el nombre. Del mismo modo algunos llaman a las realidad, ala, algunos dios, otros Brahman, algunos Kali y otros le dan nombres tales como Rama, Jesús, Durga, Ari. Kesad, sonriendo. Describidnos señor, en cuantas maneras juega la Divina Madre en el mundo. Maestro, sonriente. Oh, ella juega de diferentes maneras. Es solo ella la que es conocida como Maakali, Nitiakali, Esmasanakali, Raksakali y Yamakali. Maakali y Nitiakali son mencionadas en la filosofía tantra. Cuando no existía la creación, ni el sol, la luna, los planetas y la tierra. Cuando las tinieblas estaban envueltas en tinieblas, entonces la madre, las informa, Maakali, el gran poder, era una con Maakala, lo absoluto. Yamakali, es de aspecto más bien benigno y es adorada en los hogares hindúes. Ella es la dispensadora de gracias y la disipadora del miedo. La gente venera a Raksakali, la protectora, en tiempos de epidemia, hambre, terremotos, sequías e inundaciones. Esmasanakali es la personificación del poder de destrucción. Ella reside en los crematorios, rodeada de cadáveres, chacales y terribles espíritus femeninos. De su boca fluye un arroyo de sangre. De su cuello cuelga una guirnalda de cabezas humanas y lleva en su cintura un cinturón de manos humanas. Después de la destrucción del universo, al final de un gran ciclo, la Divina Madre acopia las semillas para la próxima creación. Es como la señora de la casa, que tiene una olla en donde guarda diferentes artículos para uso casero. Todos ríen. ¡Oh sí! Las dueñas de casa tienen vasijas así en donde guardan espuma de mar, píldoras azules, pequeños paquetes de semillas de pepinos, zapallos, calabazas, etc. Con espuma de mar el maestro quizás se refería al hueso de sepia que se encuentra a la orilla del mar. Es creencia popular que se trata de espuma de mar solidificada. Cuando la necesitan recurren a ellas. Del mismo modo, después de la destrucción del universo mi Divina Madre, la personificación de Brahman, junta las semillas para la próxima creación. Después de la creación el poder primordial mora en el universo mismo. Ella da a luz este mundo fenomenal y luego lo penetra. En los Vedas se compara la creación con la araña y su tela. La araña produce la tela de sí misma y luego permanece en ella. Dios es el que contiene el universo y también lo que el universo contiene. Es Cali, mi Divina Madre, de color negro. Ella parece negra porque es vista a distancia, pero cuando se la conoce íntimamente ya no es más negra. El cielo parece azul a la distancia, pero miradle de cerca y veréis que no tiene color. El agua del océano parece azul a distancia, pero si nos acercamos y tomamos un poco en la mano, encontramos que carece de color. El maestro embriagado de Divino Amor cantó. ¿Es realmente negra, mi Madre Cali? La desnuda, del más negro matiz, ilumina el loto del corazón. El maestro continuó. Esclavitud y liberación ambas son producto de ella. Por su maya la gente mundana se enreda en mujer y oro y también, por su gracia, alcanza la liberación. Se la llama la salvadora y la que extirpa la esclavitud que nos ata al mundo. Luego el maestro, con su melodiosa voz, entono este canto, este canto hace alusión al bien conocido juego de competencia, que consiste en hacer volar cometas, practicado en la India. Los jugadores remontan sus cometas al mismo tiempo y tratan de cortar los hilos a sus competidores. A cualquiera que le corten el hilo pierde su cometa y tiene que salir del juego. En el bullicioso mercado del mundo, Oshama, tú haces volar cometas. Altos se remontan con el viento de la esperanza, firmemente sostenidas por las cuerdas de maya. Su armazón hecho de esqueletos humanos, sus velas de los tres gunas. Pero toda su curiosa estructura es solamente para adorno. Tú has frotado la cuerda con la pasta manja, pasta hecha de cebada cocida y vidrio pulverizado, de la mundanalidad, para que cada hilo tenso se vuelva más fuerte y cortante. Entre miles de cometas, a lo sumo uno o dos se liberan de la cuerda, y tú ríes y aplaudes, oh madre, observándolas. Y favorecida por los vientos, dice Ramprasad, la cometa desprendida volará veloz hacia el infinito, cruzando el mar del mundo. El maestro dijo, la divina madre es siempre jovial y juguetona. Este universo es su juego. Es voluntariosa y siempre se sale con la suya. Está plena de dicha y da la liberación a uno entre cien mil, un devoto bramo. Pero, señor, si ella quiere, puede dar liberación a todos. ¿Por qué entonces nos mantiene atados al mundo? Maestro, esa es su voluntad. Ella quiere seguir jugando con los seres de su creación. En el juego de las escondidas la diversión termina pronto si al comienzo todos los jugadores tocan a la dama. Alusión hecha al juego hindú del escondite, en el cual el que dirige, llamado granño dama, venda los ojos de los otros participantes y luego se esconde. Los jugadores deben encontrarla. Si alguno de ellos consigue tocarla, se le quita la venda de sus ojos y es separado del juego. Si todos la tocan, entonces ¿cómo podrá continuar el juego? Esto le desagrada. Su placer es continuar el juego. Por lo tanto el poeta dice. Entre miles de cometas, a lo sumo una o dos se liberan de la cuerda. Y tú ríes y aplaudes, oh madre, observándolas. Es como si la Divina Madre dijera confidencialmente a la mente humana con un guiño de su ojo, ve y goza del mundo. ¿Cómo podemos culpar a la mente? La mente puede desembarazarse de la mundanalidad si ella por su gracia hace que se vuelva hacia ella. Solo entonces se vuelve devota los pies del loto de la Divina Madre. Luego de lo cual, es rey Ramakrishna como tomando sobre sí las agonías de todos los hogareños, cantó este lamento a la Divina Madre. Madre, el dolor que penosamente aflige a mi corazón, es que, aun teniéndote a ti por madre y estando bien despierto, en mi casa haya robo. Inumerables veces hago voto de invocarte, y sin embargo cuando llega el momento de la oración me olvido. Ahora veo que todo es tu juego. Como tú nunca has dado, así tú nada recibes. ¿Debo ser culpado por esto, oh madre? Si tú hubieras dado, seguramente que tú recibirías. De tus propios dones yo podría haberte dado. Gloria y deshonra, dulce y amargo son sólo tuyos. Este mundo no es nada más que tu juego. Entonces, ¿por qué, oh bienaventurada, causas división en él? Dice Ramprasa, tú me has dado esta mente, y con un guiño consabidor de tu ojo, la has convidado a gozar del mundo. Y así desamparado vagabundeó a través de tu creación, como maldecido por un ojo maligno, tomándolo amargo por lo dulce, tomándolo irreal por lo real. El maestro continuó, los hombres están alucinados por su maya y están apegados al mundo. Dice Ramprasa, tú me has dado esta mente, y con un guiño consabidor de tu ojo, la has convidado a gozar del mundo. Devoto Bramo, señor, ¿no podemos realizar a Dios sin una renunciación completa? Maestro, riendo, claro que puedes. ¿Por qué habrías de renunciar a todas las cosas? Tú estás muy bien así como estás, siguiendo el sendero medio, como melaza parcialmente sólida y parcialmente líquida. ¿Conoces el juego del Nax? Juego de cartas hindú cuyo objeto es permanecer en el juego, haciendo para ello menos de 17 puntos. El que alcance esta puntuación o más, debe retirarse. Habiendo alcanzado el número máximo de puntos, yo quedo fuera del juego, no puedo continuar gozándolo. Pero ustedes son muy listos. Algunos de ustedes han alcanzado 10 puntos, algunos 6 y otros 5. Tú has alcanzado el número justo de puntos, por lo tanto no estás fuera del juego como yo. El juego puede continuar. ¡Qué admirable! Todos ríen. Te diré la verdad, no hay nada malo en que estés en el mundo. Pero debes dirigir la mente hacia Dios, de otra manera no triunfarás. Cumple tus deberes con una mano y con la otra sostente de Dios. Una vez que hayas cumplido con tu deber, tienes que asirte a Dios con ambas manos. Todo es cuestión de la mente. Esclavitud y liberación sólo pertenecen al campo de la mente. La mente tomará el color con el cual la tiñas. Es como ropa blanca recién venida del lavadero. Si la sumerges en colorante rojo, será roja. Si la sumerges en azul o verde, será azul o verde. Tomará sólo el color en el cual la sumerjas, cualquiera que éste sea. ¿No has notado que si lees un poco inglés enseguida comienzas a pronunciar palabras en inglés? Fought foot in me. El maestro estaba simplemente imitando el sonido del inglés. Luego te pones botas y silbas una tonada, etc. Todo acontece en forma sucesiva. O si un erudito estudia sánscrito, enseguida comenzará a parlotear versos en sánscrito. Si andas en mala compañía hablarás y pensarás como tus compañeros. Por otra parte, cuando estás en compañía de devotos, pensarás y hablarás sólo de Dios. La mente es todo. Un hombre tiene a su esposa a un lado y a su hija del otro lado. Demuestra su cariño hacia ellas de diferente manera, pero su mente es una y la misma. La esclavitud está en la mente y la libertad también. Un hombre es libre si constantemente piensa. Soy un alma libre. ¿Cómo puedo estar ligado a si viva en el mundo o en el bosque? Soy un hijo de Dios, el rey de reyes. ¿Quién puede atarme? Si una víbora llega a picarle, un hombre puede librarse de su veneno repitiendo con firmeza y determinación. No hay veneno en mí. De la misma manera repitiendo con gran firmeza y determinación, no estoy atado, soy libre, uno realmente llega a serlo, uno realmente llega a ser libre. Una vez alguien me dio un libro de los cristianos. Le pedí que me lo leyera. No hablaba sino del pecado. ¿A qué sabe? También en vuestro bramo Samaya no se oye hablar de otra cosa que de pecado. El infeliz que repite constantemente, estoy atado, estoy atado. Lo único que consigue es estar esclavizado. Aquel que dice día y noche, soy un pecador, soy un pecador realmente llega a ser un pecador. Uno debe tener tal ardiente fe en Dios de manera que pueda decir, ¿y qué? He repetido el nombre de Dios, ¿puede aún el pecado adherirse a mí? ¿Cómo puedo seguir siendo un pecador? ¿Cómo puedo ser esclavo aún? Si un hombre repite el nombre de Dios, su cuerpo, mente, todo él, se vuelve puro. ¿Por qué debe hablarse solamente de pecado e infierno y cosas por el estilo? Decida aunque sea una sola vez, oh Señor, sin duda he cometido graves errores, pero no los repetiré. Y tened fe en su nombre. Esri Rama Krishna sintiéndose embriagado con divino amor canto. Si sólo puedo morir repitiendo el nombre de Durga, ¿cómo puedes tú entonces, oh bendita, retener mi liberación, por miserable que yo sea? Luego dijo, a mi divina madre sólo le rogaba por puro amor. Ofrecía flores a sus pies de loto y le rogaba, madre, aquí está tu virtud, aquí tu vicio. Tómalos a ambos y concédeme solamente amor puro por ti. Aquí está tu conocimiento, aquí tu ignorancia. Tómalos a ambos y concédeme solamente puro amor por ti. Aquí está tu pureza, aquí tu impureza. Tómalas a ambas, madre y concédeme solamente puro amor por ti. Aquí está tu dharma, rectitud, providad, cumplimiento de los deberes religiosos, aquí tu adharma. Tómalos a ambos, madre, y concédeme solamente puro amor por ti. A los devotos bramos, ahora he escuchado un canto de Ramprasad. Ven, vamos de paseo, oh mente, a Cali, el árbol que colma los deseos, y allí, bajo su sombra, junta las cuatro frutas de la vida, de tus dos esposas, desapego y mundanalidad, lleva sólo al desapego, en tu camino hacia el árbol, y pregúntale a su hijo, el discernimiento, acerca de la verdad. Cuando aprenderás a permanecer, oh mente, enamorada de la felicidad, con la limpieza y la suciedad a cada lado tuyo. Sólo cuando hayas hallado la manera, de mantener estas esposas en paz bajo un mismo techo, verás la forma incomparable de la madre llama. Aleja instantáneamente de tu vista a tus padres, el ego y la ignorancia. Y si acaso la ilusión tratará de arrastrarte a su cueva, virilmente adhiérete al pilar de la paciencia. A tal poste de la indiferencia las cabras del vicio y la virtud, matándolas, si se rebelan, con la espada del conocimiento. Trata sólo a buena distancia, a los hijos de la mundanalidad, tu primera esposa, y si no quieren escuchar, ahógalos en el mar de la sabiduría. Dice Ramprasad, si haces como te digo, puedes dar buena cuenta, oh mente, al rey de la muerte, y yo estaré bien complacido contigo y te llamaré mi bien amada. ¿Por qué no habría uno de realizar a Dios en este mundo? El rey Yanaka tuvo tal realización. Ramprasad describe al mundo como un mero armazón de ilusión. Pero si uno ama a los sagrados pies de Dios, entonces. Este mundo mismo es una mansión de regocijo. Aquí puedo comer, aquí puedo beber y gozar alegremente. El poder de Yanaka era incomparable. ¿Qué le faltaba del mundo o del espíritu? Gozando tanto de uno como de otro, bebió su leche de una copa rebosante. Todos ríen. Pero uno no puede, de pronto, convertirse en un rey Yanaka. Al principio Yanaka practicó muchas austeridades en la soledad. Aun si uno vive en el mundo, debe ir a la soledad de vez en cuando. Será de gran ayuda para un hombre si se aleja de la familia, vive solo y llora por Dios, aunque sea durante tres días. Aun hasta si piensa en Dios por un día en la soledad, cuando está desocupado, también eso le hará bien. La gente vierte una jarra entera de lágrimas por su mujer e hijos, pero ¿quién llora por el Señor? De vez en cuando hay que retirarse a la soledad y practicar disciplina espiritual para realizar a Dios. Viviendo en el mundo, enredado en múltiples deberes, durante la primera etapa de su vida espiritual, el aspirante haya muchos obstáculos en el camino de la concentración. Cuando los árboles, a la orilla del camino, son jóvenes, tienen que ser cercados, si no serían destruidos por el ganado. El cerco es necesario cuando el árbol es joven, pero puede prescindirse de él cuando el tronco es grosso y fuerte. Entonces, aun si se le ata un elefante, el árbol no será dañado. La mundanalidad es una enfermedad como la tifoidea. Hay una gran jarra de agua y otra de sabrosos pepinillos en el aposento del enfermo. Si quieres curar al enfermo tienes que cambiarlo de aposento. El hombre mundano es como el paciente de tifoidea. Los varios objetos de goce son la gran jarra de agua y el anhelo por su goce es su sed. Solo pensar en los pepinillos se le hace agua a la boca, no necesitas traérselos cerca. Y él está rodeado por ellos. La compañía de la mujer son los pepinillos. Por lo tanto el tratamiento en la soledad es necesario. Uno puede entrar en el mundo luego de haber alcanzado el discernimiento y el desapego. En el océano del mundo hay seis cocodrilos, lujuria, ira, etc. Pero no tienes que temer los cocodrilos si aplicas cúrcuma a tu cuerpo antes de entrar en el agua. El discernimiento y desapasionamiento son la cúrcuma. El discernimiento es el conocimiento de lo que es real y eterna substancia y que todo lo demás es irreal, transitorio, impermanente. Y debes cultivar intenso celo por Dios. Tienes que sentir amor por él y ser atraído por él. Las gopis de Brindavan sintieron esta atracción por Krishna. Dejad que os cante una canción. Escucha. Ha sonado la flauta allá en el bosque. Allá debo volar, porque Krishna espera en el sendero. Decidme amigas, ¿queréis venir o no? Para vosotras mi Krishna es un hombre vacío. Para mí, él es el ansia de mi corazón. Vosotras oís las notas de su flauta sólo con vuestros oídos, pero yo las oigo en lo más hondo de mi alma. Oigo el llamado de su flauta. Sal, Rada. Sin ti el huerto está privado de su encanto. El maestro cantó la canción con lágrimas en sus ojos y dijo a que sabía los otros devotos bramos. Así aceptéis a Rada o Krishna o no, os ruego que aceptéis la atracción mutua que se tenían. Tratad de crear ese mismo anhelo por Dios en vuestro corazón. Anhelo es todo cuanto necesitáis para realizarlo. Gradualmente fue bajando la marea y el barco aumentó su velocidad hacia Calcuta. Pasó bajo el puente de Oura divisándose ya el jardín botánico. Pidieron al capitán que continuara un poco más lejos, río abajo. Los pasajeros estaban encantados con las palabras del maestro y no tenían idea de tiempo ni distancia. Kesap sirvió arroz tostado con coco rallado. Los comensales empezaron a comer el arroz que guardaban en un pliegue de su doti. Todos estaban alegres. Sin embargo el maestro notó que Kesap vivía y se evitaban mutuamente y se sintió ansioso por reconciliarlos. Maestro, ¿a qué sab? Mira, aquí está Vi. Vuestra disputa se parece a la disputa de Shiva y Rama. Shiva era el gurú de Rama. Aunque pelearon uno con otro, sin embargo, pronto llegaron a un acuerdo. Pero las muecas de los fantasmas secuaces de Shiva y la jerga de los monos secuaces de Rama no habrían de terminar. Risas ruidosas. Tales disputas tienen lugar entre los propios parientes y amigos. ¿Acaso no peleó Rama con sus propios hijos Lava y Kusa? También habréis notado como una madre y su hija que viven juntas y tienen en vista la misma finalidad espiritual, observan su ayuno religioso separadamente los martes, cada una por su propia cuenta, como si el bienestar de la madre fuera distinto del bienestar de la hija. Pero lo que beneficia a la una, beneficia a la otra. De la misma manera, tú tienes una sociedad religiosa, y Vi ahí piensa que él también debe tener una. Risas. Pero yo pienso que todo esto es necesario. Mientras Sri Krishna, Dios encarnado él mismo, jugaba con las gopis en Brindavan, aparecieron agitadoras como Yatila y Kutila en la escena. ¿Preguntaréis? ¿Por qué? La respuesta es que el juego no se desarrolla sin el agitador, todos ríen. No hay diversión sin Yatila y Kutila, risas ruidosas. Ramonu ya sostuvo la doctrina del monismo calificado, pero su gurú era monista puro. No estaban de acuerdo el uno con el otro y cada uno refutaba los argumentos del otro. Esto sucede siempre. Aún así, para el maestro, el discípulo es propiamente suyo. Todos disfrutaban de la compañía y de las palabras del maestro. Maestro, ¿a qué sab? No estudias la naturaleza de las gentes antes de hacerlas tus discípulos y así luego se alejan de ti. Todos los hombres parecen lo mismo, pero tienen diferentes naturalezas. Algunos tienen exceso de sattva, otros exceso de rayas y otros exceso de tamas. Habrás notado que los pasteles conocidos como puli parecen todos iguales, pero su contenido es distinto. Algunos contienen dulce de leche, otros dulce de coco y otros nada más que lentejas y garbanzos cocidos, todos ríen. ¿Sabéis cuál es mi actitud? En cuanto a mí, como, bebo y vivo feliz. El resto la divina madre lo sabe. En verdad hay tres palabras que me hieren como espinas, gurú, maestro y padre. Solo hay un gurú y este es Satchitananda. Solo él es el maestro. Mi actitud hacia Dios es la de un hijo hacia su madre. Uno puede obtener gurús humanos a millones. Todos quieren ser maestros. ¿Pero quién quiere ser discípulo? Es extremadamente difícil enseñar a otros. Un hombre solo puede enseñar si Dios mismo se le revela y le ordena que lo haga. Narada, Shukadeva y sabios como ellos tuvieron tal mandato de Dios. Y Shankara también lo tuvo. A menos que tengáis mandato de Dios, ¿quién va a escuchar vuestras palabras? ¿Acaso no sabéis cuán fácilmente se excita la gente de Calcuta? La leche en la olla se agita y hirve mientras el fuego quema bajo ella. Quitad la leña y todo se apacigua. A la gente de Calcuta le encanta lo sensacional. La veréis cavando un pozo en cierto lugar. Dicen que quieren agua. Pero si dan con una piedra, abandonan el lugar y empiezan en otro. Y si, por casualidad hallan allí arena, también abandonan el segundo lugar. Luego empiezan un tercero, y así continúan. Pero de nada servirá si a un hombre se le ocurre que él tiene un mandato de Dios. Es un hecho que Dios se revela al hombre y habla. Sólo entonces uno puede recibir su mandato. ¿Qué potencia tienen las palabras de tal maestro? Pueden mover montañas. Pero simples conferencias, la gente las escucha durante unos días y luego las olvida. Nunca actuarán basados en meras palabras. En Kammar Pukur hay un gran estanque llamado Aldar Pukur. Cierta gente solía ensuciar sus orillas todos los días. Los que llegaban a la mañana a bañarse, les insultaban en voz alta. Pero a la mañana siguiente encontraban la misma situación. La suciedad no terminaba. Todos ríen. Por fin los lugareños decidieron informar a las autoridades de lo que sucedía. Enviaron un representante del orden, quien puso un cartel que decía, prohibido causar molestias. Esto terminó con los malandrines, al momento. Todos ríen. Para enseñar a otros hay que tener una insignia de autoridad. Si no el enseñar se convierte en una burla. Un hombre, él mismo un ignorante, comienza a enseñar a otros como un ciego odiando a otro ciego. Tal enseñanza, en vez de hacer bien, daña. Después de realizar a Dios uno obtiene una visión interna. Solo entonces puede uno diagnosticar la enfermedad espiritual de una persona y darle instrucción. Sin un mandato de Dios, el hombre se vuelve vano. Se dice a sí mismo, estoy enseñando a la gente. Este. Esta vanidad proviene de la ignorancia, porque solo una persona ignorante piensa que es él quien actúa. Verdaderamente el hombre se libera en la vida, si siente. Dios es el Hacedor. Solo él lo está haciendo todo. Yo no estoy haciendo nada. Los sufrimientos y preocupaciones del hombre surgen únicamente de su persistente pensamiento de que él es el Hacedor. Vosotros habláis de hacer bien al mundo. ¿Es acaso tan pequeña cosa el mundo? Y, decidme, ¿quiénes sois vosotros para hacer bien al mundo? Primero realizad a Dios, vedlo por medio de disciplinas espirituales. Si él os imparte poder, entonces podréis hacer bien a los otros. De lo contrario no. Un devoto bramo. Entonces Señor, debemos abandonar nuestras actividades hasta que realicemos a Dios. Maestro, no. ¿Por qué habrías de hacerlo? Debéis ocuparos en actividades tales como la contemplación, cantar sus loas y otras prácticas diariamente. Bramo. Pero, con respecto a nuestros deberes mundanos, deberes relacionados con ganar nuestro sustento, etc. Maestro, sí, podéis cumplirlos también, pero sólo en la medida que sea necesario para el sostén de la vida. Al mismo tiempo debéis rogar a Dios en la soledad, con lágrimas en los ojos, para que podáis cumplir esos deberes de manera inegoísta. Debieras decirle, oh Dios, haz que mis deberes mundanos sean menos y menos. De otro modo, oh Señor, siento que te olvido cuando estoy envuelto en tantas actividades. Puedo pensar que estoy haciendo un trabajo en egoísta pero resulta que es egoísta. La gente que exagera sus dádivas, o la distribución de alimentos entre los pobres, cae víctima del deseo de adquirir renombre y fama. Shambhu Malik una vez habló de fundar hospitales, dispensarios y escuelas, hacer caminos, excavar depósitos públicos, etc. Yo le dije, no te desvíes de tu camino por cuidar de esos trabajos. Emprende sólo aquellos trabajos que se presentan de por sí y son de urgente necesidad y en ese caso cúmplelos con espíritu desapegado. No es bueno estar envuelto en muchas actividades. Esto hace que uno olvide a Dios. Algunos, tal vez, en su camino al templo de Caligat emplean su tiempo en dar limosnas a los pobres. Luego no tienen tiempo de ver a la madre en su santuario interior. Risas. Ante todo arréglatelas para ver de alguna manera a la Divina Madre, aunque sea abriéndote paso entre la multitud. Luego puedes o no dar limosnas, como gustes. Puedes dar a los pobres a tu entera satisfacción, si así lo sientes. El trabajo es sólo un medio para la realización de Dios. Por lo tanto dije a Shambhu, supón que Dios aparezca ante ti, ¿le pedirás entonces que construya hospitales y dispensarios para ti? Risas. Un amante de Dios jamás dice esto. Más bien dirá, oh Señor, concédeme un lugar a tus pies de loto, consérvame siempre en tu compañía. Dame sincero y puro amor por ti. El Karma Yoga es en verdad muy duro. En el Kali Yoga, el actual de los cuatro ciclos universales, es sumamente difícil cumplir los ritos prescritos en las escrituras. Hoy en día, la vida del hombre está limitada al alimento. No puede cumplir muchos ritos según las escrituras. Supón que un hombre está en cama con fiebre. Si tratas una cura lenta con remedios primitivos y anticuados, antes de poco su vida estará en peligro. No puede soportar mucha demora. Hoy en día, la drástica mixtura del Dr. Gupta, medicina patentada, contra la fiebre, que contiene una fuerte dosis de quinina, es lo más apropiado. En el Kali Yoga, el mejor camino es el de Bhakti Yoga, el sendero de la devoción, cantar las luas de Dios y la oración. El sendero de la devoción únicamente es la religión de esta época. A los devotos bramos, el vuestro, también es sendero de devoción. En verdad, benditos sois que cantáis el nombre de Ari y cantáis las glorias de la Divina Madre. Me agrada vuestra actitud. No llamáis al mundo un sueño, como los no dualistas. Vosotros no sois Brahmagnanis como ellos. Vosotros sois Bhaktas, amantes de Dios. Que habléis de él como de una persona también es bueno. Vosotros sois devotos. Con seguridad lo vais a realizar si clamáis por él con sinceridad y anhelo. El barco ancló en Coyalagat y los pasajeros se prepararon para desembarcar. Al salir observaron que la luna llena ya había salido. Los árboles, las casas y los botes en el garje se estaban bañados por su suave luz. Llamaron un coche para el maestro Yenme y algunos otros devotos fueron con él. El maestro llamó a Kesap. De inmediato se acercó e inquirió acerca de los arreglos hechos para el regreso del maestro Adap Sineswar. Luego inclinándose profundamente se despidió de Sri Ramakrishna. El coche enfiló hacia los barrios europeos de la ciudad. El maestro disfrutó de la vista de las hermosas mansiones a la vera de las calles iluminadas. De pronto dijo, tengo sed. ¿Qué podemos hacer? Nandalal, sobrino de Kesap, detuvo el coche ante el club india y subió las escaleras para pedir agua. El maestro preguntó si el vaso había sido bien lavado y cómo se le asegurara que sí, bebió el agua. Cuando el coche continuó su marcha, el maestro sacó la cabeza por la ventanilla, visiblemente encantado. Como un niño disfrutaba de las gentes, los vehículos, los caballos y las calles, todo inundado de luz lunar. De vez en cuando oía cantar a señoras europeas con acompañamiento de piano. El maestro se encontraba en un estado de gran felicidad. El coche llegó a casa de Surez Mitra, gran devoto del maestro y a quien afectuosamente él llamaba Surendra. No se encontraba en casa. Los miembros de la familia dispusieron de un cuarto en la planta baja para el maestro y sus acompañantes. Había que pagar el coche. Surendra se hubiera ocupado de ellos y hubiera estado allí. El maestro dijo a un devoto, ¿por qué no pides a las señoras que paguen el coche? Seguramente ellas saben que su amo nos visita en Daxinesuar. No soy un extraño para ellas, todos ríen. Alguien fue a buscar a Narendra, que vivía en ese barrio de la ciudad. Mientras tanto, Sri Ramakrishna y los devotos fueron invitados a pasar a la sala, en el piso superior. El piso estaba alfombrado y cubierto con una sábana blanca. Aquí y allá se encontraban diseminados algunos almohadones. De la pared colgaba un cuadro al óleo, especialmente pintado por Surendra, en el cual Sri Ramakrishna estaba señalando a Kesab la armonía del cristianismo, islamismo, buddismo, hunduismo y otras religiones. Al ver este cuadro que Saba había dicho en cierta ocasión, bendito el hombre que concibió esta idea, Sri Ramakrishna estaba hablando en un estado alegre con los devotos, cuando llegó Narendra. Esto aumentó la dicha del maestro, quien dijo a su joven discípulo, Hoy hemos hecho un viaje en barco con Kesab. Vía y muchos otros devotos bramos estaban también. Señalando a M, pregúntale a él lo que dije a Kesab y Vía y acerca de madre e hija que observan su ayuno religioso los martes, cada una por su cuenta, aunque el bienestar de la una significa el bienestar de la otra. También dije a Kesab que los agitadores como Yatila y Kutila eran necesarios para dar sabor al juego. A M, no es así. M, sí señor. Así es, era tarde. Surendra aún no había regresado. El maestro tenía que regresar al jardín del templo y trajeron un coche para él. M y Narendra lo saludaron y se despidieron de él. El carruaje conduciendo a Sri Ramakrishna partió para Daxinesuar a través de las calles alumbradas por la luna. Fin del capítulo 5. Titulado El maestro y Kesab. Capítulo 6. El maestro con los devotos bramos. 1. 27 de octubre de 1882. Era sábado. El festival bramo, semestral, celebrado cada otoño y primavera, tenía lugar en la hermosa Quinta de Benimadafpal, en Sintí, a unas tres millas al norte de Calcuta, ubicada en un lugar solitario propicio para la contemplación. Árboles cuajados de flores, lagos artificiales rodeados de césped y verdes glorietas aumentaban la belleza del lugar. En el momento en que las nubes aborregadas tomaban una tonalidad dorada alumbradas por los rayos del sol poniente, llegaba el maestro. Muchos devotos se habían congregado para el culto de la mañana y durante la tarde se agregaron gente de Calcuta y sus alrededores. Shivanath, el gran devoto bramo a quien el maestro quería tiernamente, se encontraba entre los numerosos miembros del bramo samaya que habían estado esperando ansiosamente la llegada de Sri Ramakrishna. Cuando el coche que traía al maestro y a unos pocos devotos llegó a la quinta, todos los presentes se pusieron respetuosamente de pie para recibirlo. Se produjo un profundo y súbito silencio, como acontece en un teatro en el momento de levantarse el telón. La gente que había estado conversando entre sí, fijaron su atención en el sereno rostro del maestro, ansiosos por no perder ni una sola palabra que saliera de sus labios. Al ver a Shivanath el maestro exclamó jubilosamente, ¡Ah, aquí está Shivanath! Mira, tú eres un devoto de Dios. Sólo el verte alegra mi corazón. Un fumador de cáñamo se siente muy feliz cuando encuentra a otro. A menudo se abrazan con alegría exuberante. Los devotos estallaron en risas. Maestro, mucha gente visita el jardín del templo de Daxinesuar. Cuando veo que algunos de ellos son indiferentes hacia Dios, les digo, mejor sentaos allá. Otras veces les digo, y saber las hermosas construcciones. Risas. A veces noto que los devotos de Dios van acompañados de gente indigna, inmersa en grosera mundanalidad, que no disfruta en absoluto de los temas espirituales. Dado que los devotos permanecen por largo tiempo conversando conmigo acerca de Dios, los otros se vuelven inquietos. No pudiendo quedar más tiempo sentados, murmuran al oído de sus amigos devotos. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Los devotos dicen. Espera un poco. Nos iremos dentro de un momento. Entonces la gente mundana en tono de disgusto dice. Continúa tú, entonces, conversando. Nosotros te esperaremos en el bote. Todos ríen. La gente mundana jamás os escuchará si le decís que renuncien a todo y se dediquen a Dios de todo corazón. Así fue que Chaitan y Anitai, luego de algunas deliberaciones, llegaron a un acuerdo para atraer a la gente mundana. Ellos decían a tales personas, venid, repetid el nombre de Ari y tendréis una deliciosa sopa de pescado Magur y el abrazo de una joven doncella. Mucha gente, atraída por el pescado y la mujer comenzaban a cantar el nombre de Dios. Después de gustar un poquito el néctar del santo nombre de Dios, se daban cuenta que la sopa de pescado en realidad significaba las lágrimas que ellos derramaban por amor a Dios, mientras que la joven doncella no era otra que la tierra. El abrazo de la mujer quería decir rogar por el suelo en un rapto de divino amor. Nita ya acostumbraba a usar cualquier medio para conseguir que la gente repitiera el nombre de Ari. Chaitania decía, el nombre de Dios es de gran santidad. Puede no producir un resultado inmediato, pero un día dará su fruto. Es como una semilla que ha quedado en la cornisa de un edificio. Algún día la casa se desmorona y la semilla cae en la tierra, germina y finalmente da su fruto. Así como la gente mundana está dotada de sattva, rayas y tamas, así también Bhakti se caracteriza por los tres gunas. ¿Sabéis a qué se parece una persona mundana dotada de sattva? Quizás su casa está deteriorada aquí y allá. Ella no se preocupa por repararla. El santuario tal vez esté ensuciado de excrementos de palomas y el patio cubierto de musgo, pero ella no presta atención a estas cosas. Los muebles pueden ser viejos, ella no piensa en lustrarlos ni hacerlos aparecer limpios. No se preocupa por el vestir, cualquier cosa es buena para ella. Pero la persona en sí es muy gentil, serena, bondadosa y humilde, y no daña a nadie. También entre la gente mundana, hay personas con señales de rayas. Hombres así usan relóg y cadena y dos o tres anillos en sus dedos. El moblaje de su casa es flamante. De las paredes cuelgan retratos de la reina, el príncipe de Gales y de otras personalidades. La casa luce como un espejo. Su guardarropa está lleno de diversas ropas y hasta los sirvientes usan librea y cosas por el estilo. Los signos de un hombre de mundo dotado de tamas son el sueño, la lujuria, la ira, el egoísmo y otros aspectos similares. De la misma manera, Bhakti, la devoción, tiene su sattva. El devoto que la posee medita en Dios en absoluto secreto, tal vez dentro de su mosquitero. Otros creen que está dormido. Dado que se levanta tarde, quizás piensen que no ha dormido bien durante la noche. Su amor por el cuerpo sólo llega hasta apaciguar su hambre y esto sólo por medio de arroz y simples verduras. No hay arreglos elaborados acerca de las comidas, ni lujo en sus ropas y no hay despliegue de mobiliario. Además, tal devoto jamás adula a nadie por dinero. El aspirante poseído de devoción rayasica se pone un tilac, marca de pasta de sándalo u otro material que denota la filiación religiosa, en la frente y un rosario de sagradas cuentas de draxa, carozo de cierto fruto, alternadas con cuentas de oro alrededor del cuello. Todos ríen. Para el culto usa ropa de seda. El hombre dotado de Bhakti tamásico tiene fe ardiente. Tal devoto literalmente extorsiona a Dios para obtener dones, así como un ladrón cae sobre un hombre y le quita su dinero. Ata. Golpea. Mata. Este es su modo, el modo de los asaltantes. Diciendo esto el maestro comenzó a cantar con una voz dulce de amor a robador, dirigiendo su mirada hacia lo alto. ¿Por qué habría yo de ir a Ganga o Gaya, a Kashi, Kanchi o Pravas, cinco lugares de peregrinación, mientras pueda morir con el nombre de Kali en mis labios? ¿Qué necesidad de rituales tiene el hombre, que más necesidad de devociones, si repite el nombre de la madre durante las tres horas sagradas? Amanecer, mediodía y crepúsculo. Los rituales le perseguirán de cerca, pero jamás podrán alcanzarlo, la caridad, los votos y las dádivas de dones no atraen a la mente de Madame, el nombre del autor de la canción. Los bienaventurados pies del loto de la madre son su entera devoción y sacrificio. ¿Quién pudo concebir jamás el poder que tiene su nombre? Shiva mismo, el dios de los dioses, canta sus loas con sus cinco bocas. El maestro estaba fuera de sí de amor por la divina madre y cantó con ardiente entusiasmo. Si sólo puedo morir repitiendo el nombre de Durga, ¿cómo puedes tú entonces, oh bendita, retener de mí la liberación, por perverso que yo sea? Y, luego dijo, uno debe tener esta firme actitud, ¿y qué? He cantado el nombre de la madre. ¿Cómo puedo seguir siendo un pecador? Soy su hijo, heredero de sus poderes y sus gluías. Si podéis tornar espiritual a vuestro Tamas, con su ayuda podréis realizar a Dios. Obligad a Dios a escuchar vuestra súplica. De ningún modo él es un extraño para vosotros. Él es muy vuestro. Además veréis cómo la cualidad de Tamas puede ser utilizada para el bien de los otros. Hay tres clases de médicos, superior, mediocre e inferior. El médico que toma el pulso al paciente y sólo dice, tome la medicina regularmente, pertenece a la clase inferior. No le importa indagar si realmente el paciente ha tomado la medicina o no. El médico mediocre es el que persuade de varios modos al paciente a tomar la medicina y le dice suavemente, buen hombre, ¿cómo va usted a curarse si no toma la medicina? Tómela, yo mismo la he preparado para usted. Pero aquel médico que viendo que el paciente se empecina en no tomar la medicina, se la hace tragar a la fuerza, llegando hasta ponerle su rodilla en el pecho, este es el mejor médico. Esta es la manifestación del Tamas del médico. No daña al enfermo, por el contrario, le hace bien. Como los médicos, hay tres tipos de maestros religiosos. El maestro inferior sólo da instrucción al discípulo, pero no pregunta acerca de su progreso. El maestro mediocre, para el bien del discípulo hace repetidos esfuerzos por inculcarle la instrucción y hacérsela entender, le ruega para que la asimile y le demuestra su cariño de varias maneras. Pero hay una clase de maestro que llega hasta el punto de usar la fuerza cuando haya que el discípulo persiste en su terquedad. A él, yo le llamo el mejor maestro. Un devoto bramo. Señor, ¿Dios tiene formas o no? Maestro, nadie puede decir con determinación que Dios es esto y nada más. Él es sin forma y también tiene forma. Para el Bata asume diversas formas, pero para el Gnani es sin forma, vale decir, para el que considera al mundo como un mero sueño. El Bata siente que él es una entidad y el mundo otra. Por lo tanto Dios se le revela como una persona. Pero el Gnani el Vedantista, por ejemplo, siempre razona aplicando el proceso de esto no, esto no. A través de este discernimiento realiza por su percepción interior que le oye el universo son ambos ilusorios, como un sueño. Entonces el Gnani realiza a Brahman en su propia consciencia. No puede describir lo que Brahman es. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pensad en Brahman, existencia, consciencia, felicidad absoluta, como un mar sin orillas. Como si fuera por la refrigerante influencia del amor del Bata, en algunos lugares el agua se ha solidificado en bloques de hielo. En otras palabras, de vez en cuando, Dios asume varias formas para sus amantes y se revela a ellos como una persona. Pero cuando asoma el sol del conocimiento, los trozos de hielo se derriten. Entonces uno no siente más que Dios es una persona, ni ve las formas de Dios. Lo que él es, no puede describirse. ¿Quién lo describirá? Aquel que podría hacerlo desaparece. No puede hallar más su yo. Si uno se analiza a sí mismo no haya tal cosa como el yo. Por ejemplo, tomad una cebolla. Antes que todo, peláis la cáscara roja exterior, luego halláis gruesas cáscaras blancas. Pelad estas una después de otra y no hallaréis nada adentro. En este estado el hombre no haya más la existencia de su ego. ¿Y quién queda para buscarla? ¿Quién puede describir cómo uno siente en este estado de pura conciencia acerca de la naturaleza real de Brahman? Una vez una muñeca de sal fue a medir la profundidad del océano. Tan pronto como se sumergió dentro del agua, se derritió. Ahora, ¿quién quedó para contar acerca de la profundidad? Hay un signo de conocimiento perfecto. Cuando el hombre lo alcanza, se vuelve silencioso. Entonces el yo que puede ser equiparado a la muñeca de sal, se derrite en el océano de existencia-consciencia-felicidad absoluta y se vuelve uno con ello. No queda ni la menor traza de diferencia. Mientras que el propio análisis no sea completo, el hombre arguye con mucha dificultad. Pero se vuelve silencioso cuando lo completa. Cuando el cántaro vacío se llena de agua y el agua dentro del cántaro se hace una cola del lago, no se oye más ruido. El sonido viene del cántaro mientras el cántaro no esté lleno. La gente solía decir en tiempo antiguo que ningún barco volvía luego de haber entrado en las aguas negras del océano. Todas las perturbaciones y molestias terminan cuando el yo muere. Podéis dar rienda suelta miles de razonamientos, pero todavía el yo no desaparece. Para gente como vosotros y yo, es bueno tener el sentimiento soy el amante de Dios. El Saguna Brahman, Brahman dotado de atributos, es para los Bhaktas. En otras palabras, un Bhakta cree que Dios tiene atributos y se revela a los hombres como una persona que asume formas. Es él quien oye nuestras oraciones. Las oraciones que decís son dirigidas solamente a él. Sois Bhaktas y no vñanis obedantistas. No importa que aceptéis o no a Dios conforma. Es suficiente consentir que Dios es una persona que escucha nuestras oraciones, que crea, preserva y destruye el universo y que posee poder infinito. Es más fácil alcanzar a Dios siguiendo el sendero de la devoción. Devoto Brahmo, Señor, ¿es posible ver a Dios? Si es así, ¿por qué no podemos verlo? Maestro, sí, ciertamente puede verse. Uno puede ver su forma y su aspecto sin forma también. ¿Cómo puedo explicártelo? Devoto Brahmo, ¿cuáles son los medios por los cuales uno puede ver a Dios? Maestro, ¿puedes llorar por él con intenso anhelo del corazón? Los hombres vierten toda una jarra de lágrimas a causa de sus hijos, esposas o por dinero. ¿Pero quién llora por Dios? Mientras que el niño está abstraído con sus juguetes, la madre cocina y cumple otros deberes caseros. Pero cuando el niño ya no se entretiene más con los juguetes, los deja de lado y grita por su madre. Entonces la madre saca la olla con arroz del fuego y apurada corre a tomar el niño en sus brazos. Devoto Brahmo, Señor, ¿por qué hay tantas opiniones diferentes acerca de la naturaleza de Dios? Algunos dicen que Dios tiene forma, mientras otros dicen que es sin forma. Además, aquellos que dicen que Dios tiene forma, nos hablan de sus distintas formas. ¿Por qué todas estas controversias? Maestro, el devoto piensa en Dios como él lo ve. En realidad no hay confusión acerca de Dios. Si el devoto lo realiza de algún modo, Dios le explica todo esto. Tú no has dado el primer paso en esta dirección. ¿Cómo puedes pretender saber todo acerca de Dios? Escucha una historia. Una vez un hombre entró en un bosque y vio un pequeño animal sobre un árbol. Volvió y le dijo a otro hombre que había visto una hermosa criatura roja en cierto árbol. El segundo réplico, cuando fui al bosque, yo también vi a ese animal, pero ¿por qué lo llama usted rojo? Es verde. Otro hombre que estaba presente contradijo a ambos e insistió en que el animal era amarillo. Enseguida llegaron otros y aseguraron que era gris, violeta, azul y así sucesivamente. Por fin todos comenzaron a pelear entre ellos. Para poner fin a la disputa todos fueron hasta el árbol a cuyo pie se encontraba un hombre sentado. Cuando lo interrogaron, él replicó. Sí, he vivido bajo este árbol y conozco muy bien al animal. Todas vuestras descripciones son verdaderas. A veces aparece rojo, a veces amarillo y otras veces azul, violeta, gris, etc. Es un camaleón y a veces no tiene color alguno. Ahora tiene color y ahora no lo tiene. Del mismo modo, el que constantemente piensa en Dios, puede conocer su naturaleza real. Sólo él sabe que Dios se revela al buscador en varias formas y aspectos. Dios tiene atributos y también no los tiene. Sólo el hombre que vive bajo el árbol, sabe que el camaleón puede aparecer de varios colores y también sabe que a veces el animal no tiene color alguno. Son nosotros los que sufren la agonía de la discusión fútil. Kabir solía decir, el absoluto sin forma es mi padre y Dios conforma es mi madre. Dios se revela en la forma en que más le place al devoto. Su amor por los devotos no conoce límites. En los Turanas está escrito que Dios asumió la forma de Rama para su heroico devoto Anuman. Las formas y aspectos de Dios desaparecen cuando uno discierne de acuerdo con la filosofía Vedanta. La conclusión última de tal discriminación es que sólo Brahman es real y este mundo de nombre y forma es ilusorio. Es posible para el hombre ver las formas reales de Dios o pensar en él como una persona, sólo mientras sea consciente de que es devoto. Desde el punto de vista de la discriminación, este ego de un devoto lo mantiene a breve distancia de Dios. ¿Sabéis por qué las imágenes de Krishna o Kali son de tres codos y medio de altura? A causa de la distancia. También a causa de la distancia, el sol aparece pequeño. Pero si os acercáis al sol, hallaréis que es tan grande que no podréis comprenderlo. ¿Por qué tienen las imágenes de Krishna y de Kali un color azul oscuro? Eso también es a causa de la distancia, como el agua de un lago, que aparece verde, azul o negra a la distancia. Acercaos, tomad el agua en la palma de la mano y hallaréis que no tiene color. El cielo también aparece azul a la distancia. Acercaos y veréis que no tiene color alguno. Por lo tanto os digo que a la luz del razonamiento vedántico, Brahman no tiene atributos. La naturaleza real de Brahman no puede describirse, pero mientras que vuestra individualidad sea real, el mundo también es real e igualmente reales son las distintas formas de Dios y el sentimiento de que Dios es una persona. Vuestro camino es el de Bhakti. Esto es muy bueno, es un camino fácil. ¿Quién puede conocer completamente al infinito Dios? Y, ¿qué necesidad hay de conocer al infinito? Habiendo alcanzado este raro nacimiento humano, mi necesidad suprema es la de desarrollar amor por los pies del loto de Dios. Si un cántaro de agua es suficiente para apaciguar mi sed, ¿a qué habría yo de medir la cantidad de agua que tiene un lago? ¿Yo me embriago hasta con media botella de vino de qué sirve que esté calculando la cantidad de licor que hay en la taberna? ¿Qué necesidad hay de conocer al infinito? Los varios estados de la mente de un Brahma Gñani están descritos en los Vedas. El camino del conocimiento es sumamente difícil. No se puede obtener Gñana si uno tiene el menor rastro de mundanalidad y el menor apego a mujer y oro. Este no es el camino para el Kali Yuga. Los Vedas hablan de siete planos en los que mora la mente. Cuando la mente está sumergida en la mundanalidad, mora en los tres planos inferiores. En el ombligo, el órgano de generación y el órgano de evacuación. En ese estado la mente pierde todas sus visiones más elevadas y sólo cávila en mujer y oro. El cuarto plano de la mente está en el corazón. Cuando la mente mora allí, uno tiene las primeras vislumbres de la consciencia espiritual. Uno ve luz todo en derredor. Tal persona, al percibir la divina luz, se vuelve muda de maravilla y dice, ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Su mente no baja hacia los objetos del mundo. El quinto plano de la mente está en la garganta. Cuando la mente llega a él, el aspirante se libera de toda ignorancia e ilusión. No goza de nada, sino hablando y oyendo acerca de Dios. Si la gente habla de cosas mundanas, al momento abandona el lugar. El sexto plano está en la frente. Cuando la mente lo alcanza, el aspirante ve la forma de Dios día y noche. Pero aún entonces queda un pequeño rastro de ego. A la vista de esa incomparable belleza de la forma de Dios uno se embriaga y se abalanza para tocarla y besarla. Pero no lo logra. Es como la luz en el interior de una linterna. Uno siente como si pudiera tocar la luz, pero no puede a causa del vidrio. En lo más alto de la cabeza está el séptimo plano. Cuando la mente se eleva allí, uno entra en Samadhi. Entonces el Brahmagnani percibe directamente a Brahmán. Pero en ese estado su cuerpo no dura muchos días. Queda inconsciente del mundo exterior. Si se le vierte leche en la boca, se derrama hacia afuera. Morando en ese plano de conciencia, en 21 días abandona su cuerpo. Esta es la condición del Brahmagnani. Pero vuestro camino es el de la devoción. Ese es un camino muy fácil y bueno. Una vez un hombre me dijo, Señor, ¿puede usted enseñarme pronto eso que usted llama Samadhi? Todos ríen. Después que una persona ha alcanzado el Samadhi todas sus acciones cesan. Todas las actividades devocionales, tales como el culto, yapam, etc., así como todos los deberes mundanos, dejan de existir para tal persona. Al principio hay mucha preocupación por el trabajo. A medida que la persona progresa hacia Dios, el despliegue exterior de su trabajo se torna menor y menor hasta el punto que ni siquiera puede cantar el nombre y las glorias de Dios. A Sivanat, mientras que tú no estabas en esta reunión, la gente hablaba al amar de ti y discutía tus virtudes. Pero tan pronto como llegaste todo se acabó. Ahora, sólo el verte vuelve felices a todos. Ahora la gente simplemente dice, Ah. Aquí está Sivanat Babu. Toda otra charla sobre ti ha concluido. Después de haber alcanzado Samadhi, una vez fui al Ganges a hacer Tarpan, ceremonia de Calibación en homenaje a los difuntos. Pero cuando tomé agua en la palma de mi mano, se derramó a través de mis dedos. Llorando dije a Aladari. Primo, ¿qué es esto? Aladari replicó. Esto se llama Galitasta, literalmente, mano inerte y aturdida, en los libros sagrados. Después de la visión de Dios, tales deberes como el hacer Tarpan se abandonan. En el Kirtan el devoto primero canta, Nittai, Amar mata a ti, mi Nittai baila como un elefante enloquecido. A medida que la devoción se ahonda, simplemente canta a ti. A ti. Luego todo lo que puede cantar es a ti y al final de todo simplemente a. Y entra en Samadhi. El hombre que ha estado cantando todo el tiempo entonces enudece. También, en una comida dada a los bramines, uno primero oye mucho ruido de charla. Cuando los invitados se sientan en el suelo, con los platos de hojas frente a ellos, mucho del ruido cesa. Luego solo se oye el clamor. Traigan Luchi. Luchi es una especie de pan delgado hecho de harina frita en manteca. Cuando comparten los Luchi y otros platos, las tres cuartas partes del ruido amana. Cuando aparece la cuajada, último plato, se oye un solo sonido su, su, al comer los invitados la cuajada con los dedos. Luego prácticamente no hay ruido. Después todos se retiran a dormir y reina un silencio absoluto. Por lo tanto digo, al principio de la vida religiosa el hombre hace mucha laraca acerca del trabajo, pero a medida que su mente se sumerge más hondo en Dios, se vuelve menos activo. Finalmente viene la renunciación al trabajo, seguida de Samadhi. Por lo general, el cuerpo no queda con vida después de alcanzar el Samadhi. Las únicas excepciones son sabios tales como Narada, que conservaron sus cuerpos para dar luz espiritual a otros. También esto se aplica a las encarnaciones divinas, como Chaitanya. Después que se cava el pozo, generalmente uno tira la pala y la canasta. Pero algunos la conservan para ayudar a sus vecinos. Las grandes almas que retienen sus cuerpos después del Samadhi sienten compasión por el sufrir de los otros. No son tan egoístas como para estar satisfechos con su propia iluminación. Bien sabéis acerca de la naturaleza de la gente egoísta. Si les pedís que escupan en un lugar particular, no lo harán, no sea que de ellos saquéis algún provecho. Si les pedís que traigan de la confitería dulces por valor de un centavo, quizás de vuelta le pasen la lengua. Todos ríen. Pero las manifestaciones del divino poder son distintas en seres diferentes. Las almas comunes tienen miedo de enseñar a los otros. Un trozo de madera sin valor, de algún modo ha de flotar en el agua, pero se hunde con el solo peso de un pájaro. Sabios como Narada son como un pesado tronco de madera, que no solo flotará en el agua, sino que también puede llevar hombres, vacas y hasta elefantes. Así van a ti otros devotos bramos. ¿Podéis decirme por qué insistís tanto en los poderes y glorias de Dios? Pregunté la misma cosa a Kesab Sen. Un día Kesab y sus seguidores vinieron al jardín del templo en Daxinesuar. Les dije que quería oír cómo eran sus pláticas. Arreglaron una reunión en el patio empedrado sobre el Gat en el Ganges, donde Kesab dio una plática. Habló muy bien. Entré en un estado espiritual elevado. Después de la plática dije a Kesab, ¿por qué dices tan a menudo? Oh Dios, qué hermosas flores has hecho. Oh Dios, has creado los cielos, las estrellas y los océanos. Etcétera. A los que aman los esplendores mundanos, les agrada sentir siempre el esplendor de Dios. Una vez un ladrón robó las joyas de las imágenes en el templo de Radakanta. Matur Babu entró en el templo y dijo a la deidad, qué vergüenza, oh Dios. ¿Acaso no podías salvar tus propias joyas? Qué idea. Le dije a Matur. ¿Acaso puede faltarle esplendor a quien tiene por servidora a la diosa de la fortuna? Esas joyas pueden ser preciosas para ti, pero para Dios no son más que terrones de arcilla. Vergüenza de ti. No deberías haber hablado tan vilmente. ¿Qué riqueza puedes tú dar a Dios para magnificar su gloria? Por lo tanto digo, el hombre busca la persona en quien haya alegría. ¿Qué necesidad tiene de preguntar dónde vive esa persona, el número de sus propiedades, jardines, parientes y sirvientes o el caudal de su fortuna? Yo lo olvido todo cuando veo a Narendra. Jamás, ni siquiera inconscientemente, le he preguntado dónde vive, cuál es la profesión de su padre o el número de sus hermanos. Sumergete hondo en la dulzura de la felicidad de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de su infinita creación y de su gloria ilimitada? El maestro cantó. Sumergete hondo, oh mente mía, en el océano de la belleza de Dios. Si desciendes a las profundidades extremas, allí hallarás la gema del amor. Ve, busca, oh mente mía, ve y busca a brindaban en tu corazón, donde con sus amorosas devotas, Sri Krishna juega eternamente. Enciende, oh mente mía, enciende la lámpara brillante de la verdadera sabiduría, y déjala arder con firme llama incesantemente dentro de tu corazón. ¿Quién timonea tu barca a través de la sólida tierra? Es tu gurú, dice Kabir. Medita en sus sagrados pies. Esri Rama Krishna continuó. También es verdad que después de la visión de Dios el devoto desea presenciar su lila. Lila es el juego divino, lo relativo. Los Vaislavas conciben a menudo la creación como siendo un juego de Dios. Después de la destrucción de Ravana a manos de Rama, Nikasha, la madre de Ravana, empezó a correr por miedo de perder su vida. La Xmana le dijo a Rama, reverenciado hermano, te ruego me expliques esta extraña cosa. Esta Nikasha es una vieja que ha sufrido mucho por la pérdida de muchos de sus hijos y aún así tiene tanto miedo de perder su propia vida que está escapando. Rama le dijo que se acercara y le dio la seguridad de que estaría salva y le preguntó por qué escapaba. Nikasha contestó, oh Rama, puedo presenciar toda esta lila tuya porque todavía estoy viva. Quiero vivir por más tiempo de manera que pueda ver las muchas cosas que aún has de hacer en esta tierra. Todos ríen. Ashivanat, me gusta verte. ¿Cómo puedo vivir a menos que vea devotos de alma pura? Siento como si hubieran sido mis amigos en una encarnación previa. Un devoto bravo. Señor, ¿cree usted en la reencarnación del alma? Maestro, sí, dicen que hay algo así. ¿Cómo podemos comprender los modos de Dios por medio de nuestros pequeños intelectos? Mucha gente ha hablado acerca de la reencarnación, por lo tanto no puedo dejar de creer en ella. Cuando Bhishma yacía moribundo en su lecho de flechas, los hermanos Pandavas y Krishna que se encontraban de pie en torno suyo vieron correr lágrimas de los ojos del gran héroe. Arjuna dijo a Krishna, amigo, cuán sorprendente es. Hasta semejante hombre como nuestro tío abuelo Bhishma veraz, de absoluto autodominio, supremamente sabio y uno de los ocho vasos llora a causa de maya en la hora de la muerte. Sri Krishna preguntó a Bhishma acerca de ello. Bhishma replicó, oh Krishna, tú lo sabes muy bien, que no es esta la causa de mi pesar. Estoy pensando que no hay fin al sufrimiento de los Pandavas, aunque Dios mismo es su auriga. Krishna, una encarnación de Dios, era la auriga de Arjuna. Un pensamiento como este, me hace sentir que no he comprendido nada de los modos de Dios y por lo tanto lloró. Eran como las ocho y media cuando empezó el culto de la tarde en el oratorio. Pronto salió la luna en el cielo de otoño e inundó los árboles y enredaderas del jardín con su luz. Después de las oraciones, los devotos comenzaron a cantar. Sri Ramakrishna estaba bailando embriagado de amor por Dios. Los devotos bramos bailaban en su derredor acompañados de tambores y címbalos. Todos parecían hallarse en un ánimo muy jubiloso. El lugar resonaba con los ecos del santo nombre de Dios. Cuando paró la música, Sri Ramakrishna se postró en el suelo haciendo salutaciones a la Divina Madre una y otra vez y dijo, Bhagavata Bhakta Bhagavan. Mi salutación a los pies de los Vñanis. Mi salutación a los pies de los Vaktas. Saludó a los Vaktas que creen en Dios con forma. Saludó a los Vaktas que creen en Dios sin forma. Saludó a los conocedores de Brahman de antaño. Y mis salutaciones a los pies de los modernos conocedores de Brahman del Brahmo Samaya. Luego el maestro y los devotos gozaron de una comida compuesta de deliciosos platos con que su anfitrión Benimada Flos había provisto. Miércoles, 15 de noviembre de 1882. Sri Ramakrishna, acompañado de Rakhal y de varios devotos vinieron a Calcuta en un coche y visitaron a M. en la escuela donde estaba enseñando. Luego todos fueron al Maidán. Gran lugar abierto en Calcuta. Sri Ramakrishna quería ver el circo Wilson. Mientras el coche iba por la atestada avenida de Chickport, grande era su alegría. Como un niño se asomaba fuera del coche, de un lado y luego del otro hablándose a sí mismo como si estuviera hablando a los transeúntes. A.M. le dijo. Hayo que la atención de la gente está fijada en cosas mundanas. Todos embisten por todos lados a causa de sus estómagos. Ninguno piensa en Dios. Llegaron al circo. Tomaron los boletos más baratos. Los devotos llevaron al maestro a una galería alta y todos se sentaron en un banco. Dijo alegremente. Ah. Este es un buen lugar. De aquí puedo ver la representación. Había exhibición de varias proezas. Un caballo corría en de alrededor de la pista, sobre la cual colocaban amplios anillos de hierro, colocados a intervalos. Una inglesa, la amazona del circo, estaba parada en un pie sobre el lomo del caballo y cuando éste pasaba bajo los anillos, saltaba a través de ellos, cayendo siempre en un pie sobre el lomo del caballo. El caballo corría alrededor del círculo entero y la mujer jamás cerraba el caballo ni perdía su equilibrio. Cuando concluyó la función el maestro y los devotos estaban parados en el campo cerca del coche. Como era una noche fría, cubrió su cuerpo con su chal verde. Sri Ramakrishna le dijo a M. ¿Viste cómo la mujer inglesa estaba parada en un pie sobre su caballo mientras éste corría como relámpago? ¡Qué proeza difícil ha de ser! Debe haber practicado por mucho tiempo. El menor descuido y se rompería los brazos o las piernas. Hasta se podría matar. Llevando la vida de hogareño, uno se enfrenta con las mismas dificultades. Algunos pocos tienen éxito en ella, por medio de la gracia de Dios y como resultado de su práctica espiritual. Pero la mayoría de la gente falla. Entrando en el mundo se ven más y más envueltos en él, se ahogan en mundanalidad y sufren las agonías de la muerte. Sólo unos pocos como Yánaka, han tenido éxito por medio del poder de su austeridad, llevando la vida espiritual siendo hogareños. Por lo tanto la práctica espiritual es sumamente necesaria, de otro modo, uno no puede vivir rectamente en el mundo. El maestro subió al coche con los devotos y fue a casa de Balarán Bosú. Lo llevaron con sus acompañantes al piso alto. Era de noche y se encendieron las lámparas. El maestro describió las proezas que había visto en el circo. Gradualmente se juntaron otros devotos y pronto estuvo entretenido en conversación espiritual con ellos. La conversación giró sobre el sistema de casta. Sri Ramakrishna dijo, sólo por un medio puede eliminarse el sistema de casta y este es el amor a Dios. Los amantes de Dios no pertenecen a ninguna casta. La mente, el cuerpo y el alma de un hombre se purifican por medio del divino amor. Chaitanya y Nityananda derramaron el nombre de Ari por todas partes, incluyendo al Paria y los abrazaban a todos ellos. Un Brahmin sin este amor deja de ser Brahmin y un Paria con el amor de Dios, no es más Paria. Por medio de Bhakti, un intocable se vuelve puro y elevado. Hablando de los ocareños enredados en la mundanalidad, el maestro dijo, son como el gusano de seda. Pueden salir del capullo de su vida mundana si quieren, pero, no pueden soportarlo, porque ellos mismos han construido el capullo con gran amor y cuidado. Así es que mueren allí. O son como los peces en una trampa. Pueden salir de ella por donde entraron, pero juegan dentro de la trampa con otros peces, escuchando el suave sonido de las aguas murmurantes y se olvidan de todo lo demás. Ni siquiera hacen un esfuerzo para libertarse de la trampa. El balbuceo de los hijos es el murmullo del agua y los otros peces son los parientes y amigos. Solo uno o dos se libran de una vez por todas, escapando. Son las almas liberadas, el maestro cantó entonces. Tal es el envahimiento que vela al mundo por el hechizo de Mahamaya, que Brahma y Vishnu pierden el sentido. ¿Qué esperanza queda al ser humano? Primero se construye el angosto canal y allí se coloca la trampa. Pero, aunque abierto y hace el pasaje, una vez salvada la compuerta, el pez no sale más afuera. El gusano de seda pacientemente y la su capullo ceñido. Pero aun cuando hay un camino que lo llevaría afuera, encajonado dentro de su propio capullo, el gusano queda para morir. El maestro continuó. El hombre puede ser comparado a los granos. Ha caído entre las ruedas de moler y está por ser triturado. Solo los pocos granos que quedan cerca de la clavija escapan. Por lo tanto los hombres debieran tomar refugio en la clavija, es decir en Dios. Y amadlo. Cantad su nombre, entonces seréis libres. Si no, seréis triturados por el rey de la muerte. El maestro cantó de nuevo. Madre, madre. Mi bote se está hundiendo aquí en el océano de este mundo. Fieramente el huracán del engaño ruge por todas partes. Zafio es mi timonel, la mente. Empecinados mis seis remeros, las pasiones. Con un viento despiadado hice zarpar mi bote, y ahora se está hundiendo. Partido está el timón de la devoción, andrajos a la vela de la fe, al bote entran las aguas a borbotones. Dime, ¿qué he de hacer? Porque con mis ojos que fallan, ¡ay! Solo veo oscuridad. Aquí en las olas voy a nadar, oh madre, y me colgaré de la balsa de tu nombre. El señor Bisuás había estado en el aposento por largo rato y se fue. En un tiempo había sido rico, pero había derrochado todo en una vida inmoral. Finalmente se había vuelto indiferente hacia su mujer e hijos. Refiriéndose al señor Bisuás el maestro dijo, es un miserable desventurado. Un hogareño tiene sus deberes que cumplir, sus deudas que saldar. Sus deudas a Dios, sus deudas a los antepasados, sus deudas a los risis y sus deudas a su mujer e hijos. Si una esposa es casta, entonces su marido debe mantenerla. También debe criar a sus hijos hasta que sean grandes. Solo un monje no debe ahorrar. Los pájaros y el monje no guardan para mañana. Pero aún hasta los pájaros proveen cuando tienen pichones. Les traen la comida en su pico. Balarán, el señor Bisuás ahora quiere cultivar la compañía de gente santa. Maestro, con una sonrisa. El kamandal, pote de agua, de un monje va con él a los cuatro principales lugares santos. Ocho de peregrinación, pero aún tiene gusto amargo. Los cuatro puntos cardinales de la India a saber. Kadarnat en los Himalayas, Duaraca en el oeste, Ramesuar en el sur y Puri en el este. Similarmente, se dice que la brisa de Malaya convierte a todos los árboles en árboles de sándalo, salvo al algodonero, a la suata y al ciruelo silvestre. Algunos frecuentan la compañía de monjes para fumar cáñamo. Muchos monjes lo fuman y estos hogareños se quedan con ellos, preparan el cáñamo y luego comparten el prasad, comida o cualquier cosa ofrecida a Dios, a un santo. Jueves, 16 de noviembre de 1882. El maestro había venido a Calcuta. Por la tarde fue a casa de Raimohan, un miembro del Brahmo Samaya, donde Narendra y uno de sus jóvenes amigos solían juntarse y adorar de acuerdo con las ceremonias de los Brahmos. Sri Ramakrishna quería ver el culto. Fue acompañado por Enme y algunos otros devotos. El maestro estaba muy contento de ver a Narendra y expresó el deseo de observar a los jóvenes en su culto. Narendra cantó y luego comenzó el culto. Uno de los jóvenes lo conducía. Y oró, oh señor. Ojalá que abandonemos todo y seamos absorbidos en ti. Quizás el joven estuviera inspirado por la presencia del maestro y así hablaba de renunciamiento total. Sri Ramakrishna en un murmullo dijo, hay mucha probabilidad de eso. Raimohan sirvió refrescos al maestro. Domingo, 19 de noviembre de 1882. Era la ocasión propicia del Yagadatri Tripuya, el festival de la Divina Madre. Sri Ramakrishna fue invitado a la casa de Surendra en Calcuta, pero primero fue a casa de Monomohan en la vecindad. El maestro estaba sentado en la sala de Monomohan y dijo, a Dios le es muy grata la bhakti del pobre y del humilde, así como la vaca saborea el pasto mezclado con torta de granos de mostaza. El rey Duryodhana enseñó a Krishna el esplendor de su opulencia y riquezas, pero Krishna aceptó la hospitalidad del pobre Vidura. Dios es aficionado a sus devotos. Corre tras sus devotos como la vaca tras el ternero, el maestro cantó. Y, por ese amor, los poderosos yoguis practican yoga, de edad en edad. Cuando el amor despierta, el Señor, como un imán, atrae el alma hacia él. Luego dijo, Chaitanya solía verter lágrimas de dicha a la sola mención del nombre de Krishna. Sólo Dios es la substancia real, todo lo demás es ilusorio. El hombre puede realizar a Dios si lo quiere, pero ansía locamente el goce de mujer y oro. La serpiente tiene una piedra preciosa en su cabeza, creencia popular en Bengala, pero está perfectamente satisfecha en comer una simple rana. Bhakti es la única cosa esencial. ¿Quién puede jamás conocer a Dios por el razonamiento? Yo quiero el amor a Dios. ¿Qué me importa conocer sus glorias infinitas? Una botella de vino me embriaga. ¿Qué me importa saber cuántos galones hay en las bodegas? Una jarra de agua es suficiente para apagar mi sed. No necesito saber la cantidad de agua que hay en la tierra. Sri Ramakrishna llegó a la casa de Surendra. Muchos devotos se habían reunido allí, inclusive el hermano mayor de Surendra que era juez. Maestro, al hermano de Surendra, usted es un juez. Esto es muy bueno. Pero recuerde, todo sucede a través del poder de Dios. Es él quien le ha dado a usted su alta posición, así es como usted llegó a ser juez. La gente cree que ellos son grandes. El agua corre del techo a través de una gárgola que tiene la forma de una cabeza de león. Pareciera como si el león estuviera arrojando el agua de su boca. Pero mire a la fuente del agua. Unas nubes se juntan en el cielo y la lluvia cae en el techo. Luego el agua fluye a través de los caños y por fin cae por la gárgola. Hermano de Surendra, el bramo Samaya predica la libertad de las mujeres y la abolición del sistema de castas. ¿Qué piensa usted de estos temas? Maestro, los hombres piensan así cuando comienzan a desarrollar anelo espiritual. Una tormenta levanta nubes de polvo y uno no puede distinguir entre los diferentes árboles el mango, el ciruelo y el tamarindo. Pero luego que la tormenta pasa, uno ve claro. Después que la primera tormenta de divina pasión se calma, uno comprende gradualmente que sólo Dios es el más excelso bien, la eterna substancia y que todo lo demás es transitorio. Uno no puede entender esto sin tapasia o austeridad religiosa y la compañía de santos. ¿De qué sirve meramente solfear las partes escritas para el tambor? Es muy difícil ponerlas en práctica en el instrumento. ¿Qué puede lograrse por una mera conferencia? Es austeridad y renunciación lo que se necesita. Sólo por esto uno puede comprender. Usted pregunta acerca de las distinciones de casta. Hay un solo medio para quitarlas y es el amor de Dios. Los amantes de Dios no tienen casta. Por medio de este divino amor el intocable se vuelve puro, el paria no queda más paria. Chaitania abrazaba a todos, inclusive a los parias. Los miembros de Bramos Amaya cantan el nombre de Ari. Esto es muy bueno. Por medio de la oración fervorosa uno recibe la gracia de Dios y lo realiza. Dios puede realizarse por medio de todos los senderos. El mismo Dios es invocado por diferentes nombres. Hermano de Surendra. Señor, ¿qué piensa usted de la teosofía? Maestro, he oído que el hombre puede adquirir poderes sobre humanos por ella y hacer milagros. He visto un hombre que había traído bajo su cérula a un fantasma. El fantasma solía procurar varias cosas para su patrón. ¿Qué voy a hacer yo con poderes sobre humanos? ¿Acaso puede uno realizar a Dios por medio de ellos? Si no se realiza a Dios, entonces todo se vuelve falso. Noviembre de 1882. Eran como las 4 de la tarde cuando Sri Ramakrishna llegó a Calcuta para atender el festival anual del Bramos Amaya que debía celebrarse en la casa de Manilal Malik. Aparte de M y otros devotos del maestro, estaban presentes Bia y Kosuami y numerosos Bramos. Se habían efectuado arreglos elaborados para hacer un éxito de la ocasión. Bia iba a conducir el culto. El Katak recitaba de los Puranas la vida de Pralada. Su sustancia era la siguiente. Irán ya casi tú, el padre de Pralada era rey de los demonios. Abrigaba gran malicia hacia Dios y puso a su propio hijo bajo interminables torturas porque llevaba una vida religiosa. Afligido por su padre, Pralada rogó a Dios. Oh señor, concede a mi padre inclinaciones sagradas. A estas palabras el maestro lloró. Y pasó a un estado de ánimo extático. Luego comenzó a hablar a sus devotos. Maestro, Bhatti es la única cosa esencial. Uno obtiene amor a Dios al cantar constantemente su nombre y sus glorias. Ah, qué devoto es Shivanat. Está empapado en el amor de Dios como una bola de queso fresco en almíbar. No hay que pensar, sólo mi religión es el sendero recto y las otras religiones son falsas. Dios puede ser realizado por medio de todos los senderos. Es suficiente tener sincero en él o por Dios. Infinitos son los senderos e infinitas las opiniones. Dejadme deciros una cosa, Dios puede verse. Los Vedas dicen que Dios está más allá de la mente y el discurso. El significado de esto es que Dios es desconocido para la mente apegada a los objetos mundanos. Vaishnav Charan, un notable devoto de la secta Vaishnava y admirador de Sri Ramakrishna, solía decir, Dios es conocido por la mente y el intelecto que son puros. Por lo tanto es necesario buscar la compañía de los santos, practicar la oración y oír las instrucciones del gurú. Esto purifica la mente, entonces uno ve a Dios. La suciedad del agua no puede quitarse sin un agente purificador. Entonces uno ve el reflejo de uno, en ella. Uno no puede ver el propio rostro en un espejo cubierto de polvo. Después de la purificación del corazón se obtiene el divino amor. Luego uno ve a Dios por medio de su gracia. Uno puede enseñar a otros si recibe el mandato de Dios después de haberlo visto. Antes no se debiera dar conferencias. Hay una canción que dice. No has erigido ninguna imagen aquí, dentro del altar o mentecato. Soplando la caracola simplemente haces la confusión más confundida. Primero debieras limpiar el templo de tu corazón. Después debieras instalar la deidad y arreglar el culto. Todavía no has hecho nada. ¿Qué puedes alcanzar soplando la caracola? La caracola se sopla durante el culto en el templo, y simplemente haciendo un ruido estrepitoso. Vía y se sentó en una tarima puesta en alto y condujo el culto de acuerdo con las reglas del Bramos a Maya. Luego se sentó junto al maestro. Maestro, a Vía, ¿quieres decirme una cosa? ¿Por qué machacaste sobre el pecado? Repitiendo cien veces, soy pecador, verdaderamente uno se vuelve un pecador. Se debería tener tal fe como para poder decir, ¿qué? He tomado el nombre de Dios, ¿cómo puedo ser un pecador? Dios es nuestro padre y madre. Dile, oh Señor, he cometido pecados, pero no los voy a repetir. Canta su nombre y purifica tu cuerpo y tu mente. Purifica tu lengua cantando los nombres sagrados. Diciembre de 1882. Por la tarde Sri Ramakrishna estaba sentado en el pórtico occidental de su aposento, en el jardín del templo de Daksineswar. Entre otros, estaban presentes Vahuram, Ramdayal y M. Estos tres iban a pasar la noche con el maestro. M. Tenía intención de quedarse también el siguiente día, porque estaba gozando de sus vacaciones de Navidad. Vahuram había comenzado recientemente a visitar al maestro. Maestro, a los devotos, el hombre se libera aún en esta vida, cuando sabe que Dios es el hacedor de todas las cosas. Una vez que Shab vino aquí con Shambhu Malik. Le dije, Ni siquiera una sola hoja se mueve, sino por la voluntad de Dios. ¿Dónde está el libre albedrío del hombre? Todos están bajo la voluntad de Dios. Nankta, Nankta significa el desnudo, como Sri Ramakrishna solía llamar a Totapuri, el Sanyasin que lo inició en la vida monástica, y quien andaba desnudo, era un hombre de un gran conocimiento. Aún así estuvo por ahogarse él mismo en el Ganges. Se quedó aquí once meses. En un tiempo sufría del estómago. Los dolores agudísimos le hicieron perder el dominio sobre sí mismo y quiso ahogarse en el río. Cerca del bañadero había un largo bajío y por más lejos que se internara en el río no podía hallar un lugar en que el agua le llegara arriba de sus rodillas. Entonces lo comprendió todo, realizó que el hombre no es libre siquiera de quitarse la vida, que todo depende de la voluntad de la Divina Madre, y volvió. En un tiempo yo estaba muy enfermo y estuve por cortarme la garganta con un cuchillo. Por eso digo, oh madre, yo soy la máquina. Tú eres el maquinista, yo soy el carro, tú eres la origa. Me muevo como tú me haces mover, hago lo que tú me hagas hacer. Los devotos cantaron Kirtan en el aposento del maestro. Mora, oh señor, oh amante de Bhakti, en el Brindavan de mi corazón, y mi devoción por ti, será tu tiernamente amada Rada. Mi cuerpo será el hogar de Nanda, mi ternura será Yasoda. Mis ansias por la liberación serán tus gentiles doncellas Gopis. Levanta el cobardan, colina en las cercanías de Brindavan, que Sri Krishna levantó con su dedo para proteger a los aldeanos de un torrente de lluvia, de mi pecado, y mata mis seis reacias pasiones, fieras como los demonios mandados por Kamsa. Dulcemente toca la flauta de tu gracia, una referencia a la vida pastoril de Krishna, encantando la vaca lechera de mi mente. Mora en los pastizales de mi alma. Mora junto al Yamuna de mis anhelos, bajo el baniano, higuera de Bengala cuyas ramas, bajando al suelo, vuelven a echar raíces, de mi esperanza, para siempre benigno con tu servidor. Y si nada más que el amor de tus pastores puede retenerte en la pradera de Brindavan, entonces, señor, deja que Dasarati también se vuelva tu pastor y tu esclavo. Luego cantaron. Canta, oh pájaro que anidas hondo dentro de mi corazón. Canta, oh pájaro que estás posado en el árbol Kalpa, el árbol del cumplimiento de los deseos, de Bramán. Canta las eternas luas de Dios. Prueba, oh pájaro, las cuatro frutas del árbol Kalpa, Dharma, Artha, Kama, Moksa. Canta, oh pájaro, sólo él es el consuelo de mi alma. Canta, oh pájaro, sólo él es la constante dicha de mi vida. Oh tú, maravilloso pájaro de mi vida, canta en voz alta en mi corazón. Canta sin cesar, oh pájaro. Canta eternamente, como el sediento chatac, especie de pájaro. Canta por la gota de lluvia de la nube. Un devoto de Nandambagan entró al aposento con sus amigos. El maestro lo miró y dijo, todo dentro de él puede verse a través de sus ojos, como uno ve los objetos en un aposento a través de la puerta de vidrio. Este devoto y sus hermanos siempre celebraban el aniversario del Brahmo Samaya en su casa en Nandambagan. Sri Ramakrishna había tomado parte en estos festivales. El culto de la tarde comenzó en los templos. El maestro estaba sentado en su pequeño diván, en su aposento, absorto en meditación. Pasó a un estado de ánimo extático y un poco más tarde dijo, madre, te ruego lo atraigas hacia ti. Es tan modesto y humilde. Te ha estado visitando. Estaba el maestro refiriéndose a Baburán, quien más tarde fue uno de sus principales discípulos. El maestro explicó a sus devotos las diferentes clases de Samadhi. Luego la conversación giró hacia la alegría y el sufrimiento de la vida. ¿Por qué creó Dios semejantes sufrimientos? M. Una vez Villasagar dijo con ánimo de pique, ¿de qué sirve llamar a Dios? Justamente, pensad en este incidente. En un tiempo Chenguiz Khan saqueó un país y encarceló a mucha gente. El número de prisioneros creció a unos cien mil. El comandante del ejército le dijo, vuestra majestad, ¿quién la de alimentarlos? Es peligroso guardarlos con nosotros. Será igualmente peligroso soltarlos. ¿Qué he de hacer? Chenguiz Khan dijo, es verdad. ¿Qué puede hacerse? Bueno, matémoslos por consiguiente se dio la orden de cortarlos en pedados. Ahora, Dios vio esta matanza, ¿no? Pero de ningún modo la detuvo. Por lo tanto, yo no necesito de Dios, exista o no. Yo no saco ningún bien de él. Maestro, ¿acaso es posible comprender las acciones de Dios y su motivo? Él crea, él preserva y él destruye. ¿Acaso podemos comprender jamás, por qué destruye? Yo digo a la Divina Madre, oh Madre, yo no necesito comprender. Te ruego, dame amor por tus pies de loto. La meta de la vida humana es alcanzar Bhakti. En cuanto a otras cosas, la madre sabe mejor. He venido al huerto a comer mangos. ¿De qué me sirve estar calculando el número de árboles, ramas y hojas? Yo solo como los mangos, no necesito saber el número de árboles y de hojas. Baburam, M. y Ram Dayal durmieron esa noche en el piso del aposento del maestro. Era muy de madrugada, como las dos o las tres. El aposento estaba oscuro. Sri Ramakrishna estaba sentado en la cama y de vez en cuando conversaba con los devotos. Maestro, recordad que Dayat, compasión y Maya, apego, son dos cosas diferentes. Apego significa el sentimiento de mí o hacia los parientes de uno, el amor hacia los padres, los hermanos, hermanas, la propia mujer e hijos. Compasión es el amor que uno siente por todos los seres del mundo. Es la actitud de quien se siente uno con todos. Si veis en cualquier parte un ejemplo de compasión, como en Vidya Sagar, sabed que es debido a la gracia de Dios. Por medio de la compasión uno sirve a todos los seres. Maya también viene de Dios. Por medio de Maya, Dios le hace a uno servir a sus parientes. Pero hay que recordar una cosa, Maya nos mantiene en la ignorancia y nos enreda en el mundo, mientras que Daya vuelve puros nuestros corazones y gradualmente desata nuestras ligaduras. Dios no puede ser realizado sin la pureza del corazón. Uno recibe la gracia de Dios subyugando las pasiones de lujuria, ira y codicia. Entonces uno ve a Dios. Yo practiqué muchas cosas para conquistar la lujuria. Cuando tenía 10 u 11 años y vivía en Kamarpukur, experimenté por primera vez el Samadhi. Pasando por una rozal vi algo y quedé anonadado. Hay ciertas características de la visión de Dios. Uno ve luces, siente júbilo y experimenta el surgir del oleaje de una gran corriente en el pecho, como el reventar de un cohete. Al día siguiente, Baburamir Ramdayal volviera a la Calcuta. M. Pasó el día y la noche con el maestro. Diciembre de 1882. Era la tarde. El maestro estaba sentado en su aposento en Daxinesuar con M. y uno o dos devotos. Varios devotos maruaris, habitantes de Maruar, Raiputana, India Central, llegaron y saludaron al maestro. Rogaron a Sri Ramakrishna que les diera instrucción espiritual. Él sonrió. Maestro, a los devotos maruaris. Miren, el sentimiento de yo y mío es el resultado de la ignorancia. Pero decir oh Dios, tú eres el hacedor, todo esto te pertenece a ti, es el signo del conocimiento. ¿Cómo podéis tener un concepto tal como el de esa cosa es miad? El superintendente del jardín dice, este es mi jardín. Pero si lo despiden por mala conducta, entonces no tiene el coraje de llevarse ni siquiera una cosa tan sin valor como un cajón de madera de mango. La ira y la lujuria no pueden destruirse. Volvedlas hacia Dios. Si debéis de sentir deseo y tentación, entonces desead realizar a Dios, dejaos tentar por él. Discernid y desviad las pasiones de los objetos mundanos. Cuando un elefante está por devorar un banano de un jardín ajeno, el maud le pega con su focino. ¿Vosotros sois comerciantes? Sabéis, sabéis cómo mejorar gradualmente vuestro negocio. Algunos de vosotros comenzáis con una fábrica de aceite de castor. Luego ganáis algún dinero en ello, abrís una tienda de género. Del mismo modo uno progresa hacia Dios. Puede ser que vayáis a la soledad de vez en cuando y dediquéis más tiempo a la oración. Pero debéis recordar que nada puede lograrse sin su debido tiempo. Algunas personas deben pasar por muchas experiencias y cumplir muchos deberes mundanos antes de que puedan volver su atención hacia Dios. Así es que tienen que esperar mucho tiempo. Si se corta un absceso antes de estar blando, el resultado no es bueno. El cirujano lo abre cuando está blando y le ha salido la punta. Un niño dice a la madre, madre, ahora voy a dormir, te ruego me despiertes cuando yo sienta ganas de orinar. Mi hijito dice la madre, cuando sea tiempo para ello, tú mismo te despertarás. Yo no tengo por qué despertarte. Los devotos marwaris generalmente traían ofrendas de frutas, caramelos y otros dulces para el maestro. Pero Sri Ramakrishna apenas podía tragarlos. Solía decir, ganan su dinero por medio de falsedades. No puedo comer sus ofrendas. Y dijo a los marwaris, miren, uno no puede atenerse estrictamente a la verdad en los negocios. En ellos hay altos y bajos. Una vez Nanak dijo, casi iba a comer alimentos de gente no santa cuando me di cuenta de que estaban manchados con sangre. El hombre debiera ofrecer sólo cosas puras a los santos. No debiera ofrecérseles comida ganada por medios deshonestos. Se realiza a Dios siguiendo el sendero de la verdad. Uno debería siempre cantar su nombre. Aún mientras uno está cumpliendo sus propios deberes, la mente debería dejarse con Dios. Suponed que tengo un carbunclo en la espalda. Yo cumplo con mis deberes, pero la mente es arrastrada hacia el carbunclo. Es bueno repetir el nombre de Rama. El mismo Rama que era hijo del rey Dasaratha, ha creado este mundo. A su vez, como espíritu, penetra a todos los seres. Está muy cerca de nosotros. Está en ambas partes, adentro y afuera. Fin del capítulo 6. Titulado, el maestro con los devotos. Bramos, 1. Capítulo 7. El maestro Ibiya y Goswami. 14 de diciembre de 1882. Era por la tarde. Sri Ramakrishna estaba sentado en su diván, luego de una corta siesta. Vía y M. y algunos otros devotos estaban sentados en el suelo, sus rostros vueltos hacia el maestro. Podían ver el sagrado río Gajes por la puerta. Como era invierno, todos estaban cubiertos con ropas de abrigo. Vía y había estado sufriendo de cólicos y había traído algunos remedios. Vía y era un predicador pago del Sadarambra Mosamaya, pero había muchas cosas acerca de las cuales no estaba de acuerdo con las autoridades del Samaya. Provenía de una familia muy noble de Bengala, notable por su piedad y otras cualidades espirituales. Advaita Goswami, uno de sus remotos antepasados, había sido compañero íntimo de Sri Chaitanya. Así, pues, la sangre de un gran amante de Dios corría por las venas de Vía. Como adherente del Brahmo Samaya, sin duda Vía y meditaba en Brahman sin forma, pero su amor innato a Dios, heredado de sus distinguidos antepasados, simplemente había estado esperando el tiempo propicio para manifestarse en toda su dulzura. Así, Vía y se sentía irresistiblemente atraído por el estado de embriaguez divina de Sri Ramakrishna y a menudo buscaba su compañía. Escuchaba las palabras del maestro con gran respeto y bailaba juntos en éxtasis de divino amor. Era un día de semana. Generalmente los devotos venían en gran número a visitar al maestro los domingos. Por esto, aquellos que querían conversar íntimamente con él, lo visitaban los días de semana. Un muchacho llamado Vishnu, que vivía en Ariadá, recientemente se había suicidado cortándose la garganta con una navaja. La conversación giró sobre él. Maestro, sentí mucho cuando oí de la muerte de ese muchacho. Era estudiante en un colegio y solía venir aquí. A menudo me decía que no podía gozar de la vida mundana. Había vivido con unos parientes en las provincias occidentales y al mismo tiempo solía meditar en la soledad, en las praderas, montañas y bosques. Me contó que había tenido visiones de varias formas divinas. Quizás esta fue su última encarnación. Debe de haber concluido la mayoría de sus deberes en su encarnación pasada. Lo poco que le quedaba por hacer, quizás lo haya concluido en esta. Hay que admitir la existencia de tendencias heredadas de previos nacimientos. Hay una historia acerca de un hombre que practicaba el Shavasadana. Práctica religiosa prescrita por el Tantra, en la cual el aspirante usa un Shava o cadáver, como asiento para meditar. Adoraba a la Divina Madre en lo más denso de la selva. Primero tuvo muchas visiones terribles. Finalmente un tigre lo atacó y lo mató. Sucedió que otro hombre que por allí pasaba, viendo la proximidad del tigre, trepó a un árbol. Luego bajó y halló todos los menesteres para el culto, a mano. Hizo unas ceremonias de purificación y se sentó sobre el cadáver. Tan pronto como hizo un poco de Japán, se apareció ante él la Divina Madre y dijo, Hijo mío, estoy muy complácida contigo. Acepta un don de mí. Él se inclinó muy bajo a los pies del loto de la diosa y dijo, Madre, ¿puedo hacerte una pregunta? Estoy sin habla de Azor o por tu acción. El otro hombre trabajó tan duramente para obtener los ingredientes para tu culto y trató de propiciarte por tanto tiempo, pero tú no condescendiste en mostrarle tu favor. Y yo, que nada sé de culto, que no he hecho nada, que no tengo ni devoción, ni conocimiento, ni amor, y que no he practicado ninguna austeridad, estoy recibiendo tanto de tu gracia. Con una carcajada la madre dijo, Hijo mío, tú no recuerdas tus previas encarnaciones. Durante muchos nacimientos trataste de propiciarme por medio de austeridades. Como resultado de aquellas austeridades, todas estas cosas han venido a tu mano y tú has sido bendecido con mi visión. Ahora pídeme un don. Un devoto. Me horroriza oír hablar de ese suicidio. Maestro, indudablemente, el suicidio es un pecado odioso. El hombre que se quita la vida, debe volver una y otra vez a este mundo y sufrir su agonía. Pero yo no lo llamo suicidio si una persona deja su cuerpo después de haber tenido la visión de Dios. No hay daño en abandonar el cuerpo de este modo. Después de alcanzar el conocimiento, alguna gente abandona su cuerpo. Después que la imagen de oro ha sido fundida en el molde de arcilla, podéis preservar o romper el molde. Hace muchos años, un joven de unos 20 años solía venir al jardín del templo desde Varanagor. Su nombre era Gopal Sen. En mi presencia solía experimentar un éxtasis tan intenso, querida, y tenía que sostenerlo por temor a que cayera y se rompiera algún hueso. Un día, ese joven tocó mis pies y me dijo, Señor, no voy a poder verlo más a usted, quiero despedirme de Ud. Pocos días después supe que había abandonado su cuerpo. Se dice que hay cuatro clases de seres humanos. Los ligados, los que aspiran a la liberación, los liberados y los siempre perfectos. Este mundo es como una red de pescar. Los hombres son los peces y Dios, cuya malla ha creado este mundo, es el pescador. Cuando los peces están atrapados en la red, algunos de ellos tratan de zafarse a través de las mallas para obtener la liberación. Son como los seres humanos que se esfuerzan por liberarse. Pero de ningún modo, todos ellos escapan. Solo unos pocos saltan fuera de la red con un ruidoso chapoteo y la gente dice, Ah, allí va uno grande. Del mismo modo, tres o cuatro hombres alcanzan la liberación. Además, algunos peces son tan cuidadosos por naturaleza, que jamás son atrapados en la red. Algunos seres, siendo de la clase de los siempre perfectos, como Narada, jamás están enredados en las mallas de la mundanalidad. La mayoría de los peces están atrapados, pero no son conscientes de la red y de su muerte inminente. Tan pronto como se enredan, se precipitan con red y todo tratando de esconderse en el barro. No hacen el menor esfuerzo por zafarse. Por el contrario, van más y más hondo dentro del barro. Estos peces son como los hombres ligados. Todavía están dentro de la red, pero piensan que allí están muy seguros. Una criatura ligada está sumergida en la mundanalidad, en mujer y oro, habiendo ido hondo dentro del lodo de la degradación. Pero aún cree que está muy feliz y segura. Los liberados y los buscadores de liberación, miran al mundo como un pozo profundo. No lo gozan. Así, después de alcanzar el conocimiento, la realización de Dios, algunos abandonan su cuerpo. Pero semejante cosa es realmente rara. Las criaturas ligadas, enredadas en la mundanalidad, por nada volverán a sus sentidos. Sufren tanta miseria y agonía, se enfrentan con tantos peligros y aún así todavía no despiertan. Al camello le encanta comer arbustos espinosos. Cuanto más espinas come, más sangre chorrea de su boca. Sin embargo, está condenado a comer plantas espinosas y jamás las dejará. El hombre de naturaleza mundana sufre tanto dolor y aflicción, pero lo olvida todo en pocos días y empieza de nuevo su vida anterior. Supón que un hombre ha perdido a su esposa o ella se ha vuelto infiel y aquí que se casa de nuevo. O toma por ejemplo una madre. Su hijo mora y ella sufre amargo dolor, pero después de poco tiempo lo olvida todo. La madre tan abrumada de dolor un tiempo atrás, ahora atiende a su toalete y se pone sus joyas. Un padre quiebra por el casamiento de sus hijas, pero todavía sigue teniendo hijos año tras año. La gente se arruina por pleitear, y sin embargo lo mismo sigue yendo a la corte de justicia. Hay hombres que no pueden alimentar los hijos que tienen. No pueden vestirlos ni proveerlos de un albergue decente, sin embargo cada año tienen más hijos. Además, el hombre mundano es como una víbora que trata de tragar un topo. La víbora no puede ni tragarlo ni soltarlo. El alma ligada puede haberse dado cuenta de que el mundo no tiene substancia que el mundo es como una ceruela silvestre, solo caroto y pellejo. Sin embargo, no puede abandonarlo y dirigir su mente hacia Dios. Una vez me encontré con un pariente de Kesapsen, de unos 50 años. Estaba jugando a las cartas. Como si no le hubiera llegado el tiempo de pensar en Dios. Hay otra característica del alma ligada. Si la sacas de su ambiente mundano y la llevas a una atmósfera espiritual, languidecerá. El gusano que crece en el cieno, se siente muy feliz allí. Prospera en la inmundicia y morirá si lo pones en una vasija de arroz. Todos quedaron silenciosos. B.I. ¿Cuál debe ser la condición mental de las almas ligadas para alcanzar la liberación? Maestro, pueden liberarse ellas mismas del apego de mujer y oros y, por la gracia de Dios, cultivan un espíritu de fuerte renunciación. ¿Qué es esta fuerte renunciación? Aquel que solo tiene un débil espíritu de renunciamiento dice, bueno, todo sucederá en el transcurso del tiempo. Ahora repetiré simplemente el nombre de Dios. Pero el hombre que posee un fuerte espíritu de renunciación se siente inquieto por Dios como la madre siente por su propio hijo. El hombre de fuerte renunciación no busca a nadie más que a Dios. Mira al mundo como un pozo hondo y como si fuera a ahogarse en él. Considera a sus parientes como serpientes venenosas y quiere escapar de ellos. Y se va. Y jamás piensa, primero dejadme hacer algunos arreglos para mi familia y luego pensaré en Dios. Tiene gran resolución interna. Os contaré un cuento sobre fuerte renunciación. En un tiempo hubo una gran sequía en cierta parte del país. Los granjeros empezaron a cavar largas acequias para traer agua a sus campos. Un granjero estaba empecinadamente decidido e hizo voto de que no dejaría de cavar hasta que la acequia conectara su campo con el río. Y se puso a trabajar. Llegó el tiempo para su baño y su mujer le mandó a la hija con el aceite. Padre dijo la muchacha, es tarde, frota tu cuerpo con aceite y toma tu baño. Vete a trono el granjero tengo demasiado que hacer ahora. Había pasado mediodía y el granjero todavía estaba trabajando en el campo. Ni siquiera pensó en su baño. Entonces vino su mujer y le dijo, ¿por qué no has tomado tu baño? La comida se está enfriando. Exageras todo. Puedes concluir el resto mañana, o si no, hoy después de comer. El granjero la reprendió furiosamente y la corrió pala en mano, gritando, ¿qué, acaso no tiene sentido? No hay lluvias, las cosechas se están muriendo. ¿Qué van a comer los chicos? Todos vais a morir de hambre. He hecho un voto de no pensar hoy en baño o comida hasta que traiga agua a mi campo. La esposa, viendo su estado mental, escapó de miedo. Luego de un día entero de labor, con sus espaldas agobiadas de dolor, el granjero consiguió al fin de la tarde conectar su campo con el río. Entonces se sentó y observó correr el agua dentro de su campo con un sonido murmurante. Su mente estaba llena de paz y alegría. Fue a casa, llamó a su esposa y le dijo, ahora dame un poco de aceite y prepárame un árbile. Con mente serena concluyó su baño y comida y se retiró a la cama, donde roncó a su entera satisfacción. La determinación que mostró es un ejemplo de fuerte renunciación. Ahora, había otro granjero que también estaba cavando un canal para traer agua a su campo. También vino su mujer al campo y le dijo, es muy tarde, ven a casa. No hay necesidad de exagerar las cosas. El granjero no protestó mucho, sino que puso de lado su pala y dijo a su esposa. Bueno, ya que me lo pides iré a casa. Todos ríen. Ese hombre jamás consiguió irrigar su campo. Este caso es de renunciación débil. Así como sin intenso anhelo el granjero no puede traer agua a su campo, también sin intenso anhelo un hombre no puede realizar adiós. A B.I. ¿Por qué no vienes ahora tan frecuentemente como antes? B.I. Señor, mucho lo deseo, pero no estoy libre. He aceptado trabajo en el bramo Samaya, maestro. Es mujer y oro que ata al hombre y le roba su libertad. Es la mujer quien crea la necesidad del oro. Por la mujer un hombre se vuelve esclavo de otro y así pierde su libertad. Entonces, no puede actuar como quiere. Los sacerdotes en el templo de Govidaya y en Yaipur eran célibes al principio y en ese tiempo su naturaleza era fogosa. Una vez el rey de Yaipur mandó llamarlos. Contestaron al mensajero, pide al rey que venga a vernos. Después de consultas, el rey y sus ministros arreglaron casamiento para ellos. Desde entonces en adelante el rey no necesitó mandar por ellos. Venían a él de por sí y decían, vuestra majestad, hemos venido con nuestras bendiciones. Aquí están las sagradas flores del templo. Dignaos aceptarlas. Venían al palacio porque ahora siempre necesitaban dinero para una cosa u otra. La construcción de una casa, la ceremonia de comer el primer arroz de los chiquitos o el ritual relacionado con el comienzo de la educación de los hijos. Hay una historia de los 1200 nedas, literalmente cabeza afeitada. Entre los devotos Vaisnavas aquellos que renuncian al mundo afeitan su cabeza y las 1300 nedis, mojas Vaisnavas. Virabhadra, hijo de Nityananda Goswami, tenía 1300 discípulos de cabeza afeitada. Alcanzaron grandes poderes espirituales. Esto alarmó a su maestro. Mis discípulos han adquirido grandes poderes espirituales pensó Virabhadra. Todo cuanto digan a la gente, sucederá. Dondequiera que vayan pueden crear situaciones alarmantes, porque la gente que inconscientemente los ofenda, van a sufrir. Pensando así Virabhadra un día los llamó y dijo, venid a verme luego de haber cumplido con vuestras devociones diarias en las riberas del Ganges. Estos discípulos tenían tan elevada naturaleza espiritual, que mientras meditaban entraban en Samadhi y no eran conscientes de que el agua del río fluía sobre sus cabezas durante la marea alta. Luego venía la marea baja y todavía estaban absortos en meditación. Ahora, cien de estos discípulos se habían dado cuenta de antemano de lo que su maestro habría de pedirles. Y para no desobedecer su mandato, desaparecieron del lugar antes que éste los llamara. Así es que no fueron junto a Virabhadra con los otros. Los 1200 discípulos que quedaban, luego de terminar su meditación, fueron a ver al maestro. Virabhadra les dijo, estas 1300 monjas os van a servir. Os pido que os caséis con ellas. Como gustéis, reverendo señor dijeron pero cien de nosotros se han ido. De allí en adelante, cada uno de los 1200 discípulos tuvo una esposa. Consecuentemente todos perdieron su poder espiritual. Sus austeridades no tenían su fuego original. La compañía femenina les privó de su espiritualidad porque destruyó su libertad. A VI, tú mismo percibes cuán lejos has ido siendo un servidor de otros. Por otra parte, hay gente con muchos títulos universitarios, eruditos con su vasta educación inglesa, que aceptan servir bajo sus patrones ingleses y son diariamente pisoteados bajo sus botas. La única causa de todo esto es la mujer. Ellos se han casado y han establecido una alegre feria con sus esposas e hijos. Ahora no pueden echarse atrás por mucho que lo deseen. De allí todos estos insultos y humillaciones, todo este sufrimiento de esclavitud. Una vez que un hombre realiza a Dios a través de un intenso desapasionamiento, ya no está apegado a la mujer. Aún si tiene que llevar la vida de un hombre de familia, está libre del miedo y el apego a la mujer. Supón que hay dos imanes, uno grande y otro pequeño. ¿Cuál va a atraer al hierro? El grande, naturalmente. Dios es el imán grande. Comparado con él, la mujer es uno pequeño. ¿Qué puede hacer la mujer? Un devoto. Señor, entonces debemos odiar a la mujer. Maestro, aquel que ha realizado a Dios no mira a la mujer con ojos de injuria. Así, no la teme. Claramente percibe que las mujeres no son sino varios aspectos de la Divina Madre. Las venera a todas como la madre misma. Abiyai. Ven aquí de vez en cuando. Me agrada mucho verte. Abiyai. Debo cumplir con diversos deberes en el Bramos Amaya. Por eso es que no puedo venir siempre aquí. Pero lo visitaré a usted siempre que me sea posible. Maestro, Abiyai. La tarea de un maestro religioso es en verdad difícil. Uno no puede enseñar a los hombres sin el mandato directo de Dios. La gente no te escuchará si enseñas sin su autoridad. Tal enseñanza no tiene fuerza detrás de ella. Ante todo, uno tiene que alcanzar a Dios por medio de la disciplina espiritual o por algún otro medio. Así, armado con la autoridad de Dios, uno puede dar conferencias. Después de recibir el mandato de Dios, uno puede ser un maestro y dar conferencias en cualquier parte. Aquel que recibe autoridad de Dios, también recibe poder de él. Sólo entonces puede cumplir la difícil tarea de un maestro. Una vez un insignificante inquilino estaba envuelto en un pleito con un gran terrateniente. La gente se dio cuenta de que tras el inquilino había un hombre poderoso. Quizás otro terrateniente pudiente estaba dirigiendo el litigio por detrás. El hombre es una criatura insignificante. No puede cumplir la difícil tarea de un maestro sin recibir el poder directo de Dios. B.I. ¿Acaso no conducen a los hombres a la salvación las enseñanzas del Brahmos a Maya? Maestro, ¿cómo es posible que un hombre libere a otro de la ligadura del mundo? Sólo Dios, el creador de esta Maya embrujadora del mundo, puede salvar a los hombres de Maya. No hay otro refugio sino ese gran maestro Satchitananda. ¿Cómo es posible que hombres que no han realizado a Dios o recibido su mandato y que no están fortificados con divina fuerza, salven a otros de la prisión del mundo? Un día estaba pasando por el Panchabati en mi camino al pinar. Oí croar una rana. Pensé que habría sido atrapada por una víbora. Después de un tiempo, cuando volvía, aún podía oír su croar aterrorizado. Miré para ver qué acontecía y hallé que una serpiente acuática la había atrapado. La serpiente no podía ni tragarla ni dejarla. Así no se acababa el sufrir de la rana y pensé que si hubiera sido atrapada por una cobra, habría sido silenciada luego de croar tres veces a lo sumo. Como sólo era una serpiente acuática, ambas tenían que pasar por esa agonía. El ego del hombre es destruido como si dijéramos, después de croar tres veces si cae en las garras de un verdadero maestro. Pero si el maestro no está maduro, tanto el maestro como el discípulo pasan por sufrimientos interminables. El discípulo no puede deshacerse ni de su ego ni de los grillos del mundo. Si un discípulo cae en las garras de un maestro incompetente, no alcanza la liberación. Diría, señor, ¿por qué estamos ligados así? ¿Por qué no vemos a Dios? Maestro, maya no es sino el egotismo del alma que ha tomado cuerpo. Este egotismo ha cubierto todo como un velo. Todas las tribulaciones llegan a un fin cuando el ego muere. Si por la gracia de Dios una persona realiza, tan siquiera una vez, que él no es el hacedor, entonces al momento se vuelve un jivan mupta. Aunque viva en el cuerpo, está liberado. No tiene nada que temer. Esta maya, es decir, el ego, es como una nube. El sol no puede ser visto a causa de la nube. Cuando ésta desaparece uno ve el sol. Si por la gracia del gurú, el ego se desvanece, entonces uno ve a Dios. Rama, que es Dios mismo, estaba solo dos codos y medio adelante de la exmana. Pero la exmana no podía verlo porque Sita estaba entre ellos. La exmana puede compararse a un jiva y Sita maya. El hombre no puede ver a Dios a causa de la barrera de maya. Mira, estoy creando una barrera frente a mi rostro con esta toalla. Ahora no puedes verme, aun cuando estoy tan cerca. Del mismo modo, Dios es lo más cerca de todo, pero no podemos verlo a causa de esta cobertura de maya. El jiva no es sino la personificación de Satchitananda. Pero desde que maya o el ego ha creado varios upadís, el jiva ha olvidado su verdadero yo. Upadi es un término de la filosofía vedanta. Significa las limitaciones impuestas al ser por la ignorancia que nos ata la vida mundanal. Cada upadi cambia la naturaleza del hombre. Si usa un género fino con borde negro, al momento le oirás cantar los cantos de amor de Nidu Babu, compositor de música ligera. A ello le sigue jugar a las cartas y usar un bastón. Aun un hombre enfermizo, si se pone botines, empieza a silbar y sube las escaleras como un inglés, saltando de un escalón a otro. Si un hombre esgrime una pluma en la mano, garabatea cuánto papel encuentra a mano. Tal es el poder de la pluma. El dinero también es un gran upadi. La posesión de dinero cambia tanto al hombre. Ya no es más la misma persona. Un bramin solía frecuentar el jardín del templo. Exteriormente era muy modesto. Un día fui a Conagar con Ridai. Tan pronto como salimos del bote, vimos al bramin sentado en la ribera del Ganges. Pensamos que estaba gozando del aire fresco. Mirándonos dijo, hola, sacerdote. ¿Cómo lo va? Yo noté su tono y dije a Ridai, este hombre debe haberse hecho de algún dinero. Por eso es que habla así. Ridai se rió. Una rana tenía una ropía que guardaba en su agujero. Un día pasó por encima del agujero un elefante y las ranas salió y en un ataque de rabia alzó su pata como para dar una patada al elefante y dijo, ¿Cómo te atreves a caminar sobre mi cabeza? Tal es el orgullo que da el dinero. Uno puede deshacerse del ego después de alcanzar el conocimiento. Al alcanzar el conocimiento uno pasa al samadhi y el ego desaparece. Pero es muy difícil obtener semejante conocimiento. Dicen los Vedas que el hombre experimenta samadhi cuando su mente asciende al séptimo plano. El ego sólo puede desaparecer cuando uno alcanza el estado de samadhi. ¿Dónde mora generalmente la mente del hombre? En los tres primeros planos. Estos están en los órganos de evacuación y generación y en el ombligo. Entonces la mente sólo está sumergida en la mundanalidad, apegada a mujer y oro. El hombre ve la luz de Dios cuando su mente mora en el plano del corazón. Ve la luz y exclama, ¿Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El siguiente plano está en la garganta. Cuando la mente mora allí, le gusta oír y hablar nada más que de Dios. Cuando la mente asciende al plano siguiente, en la frente, entre las cejas, ve la forma de Satchidananda y desea tocarla y abrazarla. Pero no puede hacerlo. Es como la luz de una linterna que puedes ver, pero no puedes tocar. Sientes como si estuvieras tocando la luz, pero en realidad no lo estás. Cuando la mente alcanza el séptimo plano, entonces el ego se desvanece completamente y el hombre entra en samadhi, B.I. ¿Qué ve el hombre cuando alcanza el conocimiento de Brahman luego de alcanzar el séptimo plano? Maestro, lo que sucede cuando la mente alcanza el séptimo plano, no puede describirse. Una vez que un bote entra en las aguas negras del océano, no vuelve. Nadie sabe lo que sucede al bote después de esto. Por lo tanto el bote no puede darnos ninguna información acerca del océano. Una vez, una muñeca de sal fue a medir la profundidad del océano. Tan pronto como hubo entrado, se derritió. Entonces, ¿quién pudo decir cuándo era el océano? Aquello que pudo haber dicho acerca de su profundidad, se había derretido. Al alcanzar el séptimo plano, la mente es aniquilada, el hombre entra en samadhi. Lo que siente entonces, no puede describirse con palabras. El yo que hace que uno sea persona mundana y lo anega a mujer y oro es el yo perverso. La intervención del ego crea la diferencia entre Yiba y Atman. El agua aparece como dividida en dos partes si uno pone un palo a través de ella. Pero en realidad hay una sola agua. Aparece como dos a causa del palo. Ese yo es el palo. Quita del palo y no queda nada más que una sola extensión de agua como antes. Ahora, ¿qué es ese yo perverso? Es el ego que dice, ¿qué? ¿Acaso no me conocen? Tengo tanto dinero. ¿Quién es más rico que yo? Si un ladrón roba a semejante hombre solo 10 rupias, este ante todo le quita el dinero al ladrón y luego le da una buena palidad. Pero la cosa no termina allí. Entrega el ladrón a la policía y en definitiva lo manda preso. El yo perverso dice, ¿qué? ¿No sabe acaso el ladrón a quién ha rogado? Robarme 10 rupias. ¿Cómo se atreve? D.I. Si un hombre no puede deshacerse del apego al mundo sin destruir al yo y consecuentemente no puede experimentar samadhi, entonces sería acertado que siguiera el sendero de Brahmagnana para alcanzar samadhi. Si el yo persiste en el camino de la devoción, entonces uno más bien debería elegir el sendero del conocimiento. Maestro, es verdad que unos pocos pueden deshacerse del yo por medio del samadhi, pero estos casos son muy raros. Puedes entregarte a miles de razonamientos, pero el yo todavía vuelve. Puedes cortar el asuata hasta la misma raíz hoy, pero mañana notarás que de la raíz está saliendo un brote. Por lo tanto, si el yo tiene que quedar, deja que el canalla quede como el yo servidor. Mientras vivas deberías decir, oh Dios, tú eres el patrón y yo soy tu servidor. El yo que siente yo soy el servidor de Dios, soy su devoto no lastima a nadie. Cosas dulces causan acidez de estómago, sin duda, pero el azúcar Kande es una excepción. El sendero del conocimiento es muy difícil. No podéis obtener conocimiento a menos que os deshagáis del sentimiento de que sois el cuerpo. En el Kali Yuga, la vida del hombre está centrada en el alimento. No puede deshacerse del sentimiento de que él es el cuerpo y el ego. Por eso para este ciclo, se prescribe el sendero de la devoción. Este es un camino fácil. Alcanzarás a Dios si cantas su nombre y sus glorias y le ruegas con un corazón ardiente. No hay la menor duda acerca de ello. Supón que tiras una línea en la superficie del agua con un bambú. El agua aparece como dividida en dos partes, pero la línea no queda por mucho tiempo. El yo servidor, el yo devoto o el yo hijo, es sólo una línea tirada por el ego y no es real. Di ahí, al maestro. Señor, usted nos pide que renunciemos al yo perverso. ¿Hay algún mal en el yo servidor? Maestro, el yo servidor, esto es, el sentimiento del yo soy el servidor de Dios. Soy el devoto de Dios no lo daña a uno. Por el contrario lo ayuda a realizar a Dios. Di ahí. Bueno señor, ¿qué sucede a la lujuria, la ira y otras pasiones de uno que mantiene el yo servidor? Maestro, si verdaderamente un hombre siente así, entonces sólo tiene la apariencia de la lujuria, ira o lo semejante. Si después de alcanzar a Dios se considera a sí mismo como el servidor o el devoto de Dios, entonces no puede dañar a nadie. Al tocar la piedra filosofal una espada se vuelve de oro. Conserva la apariencia de una espada, pero no puede dañar. Cuando la rama seca de un cocotero cae, sólo deja una marca en el tronco, indicando que una vez hubo una rama en ese lugar. De la misma manera, aquel que ha alcanzado a Dios sólo conserva una apariencia del ego. Sólo queda en él una apariencia de ira y lujuria. Se vuelve como un niño. Un niño no tiene apego a los tres Gunasatva, Rayas y Tamas. Se desapega tan pronto de una cosa como se apega a ella. Puedes quitarle un fino género que cuesta cinco rupias, halagándolo con una muñeca de unos centavos. Aunque al principio diga con gran determinación, no te lo voy a dar, mi papá me lo compró. Por otra parte, para un niño todas las personas son iguales. No tiene sentido de alto o bajo respecto a las personas. Por ello no hace distinción de casta. Si su madre le dice que un hombre particular debe ser considerado como un hermano mayor, el niño comerá del mismo plato con él, aunque el hombre pertenezca a la baja casta de los herreros. El niño no conoce el odio ni lo que es santo o no santo. Aún después de alcanzar el samadhi, algunos retienen el ego servidor o el ego devoto. El bhakta conserva esta consciencia del yo y dice, oh Dios, tú eres el patrón y yo soy tu servidor. Tú eres el señor y yo soy tu devoto. Siente así aún después de realizar a Dios. Su yo no está borrado por completo. Además, practicando constantemente esa especie de consciencia del yo, uno puede al final alcanzar a Dios. Esto se llama Bhakti Yoga. Uno puede también alcanzar el conocimiento de Brahman siguiendo el sendero de Bhakti. Dios es todopoderoso, él ha de dar a sus devotos Brahmagnana también, si tal es su voluntad. Pero generalmente el devoto no busca el conocimiento de lo absoluto. Más bien prefiere tener la consciencia que Dios es el patrón y él el servidor o que Dios es la divina madre y él su hijo. VI. Pero aquellos que disciernen de acuerdo con la filosofía Vedanta, también lo realizan al fin, ¿no? Maestro, sí, uno puede alcanzarlo también siguiendo el discernimiento, eso se llama Gnana Yoga. Pero es un camino sumamente difícil. Ya te he dicho de los siete planos de consciencia. Alcanzando el séptimo plano la mente entra en Samadhi. Si una persona adquiere el firme conocimiento de que sólo Brahman es real y el mundo ilusorio, entonces su mente se sumerge en Samadhi. Pero en el Kali Yuga la vida del hombre depende por completo de la alimentación. ¿Cómo puede el hombre estar consciente de que sólo Brahman es real y el mundo es ilusorio? En el Kali Yuga es difícil tener ese sentimiento. No soy el cuerpo. No soy la mente, no soy los veinticuatro principios cósmicos. Estoy más allá del placer y el dolor. Estoy por encima del dolor, la vejez y la muerte. Por más que razones y argullas, el sentimiento de que el cuerpo es idéntico con el alma, de una u otra manera va a surgir de un rincón inesperado. Puedes cortar una suata hasta el suelo y creer que está muerto hasta la raíz, pero a la mañana siguiente hallarás que ha salido un brote del mismo tocón. Uno no puede deshacerse de esta identificación con el cuerpo. Por eso el sendero de la devoción es mejor para la gente del Kali Yuga. Es un sendero fácil. Y, yo no quiero volverme a azúcar, quiero comerlo. Jamás siento inclinación a decir, yo soy Brahman. Yo digo, tú eres mi señor y yo soy tu servidor. Es mejor hacer que la mente suba y baje entre el quinto y el sexto plano, como un bote que corre una regata entre dos puntos. No quiero ir más allá del sexto plano y mantener mi mente por mucho tiempo en el séptimo. Mi deseo es cantar el nombre y las glorias de Dios. Es muy bueno considerar a Dios como el patrón y a sí mismo como su servidor. Además, ves que la gente dice que las olas son del Ganges, pero nadie dice que el Ganges es de las olas. El sentimiento, yo soy él no es sano. El hombre que abriga tal idea mientras considere a su cuerpo como el ser, se causa gran daño. No puede avanzar en la vida espiritual, se arrastra hacia abajo. Se engaña a sí mismo como también a los otros. No puede comprender su propio estado mental. Pero no es cualquier clase de báctila que lo habilita a uno a realizar a Dios. Uno no puede realizar a Dios sin Prima Bhakti. Otro nombre para Prima Bhakti es Raga Bhakti, supremo amor que solo nos ata a Dios. No puede realizarse a Dios sin amor y vehemente anhelo. A menos que uno haya aprendido a amar a Dios, no puede realizarlo. Hay otra clase de Bhakti conocida como Bhaiti Bhakti, según el cual uno debe repetir el nombre de Dios un número fijo de veces, ayunar, hacer peregrinaciones, adorar a Dios con ofrendas prescritas, hacer tantos sacrificios y así sucesivamente. Continuando tales prácticas por mucho tiempo, gradualmente uno adquiere Raga Bhakti. Dios no puede realizarse hasta que uno haya obtenido Raga Bhakti. Hay que amar a Dios. Para realizar a Dios uno tiene que estar completamente libre de la tonalidad y dirigir toda su mente a él. Pero algunos adquieren Raga Bhakti enseguida. Es innato en ellos. Lo tienen desde su misma niñez. Aún en una edad temprana, lloran por Dios. Ejemplo de ese Bhakti se halla en Pralada, gran devoto de Vishnu. Su vida se narra en el Purana. Bairi Bhakti es como mover un abanico para provocar la brisa. El abanico hace falta para hacer correr el aire. Similarmente, uno practica yapam, austeridad y ayuno para adquirir amor a Dios. Pero cuando la brisa del sur sopla de por sí, el abanico se deja de lado. Tales acciones como yapam y austeridades se dejan cuando espontáneamente uno siente amor y apego por Dios. En verdad, ¿quién va a cumplir las ceremonias preceptuadas en las escrituras cuando está loco de amor por Dios? La devoción a Dios puede decirse que es verde mientras no se convierte en amor a Dios, pero se vuelve madura cuando se ha transformado en semejante amor. Un hombre con Bhakti verde no puede asimilar pláticas e instrucciones espirituales, pero uno con Bhakti maduro sí puede. La imagen que cae en una placa fotográfica cubierta con una película negra, nitrato de plata, es retenida. Por otra parte, miles de imágenes pueden ser reflejadas en un trozo de vidrio limpio, pero ninguna de ellas será retenida. Al desplazarse el objeto, la placa queda lo mismo que antes. Uno no puede asimilar instrucción espiritual a menos que ya haya desarrollado amor a Dios. ¿Es solo Bhakti suficiente para alcanzar la visión de Dios? Maestro, sí, uno puede ver a Dios solo por medio de Bhakti, pero tiene que ser maduro prema Bhakti y raga Bhakti. Cuando se tiene ese Bhakti, uno ama a Dios así como la madre ama a su hijo, el hijo a la madre, o la esposa al esposo. Cuando se tiene semejante amor y apego a Dios, uno no siente la atracción de Maya a la esposa, hijos, parientes y amigos. Solo conserva compasión por ellos. A tal hombre, el mundo se le aparece como una tierra extraña, un lugar donde meramente tiene que cumplir con sus deberes. Es como un hombre que tiene su verdadero hogar en el campo, pero viene a Calcuta para trabajar. Tiene que alquilar una casa en Calcuta, a causa de sus obligaciones. Cuando se desarrolla amor a Dios, uno se deshace completamente de su apego por el mundo y la sapiencia mundana. Uno no puede ver a Dios, si tan siquiera tiene el menor rastro de mundanalidad. Si los fósforos están húmedos, no darán fuego aun que frotes mil de ellos en la caja. Solo malgastarás un montón de fósforos. La mente empapada en mundanalidad es como esos fósforos húmedos. Una vez Esri Rada dijo a sus amigas que ella veía a Krishna en todas partes, por dentro y por fuera. Las amigas contestaron, ¿Cómo, nosotras no lo vemos en absoluto? ¿Estás delirando? Rada dijo, Amigas, pintad vuestros ojos con el colirio del divino amor y luego lo veréis. Había, una canción de vuestro bramo Samaya dice. ¿Es acaso posible, oh Señor, conocerte sin amor, por más que uno ejerza la adoración y el sacrificio? Si el devoto, aunque sea una sola vez, siente este apego y amor extático por Dios, esta devoción y anhelo maduros, entonces ve a Dios en sus dos aspectos, con y sin forma. VI. ¿Cómo puede uno ver a Dios? Maestro, uno no puede ver a Dios sin pureza de corazón. Por medio del apego a mujer y oro la mente se ha mancillado como si se hubiera cubierto de suciedad. Un imán no puede atraer una aguja si ésta está cubierta de barro. Lava el barro y el imán la atraerá. Lo mismo, la suciedad de la mente puede lavarse con las lágrimas de nuestros ojos. Esta mancha se quita si uno vierte lágrimas de arrepentimiento y dice, Oh Señor, nunca jamás volveré a hacer semejante cosa. Por consiguiente Dios, que es como el imán, atrae hacia sí mismo la mente, que es como una aguja. Entonces el devoto entra en Samadhi y obtiene la visión de Dios. Podrás probar miles de veces, pero nada puede alcanzarse sin la gracia de Dios. No se lo puede ver sin su gracia. ¿Acaso es cosa fácil recibir la gracia de Dios? Uno debe renunciar enteramente al egotismo. Uno no puede ver a Dios mientras que sienta yo soy el actor. Supón que en una familia un hombre ha tomado a su cargo la despensa. Luego, si alguno le pide al dueño de casa, Señor, ¿quiere darme usted mismo algo de su despensa? El dueño de casa le contesta, Ya hay alguien a cargo de la despensa. ¿Qué puedo yo hacer allí? Dios no aparece fácilmente en el corazón del hombre que siente que él mismo es su propio patrón. Pero en el momento mismo que desciende su gracia, Dios puede verse. Él es el sol del conocimiento. Un solo rayo suyo ha iluminado el mundo con la luz del conocimiento. Es así como podemos vernos uno a otro y adquirir variado conocimiento. Uno puede ver a Dios solo si él vuelve su luz hacia su propio rostro. El sargento de policía hace sus rondas en la noche oscura, con una linterna en su mano. Se refiere a la linterna que llevan los serenos y que tiene vidrios oscuros en tres lados. Nadie ve su rostro, pero con la ayuda de esa luz, el sargento ve el rostro de todos y también los otros pueden verse entre sí. Sin embargo, si quieres ver al sargento, tienes que pedirle, Por favor, Señor, vuelva la luz hacia su propio rostro para que yo pueda verlo. Del mismo modo, uno debe rogar a Dios, Dios. Oh Señor, sé misericordioso y vuelve la luz del conocimiento hacia ti mismo, para que yo pueda ver tu rostro. Una casa sin luz indica pobreza. Hay que encender entonces la luz del conocimiento en el propio corazón, como dice una canción. Encendiendo la luz del conocimiento en la cámara de tu corazón, mira el rostro de la madre, personificación de Brahman. Como vía y había traído consigo su medicina, el maestro pidió a un devoto que le diera un poco de agua. Era, en verdad, fuente de infinita compasión. Había arreglado el pago del pasaje en barco de B.I.I., desde que éste era demasiado pobre para pagarlo. B.I., Balaran, M. y los otros devotos se fueron a Calcuta en un bote rural. Lunes, 19 de enero de 1883. A las 8 de la mañana Sri Ramakrishna estaba sentado en una estera en el suelo de su aposento, en Daksineswar. Como era un día frío, estaba envuelto en un chal de lana. Prankrishna y M. estaban sentados frente a él. Rakhal también se hallaba en el aposento. Prankrishna era un alto funcionario del gobierno y vivía en Calcuta. Como no tuviera hijos de su primera mujer, con el permiso de ésta se había casado por segunda vez. Con la segunda esposa tenía un hijo. Como era bastante corpulento, el maestro, de vez en cuando, lo llamaba el Brahmin gordo. Tenía gran respeto por Sri Ramakrishna. Aunque era hogareño, Prankrishna estudiaba el Vedanta y se le había oído decir, sólo Brahman es real y el mundo es ilusorio. Yo soy él. El maestro solía decir, en este Kaliyuga la vida del hombre depende del alimento. El sendero de la devoción prescrito por Narada es el mejor para esta época. Un devoto había traído una canasta de Jilipi para el maestro, que él dejó a su lado. Jilipi es una especie de dulce bengalí. Comiendo un poco de los dulces, dijo sonriendo a Prankrishna. Ves, yo canto el nombre de la Divina Madre, así obtengo estas cosas ricas para comer, risas. Pero ella no da frutas tales como calabazas y zapallos. Ella otorga las frutas de Amrita, inmortalidad, conocimiento, amor, discernimiento, renunciación y así sucesivamente. Un niño de seis o siete años entró al aposento. El maestro mismo se volvió como un niño. Tapó el contenido de la canasta con la palma de su mano, como hace un niño para ocultar los dulces de otro chico, no sea que éste se los arrebate. Luego puso la canasta de lado. De pronto el maestro entró en Samadhi y así estuvo sentado por largo rato. Su cuerpo estaba inmóvil, sus ojos muy abiertos sin pestañear, su respiración apenas perceptible. Después de mucho tiempo inhaló hondamente, indicando así su retorno al mundo de los sentidos. El maestro, a Prankrishna. Mi Divina Madre no es solo sin forma. También tiene formas. Uno puede ver sus formas. Uno puede ver su incomparable belleza a través del sentir y el amor. La madre se revela a sus devotos en formas distintas. La vi ayer. Estaba vestida de un ropaje inconsútil de color ocre y habló conmigo. Otra vez se me apareció como una niña musulmana, de seis o siete años. Tenía un tilac en su frente y estaba desnuda. Un tilac es una marca en la frente, generalmente de pasta de sándalo u otra sustancia, como signo de religiosidad. Caminó conmigo bromeando y brincando como una chiquilla. En casa de Lidai tuve una visión de Gauranga. Gauranga es un nombre de Shri Chaitanya. Usaba un género con borde negro. Aladari solía decir que Dios está más allá de ser y no ser. Yo le conté esto a la madre y le pregunté, entonces, ¿acaso es la forma divina una ilusión? La divina madre se me apareció como la madre de Rati y me dijo, tú quédate en Baba. Baba es un raro estado de exaltación divina, cuando el devoto, luego de realizar lo absoluto, queda en las fronteras entre lo absoluto y lo relativo. En este estado ve que tanto lo absoluto como lo relativo, como los dos aspectos de la divinidad, son reales. Yo repetí esto a Aladari. Pero de vez en cuando olvido su mandato y sufro. Una vez me rompí los dientes porque no me quedé en Baba. Así es que me voy a quedar en Baba a menos que reciba una revelación del cielo o tenga una experiencia directa en sentido contrario. Seguiré el sendero del amor. ¿Qué dices tú? Prankrishna. Sí, señor, maestro. Pero, ¿por qué habría de preguntar sobre ello? Hay alguien dentro de mí que hace todo esto por medio de mí. A veces solía quedarme en un ánimo de deidad y no gozaba de paz mental a menos que se me adorara. Yo soy la máquina y Dios es el maquinista. Actúo como él me hace actuar. Hablo como él me hace hablar. Conserva tu balsa a flote en el mar de la vida dice Ramprasat flotando hacia arriba con el flujo de la marea, flotando hacia abajo con el reflujo. Es como la caída de las hojas ante un ventarrón. Algunas veces son llevadas a un buen lugar, algunas veces a las cloacas, de acuerdo con la dirección del viento. Como el tejedor de la historia, el robo fue cometido por la voluntad de Rama. Fui arrestado por la policía por la voluntad de Rama y de nuevo por la voluntad de Rama, fui puesto en libertad. Una vez Anuman dijo a Rama, Oh Rama, me he refugiado en ti. Bendíceme para que tenga una devoción pura por tus pies de loto y que no sea atrapado por la fascinación de tu hechicerama y amundana. Una vez una rana que se estaba muriendo le dijo a Rama, Oh Rama, cuando me encuentro atrapada por una sierpe, clamo por tu protección, pero ahora estoy por morir alcanzada por la punta de tu flecha. Por eso estoy silenciosa. Yo solía ver a Dios directamente, con estos mismos ojos, justo como te estoy viendo. Ahora veo visiones divinas cuando estoy en Samadhi. Después de realizar a Dios el hombre se vuelve como un niño. Uno adquiere la naturaleza del objeto en el cual medita. La naturaleza de Dios es como la de un niño. Así como un niño construye una casa de juguete y luego la destruye, así Dios actúa mientras crea, preserva y destruye el universo. Además, así como el niño no está bajo el dominio de Gunalguno, Dios está más allá de los tres Gunas Sattva, Rayas y Tamas. Es por eso que los Paramahamsas guardan junto a ellos cinco o diez niños, para poder asumir su naturaleza. Sentado en el suelo del aposento estaba un joven de Agarpara, como de unos veintidós años. Siempre que venía al jardín del templo, llamaba aparte al maestro y le murmuraba sus pensamientos al oído. Era un recién venido. Ese día estaba sentado en el suelo cerca del maestro. Maestro, al joven, un hombre puede cambiar su naturaleza imitando el carácter de otro. Puede deshacerse de una pasión como la lujuria, asumiendo una disposición de ánimo femenina. Poco a poco acaba por actuar exactamente como una mujer. He notado que los actores que representan papeles femeninos en el teatro, hablan como mujeres o se cepillan los dientes como mujeres mientras se bañan. Ven otra vez, un martes o un sábado. A Prankrishna, Brahman y Shakti son inseparables. A menos que aceptes a Shakti hayarás irreal al universo entero yo, tu, casa, edificios y familia. El mundo se mantiene sólido porque la energía primordial está detrás. Si no hay un poste de soporte, no se puede hacer ningún armazón y sin el armazón no puede haber ninguna bella imagen de Durga. Durga es una denominación de la Divina Madre. Sin deshacerse de la mundanalidad, el hombre no puede despertar a la conciencia espiritual ni puede realizar a Dios. No puede ser sino un hipócrita, mientras tenga tan siquiera un vestigio de deseo mundano. Dios no puede ser realizado sin candor. Abriga el amor dentro de tu corazón. Abandona la astucia y el engaño. Por medio del servicio, la adoración y la abnegación, viene la bendita visión de Rama. A unos que están ocupados en actividades mundanas, por ejemplo, trabajo de oficino o comercio, deberían asirse a la verdad. Sólo la veracidad es la disciplina espiritual en el Kali-Yuga, Prankrishna. Sí, señor. El Manirvana Tantra dice, oh Diosa, esta religión le impone a uno ser veraz, tener dominio de sí mismo, dedicarse al bienestar de los otros y ser sereno y compasivo. Maestro. Sí, pero estas ideas tienen que ser asimiladas. Sri Rama Krishna estaba sentado en el pequeño diván, en un estado extático, mirando a Rakhal. De pronto, lleno de tierno sentimiento de amor paternal hacia su joven discípulo e hijo espiritual, entró en Samadhi. Los devotos quedaron sin habla, mirando al maestro con ojos maravillados. Volviendo parcialmente a la conciencia, el maestro dijo, ¿por qué se enardece mi sentimiento espiritual al ver a Rakhal? Cuanto más avanzas hacia Dios, menos verás sus glorias y grandezas. Al principio el aspirante tiene una visión de la diosa con diez brazos, alude a la imagen de Durga. Hay un gran despliegue de poder en la imagen. La visión siguiente es la de la deidad con dos brazos. Ya no hay diez brazos sosteniendo varias armas y proyectiles. Luego el aspirante tiene una visión de Gopala, en la cual no hay vestigio de poder. Es la forma de un tierno niño. Más allá de esto hay también otras visiones. Entonces el aspirante sólo ve luz. El razonar y discernir se desvanecen después de alcanzar a Dios y de la comunión con él en Samadhi. ¿Por cuánto tiempo razona y discierne un hombre? Mientras que está consciente de lo múltiple. Mientras está consciente del universo, de seres personificados, yo y tú. Cuando verdaderamente está consciente de la unidad, se vuelve silencioso. Este era el caso del Swami Traylanga. Un monje famoso de Benares, a quien el maestro había conocido. Dicho Swami observaba voto de silencio. ¿Habéis observado una fiesta en honor de los brahmines? Al principio hay mucha bulla. Pero el ruido amaina a medida que sus estómagos se llenan más y más de comida. Cuando se sirve el último plato de leche cuajada y postres, sólo se oye el sonido de Upu, mientras sorben la cuajada de la mano. No hay otro sonido. Luego viene el estado de sueño Samadhi. Ya no hay más bulla. A.M. y Prankrishna. Mucha gente habla de Brahmagnana, pero sus mentes están siempre preocupadas con cosas inferiores. Casas, construcciones, dinero, fama y placeres de los sentidos. Mientras que os paréis al pie del monumento, se refiere al monumento Osterlonei de Calcuta, veis caballos, carruajes, ingleses e inglesas. Pero cuando subís al tope, veis el cielo y el océano que se extiende en el infinito. Entonces no gozáis de los edificios, coches, caballos o personas. Parecen hormigas. Cosas semejantes como apego al mundo y entusiasmo por mujer y oro desaparecen todos después de alcanzar el conocimiento de Brahmán. Luego viene la cesación de todas las pasiones. Cuando el leño se quema, hace un ruido de chisporroteo y uno ve la llama. Pero cuando ha pasado la quemazón y sólo quedan cenizas, entonces ya no se oye ningún ruido. La sed desaparece con la destrucción del apego. Finalmente viene la paz. Más nos acercamos a Dios, más paz sentimos. Paz, paz, paz suprema paz. Cuanto más nos acercamos al Ganges, más sentimos su frescura. Cuando nos zambullimos en el río, nos sentimos completamente refrescados. Pero el universo y sus seres creados y los 24 principios cósmicos, todos existen porque Dios existe. Si se elimina a Dios, nada queda. El número aumenta si agregamos muchos ceros después del número uno, pero los ceros carecen de valor alguno, si el uno no está allí. El maestro continuó. Hay algunos que bajan, por así decir, después de haber alcanzado el conocimiento de Brahmán después del Samadhi y conservan su ego de conocimiento o ego de devoción justo así como hay gente que de su propia voluntad queda en la plaza del mercado, después que el mercado cierra. Este era el caso de sabios como Narada, que conservaron el ego de devoción con el propósito de enseñar a los hombres. Shankaracharya conservó el ego de conocimiento con el mismo propósito. Si hay el más leve apego por las cosas del mundo, no se puede realizar a Dios. Un hilo no puede pasar por el ojo de una aguja, si la menor fibra se despega. La ira y la injuria del hombre que ha realizado a Dios, son sólo apariencias. Son como un cordel quemado. Aparece como un cordel, pero el menor soplo lo aventa. Tan pronto como la mente está libre del apego, se realiza a Dios. Cualquier cosa que aparece en la mente pura es la voz de Dios. Aquello que es mente pura, también es Budi puro. Eso también es Adman puro, porque no hay nada puro sino Dios. Budi es inteligencia o facultad de discernir. Pero para realizar a Dios, uno debe ir más allá de Dharma y de Adharma. El maestro cantó con su voz melodiosa. Ven, vamos a pasear, o mente, a Cali, el árbol que colma los deseos, y allí bajo él, recoge las cuatro frutas de la vida. Sri Ramakrishna salió a la galería sudeste de su aposento y se sentó. Prankrishna y los otros devotos lo acompañaron. Azra también estaba sentado allí. El maestro le dijo sonriendo a Prankrishna, Azra no es hombre para bromear con él. Si uno encuentra aquí, refiriéndose a sí mismo, un gran Dargá, lugar de sepultura de un santo musulmán, sitio considerado como sagrado, entonces Azra es el Dargá más pequeño. Todos rieron de las palabras del maestro. Cierto caballero llamado Navakumar vino a la puerta y se paró allí. Al ver a los devotos, inmediatamente se fue. Oh. Egotismo encarnado. Observó Sri Ramakrishna. Como a las nueve y media de la mañana, Prankrishna se despidió del maestro. Después, un ministril cantó cantos devocionales acompañado de un instrumento de cuerda. El maestro estaba escuchando los cantos, cuando Kedar Chateril, un devoto ocareño, entró en el aposento vestido con sus ropas de oficina. Era un hombre de temperamento devocional y le encantaba la actitud de las gopis de Brindaban. Palabras sobre Dios lo hacían llorar. Sólo el ver a Kedar despertaba en la mente del maestro el episodio de Brindaban en la vida de Sri Krishna. Embriagado con divino amor, el maestro se puso de pie y dirigiéndose a Kedar cantó. Dime amiga a qué distancia queda el huerto donde mora Krishna, mi bien amado. Su fragancia me alcanza aún aquí. Pero estoy cansada y no puedo caminar más. Sri Rama Krishna asumió la actitud de Sri Rada hacia Krishna y entró en profundo Samadhi mientras cantaba la canción. Estaba parado, inmóvil como una imagen en un cuadro, con lágrimas de divina alegría que corrían por sus mejillas. Kedar se arrodilló ante el maestro. Tocando sus pies cantó un himno. Adoramos la consciencia de Brahman en el loto del corazón, el indiferenciado, que es adorado por Ari, Ara y Brahman. Que es alcanzado por los yoguis en la profundidad de su meditación, el dispensador del miedo al nacimiento y la muerte, la esencia de conocimiento y verdad, la semilla primaria del mundo. Después de un tiempo el maestro volvió a recobrar la consciencia del mundo relativo. Al momento que Dar se despidió y volvió a su oficina a Calcuta. A mediodías Ramial trajo al maestro un plato de comida que había sido ofrecido en el templo de Cali. Como un niño, comió un poquito de cada cosa. Al promediar la tarde, varios devotos Maruari se entraron en el aposento del maestro donde Rakhal y Enme estaban sentados también. Un devoto Maruari. Señor, ¿cuál es el camino? Maestro, hay dos caminos. Uno es el sendero del discernimiento y el otro es el del amor. Discernimiento significa distinguir entre lo real y lo irreal. Solo Dios es la substancia real y permanente, todo lo demás es ilusorio e impermanente. Solo el mago es real, su magia es ilusoria. Esto es discernimiento. Discernimiento y renunciación. Discernimiento significa distinguir entre lo real y lo irreal. Renunciación significa tener desapasionamiento por las cosas del mundo. Uno no puede adquirirlos de repente. Tienen que practicarse todos los días. Uno debiera renunciar a mujer y oro al principio mentalmente. Luego, por la voluntad de Dios uno puede renunciar de ambas maneras, mental y exteriormente. Es imposible pedir a la gente de Calcuta que renuncien a todo por Dios. Hay que decirles que renuncien mentalmente. Por medio de la disciplina de la práctica constante, uno es capaz de deshacerse del apego a mujer y oro. Esto es lo que dice el Gita. Por la práctica uno adquiere poderes de la mente, poco comunes. Entonces, uno no haya difícil subyugar los órganos de los sentidos y dominar la ira, la lujuria y lo semejante. Tal persona se porta como la tortuga, que una vez que ha recogido sus patas, no las vuelve a sacar afuera. Aunque la cortes en pedazos con un hacha. No puedes hacer que la tortuga vuelva a sacar sus patas. Devoto Maruari, reverendo señor, usted acaba de mencionar dos senderos. ¿Cuál es el otro? Maestro, el sendero de Batquio de fervoroso amor a Dios. Llora por Dios en la soledad, con el alma inquieta y pídele que se te revele. Clama a tu madre se ama, con un clamor real. ¿Y, cómo puede ella quedar lejos de ti? Oh mente mía. Devoto Maruari, señor, ¿cuál es el significado de la adoración del Dios personal? ¿Y cuál es el significado de Dios sin forma o atributos? Maestro, así como recuerdas a tu padre por su fotografía, del mismo modo, el culto a la imagen revela en un destello la naturaleza de la realidad. ¿Sabes a qué se parece Dios con forma? Como burbujas que surgen en una extensión de agua, se ven surgir varias formas en el gran Akasa de la conciencia. Akasa es el hétero espacio, el primero de los cinco elementos desplegados por Brahman. La encarnación de Dios es una de estas formas. Es como si la energía primaria jugara a través de las actividades de una encarnación divina. ¿Qué hay en la mera erudición? Dios puede alcanzarse clamando a él con un corazón anhelante. No es necesario saber muchas cosas. Aquel que es una charía, preceptor religioso, tiene que saber cosas diferentes. Uno necesita una espada y un escudo para matar a otros, pero para matarse uno mismo, una aguja o un cortaplumas basta. Terminamos por descubrir a Dios tratando de saber quién es este yo. ¿Es este yo la carne, los huesos, la sangre o la médula? ¿Es la mente o el buddhi? Analizando así, por fin realizas que no eres nada de esto. ¿Es este el procedimiento del neti neti, esto no y no aquello? Uno no puede comprender ni tocar el Akman. Es sin cualidades ni atributos. Pero de acuerdo con el sendero de la devoción, Dios tiene atributos. Para un devoto Krishna es espíritu. Su morada es espíritu y todo acerca de él es espíritu. Los devotos maruar y saludar en al maestro y se despidieron. Al caer la tarde Sri Rama Krishna salió a mirar el río sagrado. En su aposento se había encendido la luz. El maestro cantó el santo nombre de la divina madre y meditó en ella. Luego comenzó el culto de la tarde en los varios templos. El sonido de los gongs flotaba en el aire mezclado con la voz murmurante del río. Paz y felicidad reinaba por todas partes. Fin del capítulo 7. Titulado El maestro Ibiya y Goswami. Capítulo 8. La celebración del cumpleaños del maestro en Daxineswar. Domingo 18 de febrero de 1883. Sri Rama Krishna llegó a casa de Govinda Mukheri en Belgaría, cerca de Calcuta. Aparte de Narendra, Ram y otros devotos, se encontraban presentes algunos de los vecinos de Govinda. Primero el maestro cantó y bailó con los devotos. Después del Kirtan se sentaron. Muchos saludaron al maestro. De vez en cuando él decía, inclinaos ante Dios. Es solo Dios que se ha vuelto todo esto dijo. Pero en ciertos lugares por ejemplo en un santo hay una manifestación más grande que en otros. Diréis que también hay hombres perversos. Eso es verdad, lo mismo que hay tigres y leones. Pero uno no necesita abrazar al Dios tigre. Uno debería apartarse de él y saludarlo a la distancia. Por ejemplo, el agua. Alguna puede beberse, otra puede usarse para el culto, otra para bañarse y otra solo para lavar platos. Un vecino. Reverenciado señor, ¿cuáles son las doctrinas del Vedanta? Maestro, el Vedantista dice, yo soy él. Brahman es real y el mundo ilusorio. Aún el yo es ilusorio. Solo Brahman supremo existe. Pero uno no puede deshacerse del yo, por lo tanto es bueno tener el sentimiento, soy el servidor de Dios, su hijo, su devoto. Para el Kali Yuga el sendero de Bhakti es especialmente bueno. También uno puede realizar a Dios por ese sendero. Mientras uno está consciente del cuerpo, es también consciente de los objetos. Forma, gusto, olfato, sonido y tacto estos son los objetos. Es extremadamente difícil deshacerse de la consciencia de los objetos. Y no podemos realizar yo soy él, mientras estemos conscientes de los objetos. El Sanía sí es muy poco consciente de los objetos mundanos. Pero el hogareño está siempre acaparado por ellos. Por lo tanto es bueno que sienta yo soy el servidor de Dios. Vecino, señor, nosotros somos pecadores. ¿Qué nos va a suceder? Maestro, todos los pecados del cuerpo vuelan si uno canta el nombre de Dios y canta sus glorias. Los pájaros del pecado moran en el árbol del cuerpo. Cantar el nombre de Dios es como palmotear. Así como al golpear las manos los pájaros que están sobre el árbol, se vuelan, así lo hacen nuestros pecados. Desaparecen cuando se canta el nombre y las glorias de Dios. Por otra parte hallas que el agua de una represa cavada en una pradera se evapora por el calor del sol. Del mismo modo, el agua de la represa del pecado se seca si cantas el nombre y las glorias de Dios. Debes practicarlo cada día. El otro día vi en el circo un caballo que corría a gran velocidad con una inglesa parada en un pie sobre su lomo. ¿Cuánto debe haber practicado para llegar a esa destreza? Llora por lo menos una vez para ver a Dios. Entonces, estos son los medios. Práctica y apego apasionado a Dios, es decir, desasosiego por verlo. Sri Ramakrishna comenzó su comida de mediodía con los devotos. Era como la una de la tarde. Un devoto cantó en el patio de abajo. Despierta, madre. Despierta. ¿Por cuánto tiempo has estado dormida en el loto del Muladhara? Madre, cumple tu secreta función. Asciende al loto de los mil pétalos dentro de la cabeza donde el poderoso Shiva tiene su morada. Rápidamente traspasa los seis lotos y quita mi pesar, no esencia de la conciencia. Al oír el canto Sri Ramakrishna entró en Samadhi. Su cuerpo intero se inmovilizó y su mano quedó tocando el plato de comida. No podía comer más. Después de largo tiempo su mente bajó parcialmente al plano sensorio del mundo y dijo, quiero ir abajo. Con mucho cuidado un devoto lo llevó abajo. Todavía abstraído se sentó cerca del cantor. El canto había concluido. El maestro le dijo muy humildemente, señor, quiero oír el canto del nombre de la madre de nuevo. El músico cantó, despierta, madre. Despierta. ¿Por cuánto tiempo has estado dormida en el loto del Muladhara? Y el maestro de nuevo entró en éxtasis. 25 de febrero de 1883. Después del almuerzo el maestro conversó con los devotos. Ram, Kedar, Nitiagopal, M. y otros habían llegado de Calcuta. Rakhal, Arish, Latu y Azra estaban viviendo con el maestro. El señor Chouduri, que tenía tres o cuatro títulos universitarios y era un funcionario del gobierno, también estaba presente. Recientemente había perdido a su esposa y había visitado al maestro varias veces para tener paz mental. Maestro, Arram y los otros devotos. Devotos como Rakhal, Narendra y Bhavana pueden ser llamados Nityasidas, siempre libres. Su consciencia espiritual se despertó desde su nacimiento mismo. Asumen cuerpo humano sólo para impartir iluminación espiritual a otros. Hay otra clase de devotos conocidos como Kripásida, es decir, aquellos en quienes la gracia de Dios desciende de pronto y al momento alcanzan su visión y conocimiento. Tales personas pueden ser comparadas a un aposento que ha estado oscuro durante mil años y que cuando se trae una lámpara a su interior se ilumina inmediatamente, no poco a poco. Aquellos que llevan una vida de hogareños deberían practicar disciplina espiritual. Deberían rogar a Dios vehementemente en la soledad. Al señor Choudhury, no puede realizarse a Dios por medio de la erudición. ¿En verdad, quién puede comprender las cosas del espíritu por la razón? No, todos debieran luchar por la devoción a los pies del loto de Dios. Infinitas son las glorias de Dios. ¿Cuán poco podéis sondearlas? ¿Acaso podéis jamás hallar el significado de los modos de Dios? Visma era nada menos que uno de los ocho Vasus, una clase de seres celestiales, pero a sí mismo lloró en su cama de flechas. Y dijo, ¡cuán asombroso! Dios mismo es el compañero de los hermanos Pandavas y sin embargo no hay fin para sus perturbaciones y pesares. ¿Quién puede jamás comprender los designios de Dios? Un hombre piensa, he practicado un poco de oración y austeridad, así es que he ganado una victoria sobre otros. Pero victoria y derrota dependen de Dios. He visto morir una prostituta en el garjes y retener la conciencia hasta el fin. Morir en el garjes mientras uno retiene plena conciencia es considerado por los hindúes un acto de gran mérito espiritual y el resultado de un vivir piadoso. Señor Choudhury, ¿cómo puede uno ver a Dios? Maestro, no con estos ojos. Dios nos da ojos divinos, y sólo entonces podemos verlo. Dios dio a Arjuna ojos divinos de manera que pudiera ver su forma universal. Alusión al capítulo undécimo del Bhagavad Gita. La filosofía es mera especulación. Sólo razona. No se puede realizar a Dios de ese modo. Dios no puede quedar inconmovible si usted tiene Raghavati, esto es, amor a Dios, con un apasionado apego a él. ¿Sabe usted cuán aficionado es Dios al amor de sus devotos? Es como la afición de la vaca por el heno mezclado con torta de aceite. La vaca lo traga con voracidad. Raghavati es puro amor a Dios, un amor que busca sólo a Dios y no a un fin mundano. Para el hada lo tenía. Suponga que va usted a ver a un hombre rico todos los días, pero no busca favores de él, a usted simplemente le agrada verlo. Si él quiere hacerle un favor, usted le dice, no, señor, no necesito nada. Sólo vine a verlo. Tal es el amor a Dios por Dios mismo. Usted simplemente ama a Dios y no quiere nada de él en cambio. Después de decir esto el maestro cantó, aunque estoy tres siempre dispuesto a conceder salvación, vacilo en cambio en otorgar puro amor. Cualquiera que gane puro amor sobrepasa todo. Es adorado por los hombres, y triunfa sobre los tres mundos. El canto representa las palabras de Sri Krishna. Y continuó. En substancia todo esto significa que hay que desarrollar apasionado anhelo por Dios y practicar discernimiento y renunciación. Señor, Choudhuri. Señor, ¿no es posible tener la visión de Dios sin la ayuda de un gurú? Maestro. Sakchidananda mismo es el gurú. Al fin del Shabasadama, justo cuando la visión del Ishta, o sea, el ideal elegido por el devoto, está por tener lugar, el gurú aparece ante el aspirante y le dice, mira. Aquí está tu Ishta. Diciendo esto el gurú se confunde con el Ishta. Aquel que es el gurú también es el Ishta. El gurú es el hilo que nos lleva a Dios. Las mujeres hacen el culto ritualístico conocido como Anantabrata, siendo el infinito el objeto del culto. Pero la deidad realmente adorada es Vishnu. En él están las infinitas formas de Dios. Arram y los otros devotos, si me preguntáis a mí sobre en cuál forma de Dios deberíais meditaros diría, fijad vuestra atención en la forma que más os encanta. Pero tened por seguro que todas las formas son solamente las formas de un Dios único. Jamás abriguéis malicia para nadie. Shiva, Kali y Ari no son sino distintas formas de ese uno. En verdad, bendito es aquel que ha conocido a todo como siendo uno. Exteriormente él aparece como el devoto de Shiva, pero en su corazón adora a Kali, la bienaventurada madre, y con su lengua canta en altavoz el nombre del señor Ari. El cuerpo no puede durar sin un vestigio de lujuria, ira y lo semejante. Deberíais tratar de reducirlo a lo mínimo. Mirando a Kedar el maestro dijo, él es muy bueno, acepta tanto lo absoluto como lo relativo. Cree en Brahman, pero también acepta los dioses y las encarnaciones divinas en forma humana. En la opinión de Kedar, Sri Ramakrishna era tal encarnación. Mirando a Nitya Gopal el maestro dijo a los devotos, él está en un estado de ánimo elevado. Anitya Gopal, no vayas allá demasiado a menudo. Puedes ir de vez en cuando. Ella será una devota, pero también es una mujer. Por lo tanto, te lo advierto. El Sanía sí debe observar muy estricta disciplina. No debe siquiera mirar la imagen de una mujer. Pero esta regla no se aplica a los hogareños. Un aspirante no debería asociarse con la mujer, aunque ella sea muy devota de Dios. Un Sanía sí, aunque haya subyugado sus pasiones, debería seguir esta disciplina para dar ejemplo a los hogareños. La gente mundana aprende la renunciación al ver la renunciación completa de un monje. De otro modo, se hunde más y más. Un Sanía sí es un maestro del mundo. Viernes, 9 de marzo de 1883. Como a las 9 de la mañana, el maestro estaba sentado en su aposento con Rakhal, M y unos pocos devotos más. Era el día de la luna nueva. Como era corriente en tales días, Sri Ramakrishna entraba una y otra vez en comunión con la Divina Madre. Y dijo a sus devotos, sólo Dios existe y todo lo demás es irreal. La Divina Madre por su maya ha mantenido a todos engañados. Veda a los hombres. La mayoría está enredado en la mundanalidad. Sufren tanto, pero todavía tienen el mismo apego a mujer y oro. El camello come arbustos espinosos y la sangre chorrea de su boca y aún así seguirá comiendo espinas. Mientras sufre dolor durante el parto la mujer dice, ah, jamás volveré con mi marido otra vez. Pero luego se olvida. La verdad es que nadie busca a Dios. Hay gente que come las punzantes hojas de la nana y no la fruta. Devoto, señor, ¿por qué nos ha puesto Dios en este mundo? Maestro, el mundo es el campo de acción. A través de la acción uno adquiere conocimiento. El gurú instruye al discípulo para que cumpla ciertos trabajos y se abstenga de otros. Por otra parte, le aconseja al discípulo que cumpla la acción sin desear el resultado. La impureza de la mente es destruida por medio del cumplimiento del deber. Es como deshacerse de una enfermedad por medio de medicina, bajo la instrucción de un médico competente. ¿Por qué no nos libera Dios del mundo? Ah, nos va a liberar cuando la enfermedad esté curada. Nos va a liberar del mundo cuando hayamos terminado con mujer y oro. Una vez que un hombre ha registrado su nombre en el hospital, no puede escapar. El doctor no lo dejará ir a menos que su enfermedad esté completamente curada. Durante esos días el corazón de Sri Ramakrishna estaba rebosante con el amor maternal que Yasoda sintió por Krishna. Por eso hizo quedar a Rakhal con él. Rakhal sentía por el maestro lo que un niño siente por la madre. Se sentaba apoyándose en la falda del maestro, como un niño se apoya en la madre cuando mama. Rakhal estaba así sentado al lado del maestro, cuando un hombre entró en el aposento y dijo que se avecinaba una alta marea en el Ganges. El maestro y los devotos corrieron al Panchabati para verla. Al ver un bote sacudido por la marea Sri Ramakrishna exclamó, Miren, miren. Espero que no le pase nada. Todos se sentaron en el Panchabati. El maestro pidió a M que explicara la causa de la marea. M dibujó en el suelo las figuras del sol, la luna y la tierra y trató de explicar la gravitación, la pleamar, la bajamar, la luna nueva, la luna llena, el eclipse, etc. Maestro, a M. Basta. No puedo seguirte. Me marea. Me duele la cabeza. Bueno, ¿cómo pueden saber de cosas tan lejanas? Veis, durante mi niñez yo podía pintar bien, pero la aritmética me hacía dar vueltas la cabeza. No podía aprender la más simple aritmética. Sri Ramakrishna volvió a su aposento con los devotos. Mirando a una imagen de Yasoda en la pared, dijo, no está bien hecha. Parece una vendedora de guirnaldas. El maestro gozó de una siesta después de su almuerzo de mediodía. Gradualmente Hadar y otros devotos se juntaron. Era la primera visita de Hadar. Era un magistrado suplente de unos treinta años. Hadar, al maestro, tengo una pregunta que hacerle. ¿Es bueno sacrificar animales ante la deidad? Esto ciertamente implica matar. Maestro, el Shastra prescribe sacrificio en ocasiones especiales. Tal sacrificio no es dañino. Toma por ejemplo el sacrificio de una cabra en el octavo día de la luna llena o la luna nueva. Ahora estoy en tal estado mental que no puedo ver un sacrificio. Tampoco puedo comer carne ofrecida a la Divina Madre. Por lo tanto, primero la toco con mi dedo y luego toco mi cabeza, no sea que ella se enoje conmigo. Por otra parte, en cierto estado mental, veo a Dios en todos los seres, aún en una hormiga. Entonces, si veo morir a un ser viviente, encuentro consuelo en el pensamiento que es la muerte del cuerpo, estando el alma más allá de la vida y de la muerte. No hay que razonar demasiado. Es suficiente si uno ama los pies del loto de la madre. Demasiado razonamiento confunde la mente. Si bebes de la superficie de un charco obtienes agua pura. Si pones la mano más hondo y revuelves el agua, se vuelve barrosa. Por lo tanto pídele a Dios devoción. Detrás de la devoción de Dhruva había deseo. Dhruva es un santo de la mitología hindú. Él practicó austeridades para ganar el reino de su padre. Pero el amor depralada por Dios era sin motivo un amor que no buscaba retribución. Un devoto. ¿Cómo puede uno realizar a Dios? Maestro, por medio de esa clase de amor. Pero uno tiene que forzar el propio pedido a Dios. Tendría que ser capaz de decir, oh Dios, si no te revelas a mí, me cortaré la garganta con un cuchillo. Este es el aspecto tamásico de Bhakti. Devoto, ¿puede uno ver a Dios? Maestro, sí, seguramente. Uno puede ver ambos aspectos de Dios. Dios conforma y Dios sin forma. Uno puede ver a Dios conforma, la personificación del espíritu. Asimismo Dios puede ser percibido directamente en un hombre con una forma tangible. Ver una encarnación de Dios es lo mismo que ver a Dios. Dios nace en la tierra como hombre en cada época. 11 de marzo de 1883. Era el cumpleaños de Sri Ramakrishna. Muchos de sus discípulos y devotos querían celebrar la feliz ocasión en el jardín del templo de Daxineswar. Desde la mañana temprano, los devotos afluían solos o en grupos. Luego del culto de la mañana en los templos, tocaron música suave en el Nahabat. Era la primavera. Los árboles, las enredaderas y plantas estaban en flor y cubiertas con hojas nuevas. El aire mismo parecía cargado de alegría y los corazones de los devotos estaban contentos en ese día propicio. M. Llegó por la mañana temprano y halló al maestro hablando sonriente con Bevanak, Rakhali Kali Krishna. M. Se postró ante él. Maestro, a M. Estoy contento que hayas venido. A los devotos, uno no puede ser espiritual mientras tenga vergüenza, odio o miedo. Grande será hoy la alegría, pero esos tontos que no van a cantar o bailar enloquecidos con el nombre de Dios, jamás alcanzarán a Dios. ¿Cómo puede uno sentir vergüenza alguna o miedo cuando se canta el nombre de Dios? Ahora, canten todos ustedes. Tres veces bendito es este día de regocijo. Que todos nosotros nos unamos, oh Señor, para predicar tu verdadera religión aquí en la santa tierra de India. Tú moras en cada corazón humano. Tu nombre resuena por todas partes y llena los cuatro rincones del cielo. Hoy los devotos proclaman tu majestad sin límites. No buscamos ni riqueza ni amigos o fama, oh Señor. Ninguna otra esperanza es nuestra. Solo por ti anhelan tus devotos con amor persistente. Salvo, a tus pies, qué miedo hemos de tener, de la muerte o el peligro. Hemos hallado la fuente de la inmortalidad. Victoria a ti, oh Señor. Victoria a ti. Mientras Sri Ramakrishna escuchaba la canción con las manos juntas, su mente se remontó a un reino lejano, y quedó absorto en meditación por largo tiempo. Después de un rato Kali Krishna murmuró algo a Babanath, luego se inclinó ante el maestro y se levantó. Sri Ramakrishna, sorprendido, preguntó, ¿dónde vas? Babanath, se va por un pequeño que hacer. Maestro, ¿de qué se trata? Babanath, va al Instituto de Trabajadores de Varanagor. Maestro, es su mala suerte. Hoy va a fluir aquí una corriente de felicidad. Él podía haberla gozado. ¡Qué desafortunado! Sri Ramakrishna no se sentía bien, por eso decidió no bañarse en el Ganges. Como a las nueve trajeron unos cuantos cántaros de agua del río y con la ayuda de los botos acabó su baño en la galería este de su aposento. Después de bañarse el maestro se puso ropas nuevas, cantando durante todo el tiempo el nombre de Dios. Acompañado por uno o dos discípulos caminó a través del patio del templo de Kali, todavía cantando su reverenciado nombre. Sus ojos tenían la mirada vuelta hacia el interior, como la del pájaro que está empollando sus huevos. Al entrar al templo se prosternó ante la imagen y adoró a la Divina Madre. Pero no observó ningún ritual del culto. Ora ofrecía flores y pasta de sándalo a los pies de la imagen, Ora las colocaba sobre su propia cabeza. Luego de concluir el culto en su modo especial, pidió a Babanath que llevara el coco verde que había sido ofrecido a la madre. También visitó las imágenes de Rada y Krishna en el templo de Shnu. Cuando el maestro volvió a su aposento, encontró que habían llegado otros devotos, entre ellos Ram, Nitiagopal y Kedar. Todos saludaron al maestro, quien los recibió cordialmente. Le preguntó a Nitiagopal, ¿Quieres comer algo ahora? Sí respondió el devoto. Nitiagopal, que tenía 23 o 24 años y era soltero, era como un niño. Su mente se remontaba siempre al reino espiritual. A veces visitaba al maestro solo y otras en compañía de Ram. El maestro había observado el estado espiritual de su mente y se mostraba muy cariñoso con él. De vez en cuando decía que Nitiagopal estaba en el estado de Paramahamsa. Luego que Nitiagopal hubo comido, el maestro lo llevó aparte y le dio varias instrucciones. Cierta mujer, como de 31 años y gran devota, visitaba a Sri Ramakrishna a menudo y tenía un gran respeto por él. Le había impresionado mucho el estado espiritual de Nitiagopal y lo consideraba como si fuera su propio hijo. Con frecuencia lo invitaba a su casa. Maestro, a Nitiagopal, ¿vas allá? Nitiagopal, como un chico, sí señor, ella me lleva. Maestro, cuidado, hombre santo. Ve allí muy de vez en cuando, pero no frecuentemente, si no, vas a resbalar del ideal. Maya no es nada más que mujer y oro. Un hombre piadoso debe vivir lejos de la mujer. Todos sucumben allí. Hasta Brahma y Vishnu luchan por la vida en ese torbellino. Nitiagopal escuchó con atención estas palabras. M. Asimismo, qué extraño. Este joven ha desarrollado un estado de Paramahamsa. Esto es lo que el maestro dice de vez en cuando. ¿Acaso hay todavía peligro de caída, a pesar de su elevado estado espiritual? ¿Qué regla austera rige para un sadhu? Puede resbalar de su ideal por íntima asociación con la mujer. ¿Cómo puede un hombre común alcanzar liberación a menos que tan alto ideal sea establecido por hombres píos? La mujer en cuestión es muy devota, pero aún así hay peligro. Ahora comprendo por qué Chaitania castigó a su discípulo, el joven Aridas, tan severamente. A pesar de la prohibición de su maestro, Aridas conversó con una viuda devota. Pero él era sanyasi, por lo tanto Chaitania lo desterró. ¡Qué severo castigo! Cuando Ura es la regla para uno que ha aceptado la severa vida de renunciación. Además, qué amor abriga el maestro por su devoto. Lo está previniendo ahora, para que no caiga en peligro en el futuro. ¡Cuidado, hombre santo! Estas palabras del maestro resonaban en el corazón de los devotos como el distante retumbar del trueno. El maestro fue con los devotos a la galería nordeste del aposento. Entre ellos había un hogareño de la aldea de Daxinesuar, que estudiaba filosofía vedanta en casa. Había estado discutiendo sobre un con qué dar, ante el maestro. Y dijo, esta eterna palabra, el Anahata Shabda, está siempre presente en el interior y en el exterior. Maestro. Maestro. Pero la palabra no es suficiente. Debe haber algo indicado por la palabra. ¿Acaso puede tu solo nombre hacerme feliz? A menos que yo te vea, no es posible que esté completamente feliz. Devoto. Esta eterna palabra misma, es Brahman. Maestro, ¿a qué dar? Oh, ¿no comprendes? Él sostiene la doctrina de los Rishis de antaño que una vez dijeron a Rama. Oh Rama, sólo te conocemos como el hijo de Dasaratha. Deja que sabios como Barabaya te adoren como a Dios encarnado. Nosotros queremos realizar a Brahman, el indivisible existencia-consciencia-felicidad absoluto. A estas palabras Rama sonrió y se fue. ¿Qué dar? Aquellos Rishis no supieron reconocer a Rama como una encarnación divina. Deben haber sido necios. Maestro, serio. Por favor, no digas tal cosa. La gente adora a Dios de acuerdo con sus gustos y temperamentos. La madre cocina el mismo pescado diferentemente para sus hijos, para que cada uno tenga lo que le sienta a su estómago. Para algunos cocina el rico plato de pilao. Pero no todos los hijos pueden digerirlo. Para los de estómago débil, prepara sopa. A otros les gusta el pescado frito o en escabeche. Depende del gusto de cada uno. Los Rishis siguieron el sendero de Guñana. Por lo tanto buscaron realizar a Brahman, el indivisible absoluto, existencia-consciencia-felicidad. Pero aquellos que siguen el sendero de la devoción, buscan una encarnación de Dios para gozar de la dulzura de Bhakti. La oscuridad de la mente desaparece cuando Dios es realizado. Dicen los Puranas que cuando Rama entraba en la corte, era como si cien soles estuvieran brillando. ¿Por qué, entonces, no fueron quemados los cortesanos? Porque el brillo de Rama no era como el de un objeto material. Así como florece el loto cuando sale el sol, así florecían los lotos del corazón de la gente reunida en la corte. Al pronunciar el maestro estas palabras, parado ante los devotos, entró en estado extático. Su mente se había retirado de los objetos exteriores. Apenas hubo dicho florecían los lotos del corazón cuando entró en Samadhi. Se quedó inmóvil, su semblante radiante y sus labios entreabiertos en una sonrisa. Después de largo tiempo volvió a la consciencia normal del mundo. Suspiró hondamente y continuó repitiendo el nombre de Rama. Cada palabra era como una lluvia de néctar en el corazón de los devotos. El maestro se sentó, haciéndolo los otros el de alrededor suyo. Maestro, a los devotos, la gente común no reconoce el advenimiento de una encarnación de Dios. Él viene en secreto. Sólo unos pocos de sus discípulos íntimos pueden reconocerlo. Sólo doce Risis supieron que Rama era Abraham en absoluto y al mismo tiempo una perfecta encarnación de Dios en forma humana. Los otros sabios le decían Rama, nosotros sólo te conocemos como el hijo de Dasaratha. ¿Acaso pueden todos comprender Abraham, el indivisible existencia, consciencia-felicidad absoluto? Sólo ha logrado perfecto amor a Dios aquel que, habiendo alcanzado lo absoluto, se queda en el reino de lo relativo para gozar de la Divina Lila. Un hombre puede describir los modos y actividades de la reina, se refiere a la reina Victoria, si previamente la ha visitado en Inglaterra. Sólo entonces será correcta su descripción de la reina. Sabios como Barabaya adoraron a Rama y dijeron, Oh Rama, tú no eres otro sino el indivisible Satchidananda. Te has aparecido entre nosotros como ser humano, pero pareces un hombre porque te has cubierto a ti mismo con tu propia malla. Estos Risis eran grandes devotos de Rama y tenían supremo amor a Dios. En ese momento llegaron algunos devotos de Konabar, cantando Kirtan con acompañamiento de tambores y címbalos. En cuanto llegaron a la galería nordeste del aposento de Sri Rama Krishna, el maestro se unió a la música y bailó con ellos embriagado de divina felicidad. De vez en cuando entraba en Samadhi, de pie como una estatua. Mientras estaba en uno de esos estados de divina inconsciencia, los devotos colocaron gruesas guirnaldas de jazmines en derredor de su cuello. La forma encantadora del maestro hacía recordar a los devotos a Chaitania, otra encarnación de Dios. El maestro pasó alternativamente por tres estados de divina consciencia. El más profundo cuando perdió todo conocimiento del mundo exterior. El semiconsciente cuando bailó con los devotos en un éxtasis de amor. Y el consciente cuando se adhirió en el canto, en voz alta. En verdad, era un espectáculo para los dioses ver al maestro parado, inmóvil, en Samadhi con fragantes guirnaldas colgando de su cuello, su semblante brillando de amor y los devotos cantando y bailando en derredor suyo. Para el momento de su almuerzo Sri Rama Krishna se puso ropajes nuevos, amarillos, y se sentó en un pequeño diván. Su tez dorada se fundía con las ropas amarillas y encantaba la vista de los devotos. Después del almuerzo Sri Rama Krishna descansó un poquito en el pequeño diván. Dentro y fuera del aposento estaban agrupados los devotos, entre ellos Kedar, Suresh, Ram, Monomoan, Girindra, Rakhal, Babanathieme. El padre de Rakhal también estaba presente. Un Goswami Vaisnava estaba sentado en el aposento. El maestro le dijo, Bueno, ¿qué dice usted? ¿Cuál es el camino? Goswami, señor, cantar el nombre de Dios es suficiente. Las escrituras recalcan la santidad del nombre de Dios para el Kali Yuga. Maestro, sí, no hay duda acerca de la santidad del nombre de Dios. Pero, ¿acaso puede un mero nombre alcanzar nada sin el ardiente amor del devoto tras él? Hay que sentir gran inquietud de alma por la visión de Dios. Suponga usted que un hombre repite el nombre de Dios mecánicamente, mientras su mente está absorta en mujer y oro. ¿Acaso puede él alcanzar algo? El mero murmullo de palabras mágicas no lo curan a uno del dolor causado por la picadura de una araña o un escorpión. También hay que aplicar el humo de las brasas de las boñigas. Remedio primitivo usado en las aldeas para la picadura del escorpión. Goswami, pero, ¿qué me dice entonces de Ayamila? Era un gran pecador. No hubo pecado al cual no se hubiera entregado, pero en la hora de su muerte pronunció el nombre de Narayana llamando a su hijo, que también tenía ese nombre, y así fue liberado. Maestro, quizás Ayamila había hecho muchas cosas espirituales en sus encarnaciones pasadas. También se cuenta que una vez practicó austeridades. Por otra parte, aquellos eran los últimos momentos de su vida. ¿De qué sirve dar un baño al elefante? Se cubrirá él mismo de suciedad y de tierra y quedará tan sucio como antes. Pero si alguien quita la tierra de su cuerpo y le da un baño, justo antes de entrarlo al establo, entonces el elefante quedará limpio. Suponga usted que un hombre se purifique cantando el santo nombre de Dios, pero inmediatamente después cometa muchos pecados. No tiene entereza, no hace voto de no repetir sus pecados. Indudablemente que un baño en el Ganges lo absuelve a uno de todos los pecados, pero ¿de qué le sirve? Se dice que los pecados se encaramán a los árboles a lo largo del Ganges. Tan pronto como el hombre vuelve de las aguas sagradas, los viejos pecados le saltan sobre los hombros, desde los árboles. Todos ríen. Los mismos viejos pecados se posesionan de nuevo de él. Apenas ha salido del agua que ya los pecados le caen encima. Por lo tanto digo, cante el nombre de Dios y con ello rueguele que pueda tener amor por él. Ruegue a Dios que su apego a cosas transitorias, tales como riqueza, fama y comodidades, disminuya día a día. Algo suami. Con sinceridad y anhelo uno puede realizar a Dios a través de todas las religiones. Los baislavas realizarán a Dios y así lo harán los saktas, los vedantistas y los bramos. Los musulmanes y cristianos también lo realizarán. Ciertamente, todos realizarán a Dios si son fervorosos y sinceros. Algunas personas se entregan a discusiones diciendo, uno no puede alcanzar nada a menos que adore a nuestro Krishna o nada puede ganarse sin adorar a Cali, nuestra divina madre o uno no puede salvarse sin adoptar la religión cristiana. Esto es dogmatismo puro. El dogmático dice, solo mi religión es verdad y las religiones de los otros son falsas. Esta es una mala actitud. Se puede alcanzar a Dios por distintos senderos. Además, algunos dicen que Dios tiene forma y no es sin forma. Así comienzan a discutir. Un baisnava pelea con un vedantista. Una persona solo puede hablar correctamente de Dios después de haberlo visto. Aquel que ha visto a Dios sabe real y verdaderamente que Dios tiene forma y que también no tiene forma. Y también tiene muchos otros aspectos que son indescriptibles. Una vez unos ciegos tuvieron la oportunidad de estar cerca de un animal. Alguien les dijo que era un elefante. Se les preguntó cómo era el elefante. Los ciegos empezaron a tocar el cuerpo del animal. Uno de ellos dijo que era como un pilar. Él solo había tocado su pata. Otro dijo que era como una pantalla. Solo había tocado su oreja. De este modo los otros habiendo tocado su cola o su panza, dieron diferentes versiones del elefante. Justo así, el hombre que solo ha visto un aspecto de Dios, limita a Dios solo eso y su convicción es que Dios no puede ser ninguna otra cosa. Algo Swangi. ¿Cómo puede usted decir que la única verdad de Dios es que él tiene forma? Indudablemente es verdad que Dios desciende a la tierra en forma humana, como en el caso de Krishna. Y lo mismo es verdad que Dios se revela a sus devotos en varias formas. Pero también es verdad que Dios es sin forma. Es el indivisible existencia, consciencia, felicidad absoluto. Ha sido descrito en los Vedas en ambos modos, como sin forma y como provisto de forma. También es descrito allí sin atributos como a sí mismo con atributos. ¿Sabe usted lo que quiero significar? Sakchidananda es como un océano infinito. El frío intenso hiela el agua y la convierte en hielo que flota en el océano con varias formas. Lo mismo, por medio de la influencia refrescante de Bhakti, uno ve formas de Dios en el océano de lo absoluto. Estas formas son destinadas para los Bhaktas, los amantes de Dios. Pero cuando el sol del conocimiento se levanta, el hielo se derrite, se vuelve agua como lo era antes. Agua por encima y agua por debajo, por todas partes nada más que agua. Por eso una oración en el Bhagavata dice, Oh Señor, tú tienes forma y también tú eres sin forma. Tú caminas ante nosotros en la forma de un hombre, oh Señor, y también has sido descrito en los Vedas como más allá de la palabra y el pensamiento. Pero podrás decir que para ciertos devotos, Dios asume formas eternas. Hay lugares en el océano donde el hielo no se derrite por nada. Toma la forma de cuarzo. Quedar, dice el Bhagavata que Vyasa pidió perdón a Dios por sus tres transgresiones. Y dijo, Oh Señor, tú eres sin forma, pero en mi meditación he pensado en ti con forma. Estás más allá del discurso, pero te he cantado himnos. Tú eres el espíritu que todo lo penetra, pero he hecho peregrinaciones a lugares sagrados. Se benigno, oh Señor, y perdóname estas tres transgresiones mías. Maestro, sí, Dios tiene forma y también es sin forma, además él está más allá de ambas cosas, la forma y los sin forma. Nadie puede limitarlo. El padre de Racal estaba sentado en el aposento. En ese momento Racal estaba viviendo con el maestro. Después de la muerte de la madre, su padre se había vuelto a casar. De vez en cuando venía a Dapsinesuar porque Racal estaba allí. No hacía mayor objeción a que su hijo viviera con el maestro. Siendo un hombre rico y mundano, estaba siempre envuelto en litigios. Había abogados y magistrados entre los visitantes de Sri Ramakrishna. El padre de Racal hallaba provechoso cultivar el conocimiento de esas personas, desde que esperaba beneficiarse por su consejo en materias mundanas. De vez en cuando el maestro echaba una mirada al padre de Racal. Era su acariciado deseo que Racal viviera permanentemente con él en Dapsinesuar. Maestro, a Racal y los devotos. ¡Ah, qué buen carácter ha desarrollado Racal! Ved su rostro y notaréis que de vez en cuando sus labios se mueven. Interiormente repite el nombre de Dios y por eso se mueven sus labios. Jóvenes como él pertenecen a la clase de los siempre perfectos. Han nacido con consciencia de Dios. Tan pronto como entran en la juventud se dan cuenta del peligro de ponerse en contacto con el mundo. Hay en los Vedas la parábola del pájaro Oma. El pájaro vive alto en el cielo y jamás desciende a la tierra. Pone sus huevos en el cielo y éstos empiezan a caer. Pero el pájaro vive en tan altas regiones que los huevos se empollan mientras caen. El pichón sale y continúa cayendo, pero aún es tan alto que mientras cae le crecen las alas y abre los ojos. Entonces el pichón percibe que se va a estrellar. En el instante mismo en que advierte el suelo, se vuelve remontándose hacia la madre, en el cielo. Entonces su única meta es la de alcanzar a su madre. Jóvenes como Racal son como ese pájaro. Desde su temprano niñez tienen miedo del mundo y su único pensamiento es, ¿cómo alcanzar a la madre, cómo realizar a Dios? Preguntaréis, ¿cómo es posible que estos muchachos, nacidos de padres mundanos y viviendo entre gente de mentalidad mundana, desarrollen semejante conocimiento y devoción? Puede explicarse, si un garbanzo cae en un montón de bosta germina y se hace una planta de garbanzos. Los garbanzos que crecen en esa planta cumplen muchos propósitos provechosos. ¿Acaso porque estaba sembrada en bosta va a producir otra planta? ¡Ah, qué naturaleza suave tiene Racal hoy en día! ¿Y por qué no habría de ser así? Si el yam es bueno, sus brotes también son buenos. El yam es una especie de mandioca. Todos ríen. Tal padre, tal hijo. M. Aparte a Girindra. ¿Qué bien ha explicado a Dios con y sin forma? ¿Creen los Vaislavas sólo en Dios con forma? Girindra. Quizás sea así. Son unilaterales. M. ¿Comprendió usted lo que quiso decir por la eterna forma de Dios? No pude entender bien lo del cuarzo. Maestro, a M. Bueno, ¿de qué están hablando? M. y Girindra sonrieron y no contestaron. Más tarde, después de mediodía, los devotos estaban cantando en el Panchabati, donde el maestro se les unió. Juntos cantaron lo as a la Divina Madre. Alto en el cielo de los pies de la Madre, mi mente se remontaba como una cometa, cuando vino un ventarrón de pecados que velozmente la arrastró hacia la Tierra. Maya perturbó su vuelo apacible derribándola hacia un lado, y no pude hacerla levantar más. Enredada en los retorcidos hilos del amor por hijos y esposa, ¡ay! Mi cometa se partió en dos. Pronto perdió su cresta de sabiduría y abajo se zambulló mientras yo la dejaba ir. ¿Cómo podía esperar volar de nuevo cuando su cresta estaba rota? Aunque atada con la cuerda de la devoción, llegó a sufrir por jugar aquí. Sus seis contrincantes, las seis pasiones, la han empeorado. Ahora Anar Chandra, un poeta místico de Bengala, autor del presente himno, lamenta este juego de lágrimas y sonrisas y piensa que mejor sería jamás haber jugado. El canto continuó. Sri Ramakrishna bailó con los devotos. Siguieron cantando. La abeja negra de mi mente en puro deleite es atraída hacia la flor de loto azul de los pies de la madre Shama, la flor azul de los pies de Kali, esposa de Shiva. Sin sabor para la abeja son los capullos del deseo. Los pies de mi madre son negros y también negra es la abeja. Y negro con negro se unifica. Y algo de este misterio, mis ojos mortales ven, y apresuradamente luego se apartan. Pero las esperanzas de Kamala canta, autor, a su vez, de este otro himno, al fin son calmadas, y nada en el mar de la felicidad, impasible a la dicha o el pesar. El Kirtan continuó. Oh madre, qué máquina, se refiere al cuerpo humano, es esta que tú has hecho. ¿Qué picardías haces con este juguete de tres codos y medio de altura? Escondiéndote tú misma dentro de él, tienes las riendas conductoras. Pero ignorándolo, la máquina todavía cree que se mueve de por sí. Cualquiera que haya la madre, no es más una máquina. Sin embargo algunas máquinas han atado a la madre misma con la cuerda del amor. Fue un día muy feliz para todos. El maestro, acompañado por M, volvía a su aposento cuando en el camino se encontró con Trayloquia, un devoto bramo. Trayloquia se inclinó ante el maestro. Maestro, están cantando en el Panchabati. ¿No quiere ir allí? Trayloquia, ¿qué voy a hacer allí? Maestro, ¿por qué? Gozará de la música. Trayloquia, ya he estado allí. Maestro, bien, bien. Esto es bueno. Eran como las seis de la tarde. El maestro estaba sentado con los devotos en la galería sudeste de su aposento. Maestro, el hombre piadoso que ha renunciado al mundo, seguramente cantará el nombre de Dios. Eso es natural. No tiene otros deberes que cumplir. Si medita en Dios, esto no debiera sorprender a nadie. Por otra parte, si deja de pensar en Dios o de cantar su santo nombre, entonces la gente pensará mal de él. Pero si un hogareño dice el nombre del señor es muy loable. Pensad en el rey Yanaka. En verdad, qué coraje tenía. Tiraba la esgrima con dos espadas, una del conocimiento y la otra del trabajo. Poseía el perfecto conocimiento de Brahman y también estaba dedicado a los deberes del mundo. Una mujer no casta atiende hasta a los menores deberes del mundo, pero su mente mora siempre en su amante. La compañía constante de hombres píos es necesaria. Los santos nos conducen a Dios. Quedar, sí, señor. La gran alma nace en el mundo para la redención de la humanidad. Conduce a otros a Dios, justo como una locomotora arrastra consigo un largo tren de coches. O también, es como un río o lago que apaga la sed de mucha gente. Los devotos estaban prontos para volver a casa. Uno por uno saludaron al maestro. A la vista de Babajnat, Sri Ramakrishna dijo, no te vayas hoy. El solo verte me inspira. Babanat todavía no había entrado en la vida mundana. Joven de 20 años, tenía teclara y era buen mozo. Al oír el nombre de Dios vertía lágrimas de alegría. El maestro lo consideraba como la personificación de Narayana. Jueves, 29 de marzo de 1883. El maestro había descansado después de su almuerzo, cuando algunos devotos llegaron de Calcuta, entre ellos Amrita y Trailoquia, famoso cantor del Bramo Samaya. Rakhal no se sentía bien. El maestro estaba muy preocupado por él y dijo a los devotos, ven ustedes, Rakhal no está bien. ¿Lo aliviaría la soda? ¿Qué voy a hacer ahora? Por favor, Rakhal, toma el prasad del templo de Yaganat. Mientras decía estas palabras el maestro pasó por una extraña transformación. Miraba a Rakhal con la infinita ternura de una madre y cariñosamente pronunciaba el nombre de Govinda. Govinda es uno de los nombres de Krishna. Según el maestro, Rakhal en una de sus previas encarnaciones había sido un pastor de Brindavan y compañero íntimo de Sri Krishna. ¿Veía acaso en Rakhal la manifestación de Dios mismo? El discípulo era un joven de corazón puro que había renunciado a toda atracción por la lujuria y la codicia. Y Sri Ramakrishna estaba embriagado día y noche con amor de Dios. Al ver a Rakhal sus ojos expresaban el tierno sentir de una madre, un amor como el que había llenado el corazón de Yasoda al ver al niño Krishna. Los devotos, maravillados, contemplaban al maestro, mientras él entraba en profundo Samadhi. Al remontarse su alma al reino de la divina conciencia, su cuerpo se inmovilizó, sus ojos quedaron fijos en la punta de la nariz y su respiración casi cesó. Un bengalí desconocido, vestido con los ropajes ocre de un monje, entró en el aposento y se sentó en el suelo. La mente del maestro estaba bajando al plano ordinario de la conciencia. Enseguida comenzó a hablar, aunque todavía se prolongaba el arrobamiento del Samadhi. Maestro, al ver las ropas ocre, ¿por qué este guerrúa? Guerrúa es el hábito ocre de los monjes. ¿Acaso habría de ponerse uno semejante cosa por mera fantasía? Una vez un hombre dijo, he cambiado el Chandi por un tambor. El Chandi es un libro sagrado de los hindúes en el cual se describe a la Divina Madre como la última realidad. Al principio cantaba las sagradas canciones del Chandi. Ahora toca el tambor. Todos ríen. Hay tres o cuatro variedades de renunciación. Afligido por miserias en el hogar, uno puede ponerse las ropas ocre de un monje, pero esta renunciación no dura mucho. También un hombre sin trabajo se pone ropajes ocre y va a Benares. Después de tres meses se escribe al hogar, he hallado trabajo aquí. Volveré a casa dentro de unos días. No se aflijan por mí. O también un hombre puede tener cuanto quiere y no le falta nada. Sin embargo no goza de sus posesiones. Solo llora por Dios. Esta es la renunciación real. Ninguna falsedad de ninguna especie es buena. Una falsa vestidura, aunque sea la, de un monje, no es buena. Si la vestidura exterior no corresponde con el pensamiento interno, gradualmente trae ruina. Por decir palabras falsas o cometer falsas acciones, uno pierde gradualmente todo temor de hacerlas. Mucho mejor son las ropas blancas de los hogareños. Estar lleno de apegos mundanos, apartarse a veces del ideal y vestirse de monje, qué horror. No es propio que una persona recta diga una mentira o haga algo falso, aún en una representación dramática. Una vez fui a casa de que sabe ver la representación de una pieza llamada nava brindaban. Trajeron algo al escenario que ellos llamaban la cruz. Otro actor salpicó agua que decían era agua de paz. Vi un tercer actor tambaleándose y haciendo heces en el papel de borracho. Un devoto bramo, era acá. Maestro, no es bueno que un devoto represente semejantes papeles. Es malo para la mente que more en tales temas por largo tiempo. La mente es como la ropa blanca recién traída del lavadero. Toma el color en el cual la mojas. Si está asociada con falsedades por mucho tiempo, se teñirá de falsedad. Otro día fui a casa de que sabe ver la pieza llamada ni maisha ni as, una pieza de teatro que describe a esri chaitania abrazando la vida monástica. Algunos discípulos aduladores de que sabe echaron a perder toda la representación. Uno de ellos dijo a que sabe, usted es el chaitania del caliyuga. Que sabe señalándome a mí preguntó sonriendo. Entonces ¿quién es él? Yo repliqué, y bueno, soy el sirviente de tu sirviente. Soy una pizca del polvo de tus pies. Que sabe tenía deseo de renombre y fama. Ambrita y Triloquia, jóvenes como Narendra y Rakhal son siempre perfectos. Cada vez que nacen están dedicados a Dios. Un hombre común adquiere un poquito de devoción después de dura lucha y austeridades. Pero estos tienen amor a Dios desde el momento mismo en que nacen. Son como la imagen natural de Shiva que surge de la tierra y no es erigida por manos humanas. Los siempre perfectos forman una clase de por sí. No todos los pájaros tienen pico corvo. Los siempre perfectos jamás están apegados al mundo. Hay el caso de Pralada. La gente común practica disciplina espiritual y cultiva devoción a Dios. Pero también se ata al mundo y está agarrada al embeleso de mujer y oro. Son como moscas que se posan en una flor o un dulce, lo mismo que sobre la inmundicia. Pero los siempre perfectos son como las abejas, que sólo se posan en las flores y sorben la miel. Los siempre perfectos sólo beben el néctar de la divina felicidad. Jamás están inclinados hacia los placeres mundanos. La devoción de los siempre perfectos no es como la devoción común que uno adquiere como resultado de agotadoras disciplinas espirituales. La devoción ritualista consiste en repetir el nombre de Dios y desempeñar el culto en un modo prescrito. Es como cruzar un arrozal en un rodeo siguiendo las amelgas. También es como llegar a la aldea vecina en bote, dando un rodeo por un río sinuoso. Uno no observa las prescripciones del culto ceremonioso cuando desarrolla Raga Bhakti, cuando ama a Dios como siendo de uno mismo. Entonces es como cruzar el arrozal después de la cosecha. No hay necesidad de seguir las amelgas, podéis atravesar el campo derecho en cualquier sentido. Cuando el terreno está inundado, no hay necesidad de seguir el río sinuoso, entonces los campos están bajo el agua honda. Podéis remar vuestro bote directamente a la aldea. Sin este intenso apego, este amor apasionado, uno no puede realizar a Dios. Amrita, señor, ¿cómo se siente usted en Samadhi? Maestro, quizás habrás oído que la cucaracha meditando asiduamente en la bramara, una especie de abeja negra, se transforma en una bramara. ¿Sabes qué siento entonces? Me siento como un pez que sueltan de una pecera a las aguas del Ganges. Amrita, ¿no siente usted ni por un instante siquiera un vestigio del ego? Maestro, sí, generalmente queda un poquito. Por más vigorosamente que uno frote un grano de oro contra una piedra de moler, siempre un poquito de oro queda. O también, toma el caso de una gran fogata, el ego es como una de sus chispas. En Samadhi pierdo completamente la conciencia exterior, pero por lo general Dios guarda un pequeño vestigio de ego en mí, para el goce de la comunión divina. El goce sólo es posible cuando el yo y tú quedan. Pero algunas veces Dios borra hasta el menor rastro del yo. Entonces uno experimenta Yada Samadhi o Nirvikalpa Samadhi. Esa experiencia no puede describirse. Una muñeca de sal fue a medir la profundidad del océano, pero antes de llegar al fondo, se había derretido. Se volvió una con el agua del océano. Entonces ¿quién quedaba para volver y contar la profundidad del océano? Fin del capítulo 8. Titulado, La celebración del, Cumpleaños del Maestro, en Daksineswar. Capítulo 9. Consejos a los Bramos. Sábado, 7 de abril de 1883. Sri Ramakrishna estaba de visita en casa de Balaran, en Calcuta, con Narendra, Babanath, Rakhal, M. y otros. Balaran, a requerimiento del Maestro, había invitado a algunos jóvenes devotos para almorzar. A menudo Sri Ramakrishna le decía, invítalos a comer de vez en cuando, esto te conferirá el mérito de alimentar a hombres píos. El Maestro consideraba a sus jóvenes discípulos, todavía no tocados por mujer y oro, como verdaderas personificaciones de Dios. Unos días antes, Sri Ramakrishna había estado en casa de Kesab con Narendra y Rakhal para ver una representación de la pieza nava brindaban. Narendra había tomado parte en la representación en la que Kesab representó el papel de Pavar y Babar. Maestro, Kesab vino al escenario representando a un santo y roció el agua de paz. Pero no me gustó. ¿Qué ocurrencia la de rociar esa clase de agua desde el escenario de una representación teatral? Otro caballero tomó la parte del pecado. Eso tampoco es bueno. No hay que cometer pecados, ni siquiera simularlo. El Maestro quería oír cantar a Narendra. El joven discípulo no se sentía bien, pero ante el formal requerimiento del Maestro, cantó acompañado del tampura, un instrumento de cuerdas. Canta, oh pájaro que anidas hondo dentro de mi corazón. Canta, oh pájaro posado en el árbol calpa de Brahman. Canta las eternas luas de Dios. Luego cantó. Brahman, júbilo del universo entero, suprema efulgencia. Dios sin principio, Señor del mundo, verdadera vida de la vida. Y también, oh rey de reyes, revelate a mí. Ansío tu merced. Pon en mí tu mirada. A tus amados pies dedico mi vida, abrazado en el horno quemante de este mundo. Mi corazón, ay, está profundamente manciliado por el pecado. Embaucado con maya, por poco no estoy muerto. Compasivo Señor. Revive mi alma que se desmaya, con el néctar vivificante de tu gracia. Narendra continuó. Sobre la bandeja del firmamento arden brillantes las lámparas del sol y la luna. Cual diamantes lucen las estrellas rutilantes, para engalanar tu maravillosa forma. La dulce brisa malaya sopla suave, para el fragante humo del incienso. El aire movedizo mece de aquí para allá. El abanico ante tu rostro sagrado. Como centelleantes lámparas votivas, aparecen las frescas y florecidas arbolevas. Cuán maravilloso es tu culto, oh matador de nacimiento y muerte. El sagrado on que del espacio surge, es el tambor resonante. Mi mente día y noche anhela el néctar a los pies del loto de Arí. Oh, haz llover las aguas de tu gracia sobre el sediento Nanak, bendito Señor, y que tu venerado nombre sea su eterno hogar. Y cantó de nuevo. En el firmamento de la sabiduría surge la luna llena del amor, y la marea del amor en embravecidas olas fluye por todas partes. Oh Señor, cuán lleno de felicidad estáis. Victoria para ti. Entonces, a requerimiento del maestro, Babanath cantó. ¿Dónde hay un amigo como tú, no esencia de misericordia? ¿Dónde hay otro amigo como tú para sostenerme a través del dolor y el placer? ¿Quién entre mis amigos perdona mis fallas, trayéndome consuelo a mi pesar, calmando mi espíritu en su terror? Tú eres el timón el que conduce la embarcación de la vida, a través del peligroso mar del mundo. Tu gracia, oh Señor, es lo único que silencia la furiosa tormenta de mis pasiones. Y vuelcas las aguas de paz sobre mi quemante alma penitente. Y tuyo es el regazo que me ha de amparar cuando cada amigo que poseo en la hora de mi muerte me abandone. Refiriéndose a Babanath, Narendra sonriendo dijo al maestro, él ha dejado el pescado y las hojas de Betel. El aspirante religioso hindú a menudo renuncia a estas cosas, consideradas lujos, en detrimento del progreso espiritual. Maestro, ¿por qué? ¿Qué hay con el pescado y las hojas de Betel? No son dañinas. La renunciación a mujer y oro es la verdadera renunciación. ¿Dónde está Racal? Un devoto. ¿Está dormido, señor? Maestro, sonriendo. Una vez un hombre fue a cierto lugar a ver una representación teatral, llevando una estera bajo el brazo. Al oír que pasaría un tiempo antes que comenzara la función, desenrolló su estera en el suelo y se durmió. Cuando despertó, todo había concluido. Todos ríen. Luego volvió a la casa con la estera bajo el brazo. Ram Dayal estaba muy enfermo en cama, en otro aposento. El maestro fue a preguntar por él. Como a las cuatro de la tarde llegaron algunos miembros del bramo Samaya. El maestro se puso a conversar con ellos. Un bramo, señor, ¿ha leído usted el panchadasi? El panchadasi es una escritura que trata de la filosofía vedanta. Maestro, al principio hay que oír libros como ese y entregarse al razonamiento. Pero más tarde abriga tiernamente dentro de ti, oh mente mía, a mi preciosa madre llama. Que sólo tú y yo la veamos, sin dejar que nadie más se inmiscuya. Hay que oír las escrituras durante las primeras etapas de la disciplina espiritual. Luego de alcanzar a Dios, el conocimiento no falta. Entonces la divina madre lo provee con seguridad. Un niño deletrea cada palabra que escribe, pero más tarde escribe con fluidez. El orfebre está alerta y activo cuando está fundiendo el oro. Mientras el oro no se haya fundido, maneja los fuelles con una mano, mueve el abanico con la otra y sopla un tubo con la boca. Pero en el momento que el oro se ha fundido y ha sido volcado en el molde, queda libre de toda ansiedad. El mero leer las escrituras no es bastante. Una persona no puede comprender su verdadero significado si está pegada al mundo. Aunque con intenso deleite he aprendido poemas y dramas, atrapado en el amor de Krishna, los he olvidado todos. Que sabe goza del mundo y asimismo practica yoga. Viviendo en el mundo dirige su mente a Dios. Un devoto describió la asamblea de la Universidad de Calcuta, diciendo que la reunión parecía un bosque de cabezas. Maestro, el sentimiento de lo divino despierta en mí cuando veo una gran muchedumbre de gente. Si yo hubiera visto esa reunión, hubiera quedado anonadado con fervor espiritual. Domingo, 8 de abril de 1883. Era domingo por la mañana. El maestro parecía un muchacho y estaba sentado en su aposento. Cerca de él estaba otro muchacho, su bienamado discípulo Racal. M. Entró y saludó al maestro. Ramial también estaba en el cuarto. Kisori, Manuel Malik y varios otros devotos se les fueron juntando luego. Manuel Malik, hombre de negocios, había estado recientemente en Benares, donde poseía una casita. Maestro, así que estuviste en Benares. ¿Viste algunos santos allí? Manilal. Sí señor. Presenté mis respetos a Traylangaswami, Baskarananda y otros. Maestro, dinos algo sobre ellos. Manilal. Traylangaswami está viviendo en el mismo templo donde vivía antes, en el Manikarnikaga, cerca del minarete de Benimadad. La gente dice que antes estaba en un estado espiritual más exaltado. Podía hacer muchos milagros, ahora ha perdido mucho de su poder. Maestro, así critica la gente mundana. Manilal. Traylangaswami guarda un estricto voto de silencio. En cambio, Baskarananda es amigo de todos. Maestro, ¿tuviste alguna conversación con Baskarananda? Manilal. Sí señor. Tuvimos una larga conversación. Entre otras cosas discutimos el problema del bien y del mal. Me dijo. No sigas el sendero del mal. Abandona todo pensamiento pecaminoso. Así es como Dios quiere que actuemos. Solo cumple aquellos deberes que son virtuosos. Maestro. Sí, también esto es un sendero para la gente de mente mundana. Pero aquellos cuya consciencia espiritual se ha despertado, que han realizado que solo Dios es real y todo lo demás ilusorio, aprecian un ideal diferente. Saben que solo Dios es el Hacedor y los demás sus instrumentos. Aquellos cuya consciencia espiritual se ha despertado, jamás dan un paso en falso. Ellos no necesitan razonar para evitar el mal. Están tan llenos de amor a Dios que cualquier acción que emprenden es una buena acción. Son plenamente conscientes que no son los actores de sus acciones, sino meros servidores de Dios. Siempre sienten. Soy la máquina y él es el maquinista. Yo hago como él lo hace por medio de mí. Hablo como él habla por mi conducto. Me muevo como él me mueve. Las almas completamente despiertas están por encima de la virtud y el vicio. Comprenden perfectamente que es Dios quien lo hace todo. En cierto lugar había un monasterio. Los monjes que allí residían salían a diario a mendigar su alimento. Un día un monje mientras mendigaba, vio a un terrateniente golpear sin piedad a un hombre. El monje, compasivo, se adelantó y pidió al propietario que cesara de pegarle. Pero el propietario estaba tan lleno de rabia que volvió su ira contra el inocente monje y lo golpeó hasta que cayó al suelo inconsciente. Alguien avisó lo sucedido al monasterio. Los monjes corrieron al lugar y hallaron a su hermano que yacía allí. Cuatro o cinco de ellos lo llevaron de vuelta y lo acostaron en una cama, todavía inconsciente. Los otros monjes se sentaron en derredor suyo, triste el corazón. Algunos lo abanicaban. Finalmente alguien sugirió que le dieran un poco de leche para beber. Cuando se la vertieron en la boca, volvió a la conciencia. Abrió sus ojos y miró en derredor. Uno de los monjes dijo, veamos si está plenamente consciente y nos puede reconocer. Gritando en su oído dijo, reverenciado señor, ¿quién os está dando leche? Hermano replicó el santo en voz queda, aquel que me pegó, ahora está dándome leche. Pero uno no alcanza semejante estado mental sin la realización de Dios. Manilal. Señor, lo que usted acaba de decir se aplica a un hombre de un estado espiritual muy elevado. Hablé de tales temas en un modo general con Baskarananda. Maestro, ¿vive en una casa? Manilal. Sí, señor. Vive con un devoto. Maestro, ¿qué edad tiene ahora? Manilal. Como cincuenta y cinco. Maestro, ¿hablaste alguna otra cosa? Manilal. Le pregunté cómo cultivar Bhakti. Me contestó, canta el nombre de Dios. Repite el nombre de Rama. Maestro, eso es muy bueno. El culto había terminado en los templos y sonaron las campanas para el ofrecimiento de la comida en los altares. Como era un mediodía de verano, el sol calentaba mucho. La pleamar comenzó en el Ganges y vino una brisa del sur. Sri Ramakrishna estaba descansando en su aposento después del almuerzo. La gente de Bashirat, lugar de nacimiento de Rakhal, había estado sufriendo una tremenda sequía durante los meses de verano. Maestro, a Manilal. Rakhal dice que la gente de su aldea ha sufrido seriamente por escasez de agua. ¿Por qué no construyes una represa allí? Eso haría bien a la gente. Sonriendo, ¿tienes tanto dinero? ¿Qué vas a hacer con toda tu riqueza? Pero dicen que los Telys son muy calculadores. Todos ríen. Los Telys son la casta de los aceiteros a la cual pertenecía a Manilal. Comparativamente es una casta baja en la sociedad hindú de Bengala. En verdad, Manilal era un hombre calculador, aunque no le faltara el dinero. En años posteriores hizo una fundación de 25.000 rupias para estudiantes pobres. Manilal no contestó a estas palabras del maestro acerca de las características de su casta. Más tarde, en el curso de la conversación, observó al pasar. Señor, usted se refirió a una represa. También pudo usted limitarse a esa sugestión. ¿Por qué aludir a la casta de los aceiteros y todo eso? Algunos devotos sonrieron para sí mismos. El maestro se rió. Poco después llegaron algunos miembros mayores del Brahmo Samaya. El aposento estaba lleno de devotos. Sri Ramakrishna, sentado sobre su cama frente al norte, continuó sonriendo y habló a los devotos Brahmos en un alegre estado de ánimo. Maestro, habláis con ligereza sobre Prema. Pero, ¿acaso es una cosa común? Hay dos características de Prema. Primero nos hace olvidar el mundo. Tan intenso es el amor por Dios, que uno se vuelve inconsciente de las cosas exteriores. Chaitanya poseía este amor extático. Tomó un bosque por el sagrado huerto de Brindaban y el océano por las oscuras aguas del Yamuna. Segundo, uno no tiene sentimiento de mío hacia el cuerpo, que para el hombre es tan querido. Uno se deshace completamente del sentimiento de que el cuerpo es el alma. Hay ciertos signos de la realización de Dios. El hombre cuyo anhelo por Dios manifiesta sus glorias, no está lejos de alcanzar a Dios. ¿Cuáles son las glorias de ese anhelo? Son, discernimiento, desapasionamiento, compasión por los seres vivientes, servir a los santos, amar su compañía, cantar el nombre y las glorias de Dios, decir la verdad y cosas semejantes. Cuando veis esos signos de anhelo en un aspirante, podéis decir con certeza que la visión de Dios no está lejos de obtenerse. La condición en que se halla el hogar de un sirviente, os dirá sin lugar a error, si su patrón ha decidido visitarlo. Primero, los residuos y los matorrales que circundan la casa, han sido desbrozados. Segundo, el hollín y toda la suciedad ha sido barrida de los aposentos. Tercero, el patio, los pisos y otros lugares están bien barridos y limpios. Finalmente el patrón mismo manda varias cosas a la casa, tales como una alfombra, un narguile para fumar, etc. Cuando veis llegar estas cosas, sacaréis en conclusión que el patrón va a venir pronto. Un devoto. Señor, hay que practicar primero el discernimiento para alcanzar el dominio de sí mismo. Maestro, también ese es un sendero. Se llama el sendero de bichara, razonar. Pero también los órganos internos se dominan en forma natural por medio de la devoción. Los órganos internos son la mente, manas, la inteligencia, budi, la substancia mental, chita, y el ego, amkara. De ese modo es bastante fácil lograrlo. A medida que el amor a Dios crece, los placeres de los sentidos parecen más y más desabridos. ¿Acaso pueden los placeres de los sentidos atraer al hombre y mujer sacudidos por el dolor el día de la muerte de su hijo? Devoto, ¿cómo puedo desarrollar mi amor a Dios? Maestro, repite su nombre y los pecados desaparecerán. Así destruirás la lujuria, la ira, el deseo por las comodidades físicas y cosas semejantes. Devoto, ¿cómo puedo tener gusto por el nombre de Dios? Maestro, reza a Dios con un corazón anhelante para que tengas deleite en su nombre. Él colmará sin duda el deseo de tu corazón. Y así diciendo el maestro cantó una canción con su dulce voz, suplicando a la Divina Madre para que concediera su gracia a los hombres dolientes. Oh Madre, a nadie más he de culpar. ¡Ay! Me hundo en el pozo que estas manos mías cavaron. Con las seis pasiones por pala, cabe un pozo en el sagrado suelo de la tierra. Y ahora el agua oscura de la muerte mana hacia afuera. ¿Cómo puedo salvarme, oh Redentora mía? Seguramente he sido mi propio enemigo. ¿Cómo puedo yo ahora evadir estas oscuras aguas de la muerte? Mira, las aguas surgen hasta mi pecho. ¿Cómo puedo salvarme? Oh Madre, sálvame. Eres mi único refugio. Con tu mirada protectora, llévame hacia la otra orilla del mundo. El maestro cantó de nuevo. ¿De qué fiebre delirante sufro? Oh Madre, tu gracia es mi única cura. Falso orgullo es la fiebre que atormenta mi gastada forma. Yo y mío son mi grito. ¡Oh qué perverso engaño! Mi sed inextinguible por riqueza y amigos jamás cesa. ¿Cómo, entonces, he de sostener mi vida? Hablar de cosas irreales, este es mi lastimoso delirio. Y siempre me entrego a ello, oh donante de toda buena fortuna. Mis ojos en apariencia dormidos, cerrados están. Mi estómago lleno está con los viles gusanos de la crueldad. ¡Ay! Vago absorto en hechos sin sentido. Y aún por tu santo nombre no tengo gusto, oh Madre. Y dudo jamás curarme de esta enfermedad. Luego el maestro dijo, y aún por tu santo nombre no tengo gusto. Un enfermo de tifoidea tiene muy poca probabilidad de mejorarse si pierde todo gusto por la comida, pero no hay que desesperar por su vida si aún le queda un poco de gusto por el alimento. Esto es por lo que uno debería cultivar gusto por el nombre de Dios. Cualquier nombre bastará, Durga, Krishna o Shiva. Luego, si por el cantar de su nombre, nuestro apego por Dios aumenta día a día y la alegría llena el alma, no tenemos nada que temer. El delirio desaparecerá por cierto y seguramente la gracia de Dios descenderá. Así como son los sentimientos de amor del hombre, así es su ganancia. Una vez dos amigos iban por la calle, cuando vieron a alguna gente escuchando la lectura del Bhagavata. Ven amigo dijo el uno al otro. Oigamos el sagrado libro. Y así diciendo, entró y se sentó. El segundo se asomó y se fue. Entró en una casa de mala fama, pero muy pronto sintió disgusto por el lugar. Vergüenza de mí se dijo. Mi amigo ha estado oyendo la sagrada palabra de arriba y vean donde estoy yo. Pero el amigo que había estado escuchando el Bhagavata, también estaba disgustado. Qué tonto soy. Dijo he estado oyendo el blabla de este tipo y mi amigo está divirtiéndose. Al correr el tiempo los dos murieron. El mensajero de la muerte vino por el alma del que había estado escuchando el Bhagavata y la arrastró al infierno. El mensajero de Dios vino por el alma del que había estado en la casa de prostitución y la condujo al cielo. Verdaderamente, el Señor mira dentro del corazón del hombre y no lo juzga por lo que hace, ni dónde vive y Krishna acepta el sentimiento íntimo de amor del devoto. En la secta Kartabaya, mientras está dando iniciación el maestro dice al discípulo. Ahora todo depende de tu mente. De acuerdo con esta secta, aquel que tiene la mente recta encuentra el recto camino y también alcanza la correcta meta. Era por el poder de su mente que Anuman saltó sobre el mar. Soy el servidor de Rama. He repetido el santo nombre de Rama. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Esa era la fe de Anuman. La ignorancia dura mientras uno tiene ego. Mientras el ego queda, no puede haber liberación. Oh Dios, tú eres el hacedor y no yo eso es conocimiento. Siendo humilde uno puede elevarse alto. El pájaro chatacaz es unido en suelos bajos, pero se eleva muy alto en el cielo. No es posible el cultivo en tierras altas. En las tierras bajas el agua se acumula y hace posible el cultivo. Uno tiene que tomarse el trabajo de buscar la compañía de personas pías. El hombre en su propio hogar no oye más que charlas mundanas. La enfermedad de la mundanería se ha vuelto crónica en él. El oro enjaulado, sentado en su percha, repite, Rama, Rama. Pero déjalo volar hacia el bosque y graznará en su modo usual. La mera posesión de dinero no confiere nobleza al hombre. Un signo de la mansión de un hombre noble es que todos los aposentos están iluminados. El pobre no puede comprar mucho aceite y en consecuencia no puede tener tantas luces. Uno no debería dejar en la oscuridad este templo del cuerpo. Hay que iluminarlo con la lámpara de la sabiduría. Enciende la lámpara del conocimiento en la cámara de tu corazón, mira la faz de la madre, personificación de Brahman. Cada uno puede alcanzar el conocimiento. Hay dos entidades, Yribatma, el alma individual y Paramatma, el alma suprema. Por medio de la oración todas las almas individuales pueden unirse al alma suprema. Cada casa tiene su conexión de gas y el gas puede obtenerse del tanque principal almacenado en la compañía de gas. Solicita la compañía y ésta arreglará para proveerte de gas. Luego tu casa estará alumbrada. En alguna gente la consciencia espiritual ya ha sido despertada, pero tienen marcas especiales. No gozan oyendo y hablando de nada sino de Dios. Son como el chatac que clama por agua de lluvia aunque los siete océanos, el Ganges y el Yamuna y los ríos cerca de él estén desbordantes de agua. No beberá nada sino agua de lluvia, aun cuando su garganta esté ardiendo de sed. El maestro quería oír unos cuantos cantos. Ramlal y un Brahmin del templo cantaron. Mora, oh señor, amante de Bhakti, era el brindaban de mi corazón, y mi devoción a ti. Será tu rada bien amada. Y de nuevo. Las nubes oscuras de la tormenta de verano se desvanecen en la nada, cuando la flauta en la mano y la sonrisa en sus labios, aparece Krishna el moreno, alumbrando el mundo con su encanto. Su deslumbrante ropa amarilla brilla aún más que el destello del relámpago. Una guirnalda de flores silvestres entretejida, dulcemente se balancea de su pecho joven, besando suavemente sus pies. Ved, allí está parado el señor de la vida, la luna del linaje de Nanda, sobrepasando en brillo todas las lunas en el cielo y con el esplendor de sus rayos inundando las riberas del Yamuna. Está allí parado, robando el corazón de las doncellas. Sacándolas del fogón y del hogar, las atrae. Krishna entra en el altar de mi propio corazón, y con la nota de su flauta, roba mi sabiduría, mi alma y mi vida. Aquí en Gangam Narayana volcará su cuento de pesar. Ah, amigo, podrías haber comprendido si hubieras ido a las orillas del Yamuna a llevar tu cántaro de agua. Y de nuevo cantaron. Alto era el cielo de los pies de la madre, mi mente se remontaba como una cometa, cuando vino una ráfaga del rudo viento de pecados que la arrastró velozmente hacia la tierra. Maestro, a los devotos. Como el tigre devora a otros animales, así el tigre del celo por el señor come la lujuria, la ira y las otras pasiones. Una vez que aumente este celo en el corazón, la lujuria y otras pasiones desaparecen. Las gopis de Brindavan tenían este estado mental debido a su celo por Krishna. También este celo por Dios es comparado al colirio. Rada dijo a sus amigas, veo a Krishna por todas partes. Ellas contestaron, amiga, has pintado tus ojos con el colirio del amor, es por esto que ves a Krishna por todas partes. Dicen que cuando los ojos de uno están pintados con las cenizas de un sapo, uno ve serpientes por todas partes. En verdad son almas ligadas aquellas que constantemente moran en mujer y oro y no piensan en Dios ni por un momento siquiera. ¿Cómo podéis esperar de ellas actos nobles? Son como mangos picoteados por los cuervos, que no pueden ser ofrecidos a la deidad en el templo y que hasta los hombres vacilan en comer. Almas ligadas y gente mundana son como los gusanos de seda. Los gusanos pueden abrirse paso a través de su capullo si quieren, pero habiendo hecho ellos mismos el capullo, están demasiado apegados para dejarlo y así moren allí. Las almas libres no están bajo el dominio de mujer y oro. Hay algunos gusanos de seda que pasan a través del capullo que ellos han hecho con tanto cuidado, pero son pocos y raros. Es maya la que engaña. Solo pocos despiertan espiritualmente y no son engañados por el hechizo de maya. No caen bajo el dominio de mujer y oro. Hay dos clases de almas perfectas, aquellas que alcanzan la perfección por medio de prácticas espirituales y aquellas que la alcanzan por la gracia de Dios. Algunos labradores irrigan sus campos con gran trabajo, solo entonces pueden obtener cosechas. Pero hay algunos que no necesitan irrigar en absoluto, sus campos están inundados por la lluvia. No tienen que tomarse el trabajo de sacar agua. Hay que practicar disciplina espiritual laboriosamente para evitar las garras de mala. Aquellos que alcanzan la liberación a través de la gracia de Dios no tienen que trabajar. Pero, en verdad, son pocos. Luego hay la clase de los siempre perfectos. Nacen en cada vida con su consciencia espiritual ya despierta. Pensad en una fuente cuya salida está obstruida. Mientras hace unos arreglos en el jardín, el plomero accidentalmente la destapa y el agua surge a borbotones. Y todavía la gente está azorada de ver la primera manifestación del celo por Dios de un alma siempre perfecta y dice, ¿dónde estaba toda esta devoción, renunciación y amor? La conversación tornó sobre el celo espiritual de los devotos, como fue demostrado en el anhelo de las Gopi se embrindaban. Ramial cantó. Tú eres mi todo en todo oh Señor. La vida de mi vida, la esencia de la esencia. En los tres mundos no tengo a nadie sino a ti para llamar mío. Tú eres mi paz, mi júbilo, mi esperanza. Tú eres mi sostén, mi riqueza, mi gloria. Tú eres mi sabiduría y mi fuerza. Tú eres mi hogar, mi lugar de reposo, mi más querido amigo, el pariente más cercano. Mi presente y mi futuro tú eres. Mi cielo y mi salvación. Tú eres mis escrituras, mis mandamientos, mi gurú siempre benigno. Tú eres la primavera, mi felicidad sin límites. Tú eres el camino y tú eres la meta. Tú el adorable, oh Señor. Tú eres la madre de tierno corazón, el padre que castiga. Tú eres el creador y protector. Tú eres el timón el que dirige mi barca a través del mar de la vida. Maestro, a los devotos. ¡Ah, qué hermosa canción! Tú eres mi todo en todo. Ramlal cantó de nuevo, esta vez describiendo las angustias de las gopis por la separación de su bienamado Krishna. Cuando Krishna subió a su carro para irse a Matura, las gopis se colgaron de las ruedas y no dejaban mover al carro. No se agarren, no se agarren de las ruedas del carro. ¿Acaso son las ruedas las que lo hacen mover? El movedor de sus ruedas es Krishna, por cuya voluntad se mueven los mundos. El maestro entró en profundo Samadhi. Su cuerpo estaba inmóvil, se sentó con las manos juntas como en su fotografía. Lágrimas de alegría fluían de sus ojos. Después de un largo tiempo su mente bajó al plano ordinario de la conciencia. Musitó algo, de lo que los devotos en el aposento podían oír una que otra palabra de vez en cuando. Decía, tú eres yo y yo soy tú, tú comes, tú, yo como. ¿Y qué es esta confusión que tú has creado? Continuando, el maestro dijo, veo todo como un hombre con ictericia. Solo te veo a ti por todas partes, oh Krishna, amigo de los humildes. Oh eterno consorte de mi alma. Oh Covinda. Mientras pronunciara eterno consorte de mi alma y Covinda, el maestro entró de nuevo en Samadhi. Había un silencio absoluto en el aposento. Los ansiosos e insaciables ojos de los devotos estaban fijos en el maestro, un dios hombre de infinitas disposiciones de ánimo. Adarsen llegó con varios amigos. Era un magistrado sustituto de unos 30 años. Esta era su segunda visita al maestro. Estaba acompañado por su amigo Sarada Charan, quien se sentía extremadamente desdichado a causa de la muerte de su hijo mayor. Sarada Charan era subinspector de escuelas retirado. Se dedicaba a la meditación y a la oración. Adar había traído su amigo al maestro para consuelo de su afligido estado mental. Al descender del Samadhi, el maestro halló los ojos de los devotos fijos en él. Aún abstraído murmuró algo para sí mismo. Luego, dirigiéndose a los devotos, Sri Ramakrishna dijo, la sabiduría espiritual de la gente mundana sólo se ve en raras ocasiones. Es como la llama de una vela. No, mejor dicho, es como un solo rayo del sol que pasa por una grieta en la pared. La gente mundana canta el nombre de Dios, pero no hay fervor detrás de ello. Es como los chicos que juran por Dios habiendo aprendido la palabra por las disputas de sus tías. La gente mundana no tiene entereza. Si tiene éxito en una empresa, está muy bien. Pero si no sale bien, no se molestan por ello. Cuando necesitan agua comienzan a cavar un pozo. Pero tan pronto como golpean contra una piedra, dejan de cavar allí y empiezan en otra parte. Quizás lleguen a una capa de arena. Al no encontrar nada más que arena, también abandonan el lugar. ¿Cómo han de tener éxito en conseguir agua a menos que continúen cavando persistentemente donde comenzaron? El hombre recoge la cosecha de sus propias acciones pasadas. Por eso dice la canción. Oh madre, ¿a quién he de culpar? Ay. Me hundo en el pozo que estas manos mías cavaron. Yo y mío, eso es ignorancia. Por el discernimiento realizaréis que lo que llamáis yo realmente no es sino el atman. Razonadlo. ¿Acaso sois el cuerpo, o la carne u otra cosa? Al fin sabréis que no sois nada de eso. Estáis libres de atributos. Luego realizaréis que jamás fuisteis el actor de ninguna acción, que habéis estado libres de virtud y vicio por igual, que estáis por encima de la rectitud y lo iniquo. Por ignorancia el hombre dice, esto es oro y esto es latón. Pero el hombre de conocimiento dice, todo es oro. El razonar cesa cuando uno ve a Dios. Pero hay ejemplos de gente que habiendo realizado a Dios, aún continúa razonando. También hay gente que, aún después de haber visto a Dios, canta su nombre con devoción y canta sus glorias. ¿Hasta cuando llora un niño? Hasta que no mama del pecho de su madre. Tan pronto como comienza a mamar, cesa de llorar. Entonces el niño solo siente el goce. Gozosamente bebe la leche del pecho de su madre. Pero también es verdad que mientras mama, el niño a veces juega y ríe. Es solamente Dios que se ha vuelto todas las cosas. Pero en el ser humano él mismo se manifiesta mucho más. Dios está directamente presente en el hombre que tiene el corazón puro de un niño y que ríe y llora, baila y canta el divino éxtasis. Para entonces Sri Rama Krishna había intimado más con Adar, quien le contó la causa del pesar de su amigo. El maestro cantó como para sí mismo. A las armas, a las armas, oh hombre. La muerte bien armada asalta tu casa. Llevándola al java del conocimiento, monta el carro de la devoción. Dobla el arco de tu lengua con la cuerda del arco del amor y apúntale la flecha del santo nombre de la madre Kalí. Aquí está el ardid para la refriega. No necesitas carro ni auriga. Desde las riberas del Ganges, combate a tu enemigo y fácilmente será vencido. Luego dijo, ¿qué puedes hacer? Apróntate para la muerte. La muerte ha entrado en tu casa. Debes combatirla con el arma del santo nombre de Dios. Sólo Dios es el Hacedor. Yo digo, oh Señor, hago como tú haces a través de mí. Hablo como tú hablas por medio de mí. Soy la máquina y tú eres el maquinista. Soy la casa y tú eres el morador. Soy la locomotora y tú eres el conductor. Da plenos poderes a Dios. No sufrimos si dejamos que un hombre bueno asuma la responsabilidad nuestra. Deja que su voluntad se cumpla. ¿Pero acaso no es natural tú pesar por tu hijo? El hijo es propiamente uno mismo, vuelto a nacer. Laxmana corrió hacia Ravana cuando éste cayó muerto en el campo de batalla. Mirando el cuerpo de Ravana, halló que cada uno de sus huesos estaba acribillado de agujeros. Por lo tanto dijo a Rama, oh Rama, gloria para tus flechas. No hay un punto en el cuerpo de Ravana que no hayan atravesado. Hermano replicó Rama los agujeros que ves en sus huesos no son de mis flechas. El pesar por sus hijos los han agujereado de un extremo a otro. Estos agujeros son las marcas de su dolor. Ha penetrado hasta sus mismos huesos. Pero la casa, esposa e hijos son todos transitorios. Solo tienen una existencia momentánea. Solo la palmera es real. Una o dos frutas han caído. ¿Por qué lamentarse? Dios está ocupado en tres clases de actividad. Creación, preservación y destrucción. La muerte es inevitable. Todo será destruido en el momento de la disolución. Nada quedará. En ese momento la Divina Madre recogerá las semillas para la futura creación, así como la señora mayor de la casa conserva en su pote de mezcolanza, paquetitos con semillas de pepino, espuma de mar, píldoras azules y otras cosas. La Divina Madre sacará sus semillas de nuevo en el momento de la nueva creación. Sri Ramakrishna empezó a conversar con Adar en la galería norte de su aposento. Maestro, Adar, eres un magistrado sustituto. Recuerda que has obtenido tu posición por medio de la gracia de Dios. No olvides a Dios y recuerda que todos los hombres deberán un día recorrer el mismo sendero. Solo nos quedamos en el mundo un par de días. Adarsen murió 18 meses después de esta conversación. Al recibir la noticia de su muerte, el maestro lloró ante la madre por largo tiempo. Adar era un gran devoto de Sri Ramakrishna, quien se refería a él como su propio pariente. Este mundo es nuestro campo de actividad. Nacemos aquí para cumplir con ciertos deberes. La gente tiene sus hogares en el campo, pero viene a Calcuta para trabajar. Es necesario hacer cierta cantidad de trabajo. Esto es una clase de disciplina. Pero hay que terminarlo rápidamente. Mientras el orfebre funde el oro, usa todo. Los fuelles, el abanico y el tubo de manera de mantener fuego ardiente para fundir el metal. Luego que ha concluido la fundición, descansa y pide a su ayudante que le prepare una pitada. Todo el tiempo su rostro estuvo acalorado y transpirado, pero ahora puede fumar. Uno debe tener entonces la práctica espiritual. Hay que tener una firme resolución. Hay un gran poder en la semilla del nombre de Dios. Destruye la ignorancia. Una semilla es tierna y el brote suave, y sin embargo atraviesa el duro suelo. El suelo se quiebra y abre camino para el brote. La mente se vuelve mucho más distraída si uno vive por mucho tiempo en medio de mujer y oro. Por eso, hay que ser muy cuidadoso. Pero los monjes no tienen mucho que temer. El verdadero sannyasi vive apartado de mujer y oro. Por lo tanto, mediante la práctica de disciplina espiritual, puede siempre fijar su mente en Dios. Los verdaderos sannyasis, aquellos que pueden dedicar su mente constantemente a Dios, son como abejas que solo se posan en las flores y sorben su miel. Aquellos que viven en el mundo, en medio de mujer y oro quizás dirijan su atención a Dios, pero a veces también moran en mujer y oro. Son como las moscas comunes, que se posan en un trozo de dulce, luego en una lastimadura o en la basura. Siempre conserva tu mente fija en Dios. Al principio tienes que luchar un poco, más tarde gozarás de la pensión. Domingo, 15 de abril de 1883. Surendra, un bienamado discípulo laico del maestro, lo había invitado a su casa, en la propicia ocasión del puya de Anapurna. Eran como las seis de la tarde cuando Sri Ramakrishna llegó allí con algunos de sus devotos. La imagen de la Divina Madre había sido instalada en el oratorio. A sus pies habían ofrecido flores de viscus y hojas de Vilua. De su cuello colgaba una guirnalda de flores. Sri Ramakrishna entró en el oratorio y se inclinó ante la imagen. Luego fue al patio abierto, donde se sentó sobre una alfombra rodeado de sus devotos y discípulos. Unos cuantos almohadones yacían en la alfombra que estaba cubierta con una sábana de hilo. Le pidieron que se reclinara sobre uno de ellos, pero él lo puso de lado. Maestro, a los devotos, reclinarse en un almohadón. Las personas ricas y aristocráticas que buscan comodidad, generalmente se sientan de ese modo. Veis, es muy difícil abandonar la vanidad. Podéis discernir diciendo que el ego no es nada absolutamente, pero todavía aparece, nadie sabe de dónde. Las patas de una cabra pegan tirones por unos momentos, aún después que le han cortado la cabeza. O quizás os asustéis en un sueño, sacudís el sueño y os despertáis completamente, pero todavía sentís palpitar vuestro corazón. El egotismo es exactamente así. Podéis echarlo fuera, pero aún aparece por alguna parte. Entonces os mostráis malhumorado y decís, ¿qué? No me han mostrado el debido respeto. Quedar, uno debería ser más humilde que una paja y paciente como un árbol. Maestro, en cuanto a mí, me considero como una pizca del polvo de los pies de los devotos. Llegó Vaidyanat. Era un hombre instruido, abogado de la Suprema Corte de Calcuta. Saludó al maestro con las manos juntas y se sentó a un lado. Surendra, al maestro, es uno de mis parientes. Maestro, sí, veo que tiene una linda naturaleza. Surendra, ha venido aquí porque quiere hacer una o dos preguntas. Maestro, Abaidyanat, todo cuanto veis, es la manifestación del poder de Dios. Nadie puede hacer nada sin este poder. Pero habéis de recordar que no hay una manifestación de Dios igual en todas las cosas. Vidya Sagar me preguntó una vez si Dios dota a algunos con poderes más grandes que a otros. Le contesté, si no hay mayores o menores manifestaciones de su poder, entonces, ¿por qué nos hemos tomado el trabajo de visitarte? ¿Acaso te han crecido cuernos? Es lógico que Dios existe en todos los seres como el poder todo penetrante, pero las manifestaciones de su poder son distintas en diferentes seres. Vaidyanat, señor, tengo una duda. La gente habla del libre albedrío. Dicen que un hombre puede hacer bien o mal de acuerdo con su voluntad. ¿Es verdad? ¿Sonos libres en verdad para hacer cualquier cosa que nos agrade? Maestro, todo depende de la voluntad de Dios. El mundo es su juego. Él ha creado todas estas cosas diferentes grandes y pequeñas, fuertes y débiles, buenas y malas, la virtud y el vicio. Todo esto es su maya, su diversión. Debéis haber observado que todos los árboles en un jardín, no son de la misma especie. Mientras un hombre no ha realizado a Dios, piensa que es libre. Es Dios mismo que mantiene ese error en el hombre. Si no, el pecado se hubiera multiplicado. El hombre no hubiera tenido miedo del pecado y no habría habido castigo para él. Pero, ¿sabes cuál es la actitud de aquel que ha realizado a Dios? Siente. Yo soy la máquina y tú, oh señor, el maquinista. Yo soy la casa y tú eres el morador. Soy el carro y tú eres la origa. Me muevo como tú me mueves. Hablo como tú me haces hablar. A Baidiyanat, no es bueno argüir. No es así. Baidiyanat, sí, señor. El deseo de argüir desaparece cuando un hombre alcanza la sabiduría. El maestro, de su stock de una docena de palabras inglesas, dijo, thank you. En el más encantador de los modos. Todos rieron. Maestro, a Baidiyanat, progresarás espiritualmente. La gente no cree cuando alguien le habla de Dios. Aún si una gran alma afirma que ha visto a Dios, todavía el común de las personas no aceptará sus palabras. Se dice para sus adentros, si este hombre realmente ha visto a Dios, que me lo muestre. Pero, ¿acaso puede un hombre aprender en un día a tomar el pulso de una persona? Tiene que estar por varios días en la compañía de un médico. Solo entonces podrá distinguir los distintos pulsos. Tiene que estar en la compañía de aquellos para quienes el examen del pulso se ha vuelto una profesión común. ¿Acaso sabe cualquiera elegir de entre varios hilos uno de un grosor determinado? Si estás en ese negocio, podrás distinguir en un momento un hilo del número 40, de uno del 41. Estaba por comenzar el kirtan. Algunos baislavas estaban sentados a un lado con mridangas, tambores de barro y címbalos. Un tamborilero empezó a tocar su instrumento como preparación al canto. El suave y melodioso sonido del mridanga llenaba el patio recordando el extático kirtan de Esrigauranga. El maestro entró en su profundo estado universal. De vez en cuando miraba al tamborilero y decía, ah, ah. Mi cabello está todo parado de punta. Los cantores preguntaron qué clase de canto deberían cantar. El maestro dijo humildemente, algo sobre gauranga, si les place. El kirtan comenzó. Cantaron acerca de la celestial belleza de Esrigauranga. La belleza del rostro de gauranga supera en brillo al más luciente oro. Su sonrisa ilumina todo el mundo. ¿A quién le importan entonces un millón de lunas brillando en el cielo azul del otoño? El director de los músicos, mientras cantaban, agregó líneas improvisadas. Oh amigo, su rostro brilla como la luna llena. Pero no mengua ni tiene mácula alguna. Ilumina el corazón de los devotos. Luego nuevamente improvisó. Su rostro está bañado con la esencia de un millón de lunas. Al oír estas palabras el maestro entró en profundo samadhi. Después de corto tiempo recobró la consciencia del mundo de los sentidos. Luego se puso de pie de pronto, subyugado por su ánimo espiritual, y cantó unas líneas improvisadas con los músicos, creyéndose una lechera de brindaban enloquecida por la belleza de la forma de Krishna. ¿De quién es la culpa de mi mente o de su belleza? En los tres mundos no veo nada sino a mi bienamado Krishna. El maestro bailó y cantó. Todos quedaron enajenados mientras observaban. El director de los músicos cantó las palabras de un agoti. Otflauta, te ruego que ceses. ¿No puedes irte a dormir? Uno de los músicos agregó una nueva línea. ¿Cómo puede dormir si descansa en los labios de Krishna? El maestro se sentó. El músico siguió. Asumiendo el ánimo de Rada, cantaron. Mis ojos ciegos están. Mis oídos sordos. He perdido el olfato. Todos mis sentidos paralizados están. Pero, ¡ay! ¿Por qué me han dejado sola? Finalmente los músicos cantaron la unión de Rada y Krishna. Rada y Krishna por fin juntos están en el huerto nido de brindaban. Incomparable es su belleza y su amor sin límites. Una mitad brilla como oro amarillo, la otra como el más azul de los zafiros. En de alrededor del cuello en un lado cuelga una guirnalda de flores silvestres, y en el otro se amaca un collar de piedras preciosas. Un anillo de oro adorna una oreja, un anillo de concha la otra. Media frente es luciente como ardiente sol de mediodía, la otra, suavemente centellea con el fulgor de la luna naciente. En una mitad de la cabeza se yergue donosa una pluma de pago real, y, de la otra mitad, pende una trenza de cabello. Como la música acabara, el maestro dijo, Bhagavata Bhagavan y se inclinó ante los devotos sentados por todos lados. Tocó con su frente el suelo santificado por el cantar de la música sagrada. Eran como las nueve y media de la noche. Surendra obsequió al maestro y sus devotos con una comida suntuosa. Cuando fue hora de despedirse de su anfitrión, el maestro, los devotos y Surendra entraron en el oratorio y se pararon ante la imagen. Surendra, al maestro. Ninguno ha cantado nada acerca de la Divina Madre. Maestro, señalando a la imagen. Ah, mira la belleza de tu oratorio. La luz de la Divina Madre parece haber iluminado todo el lugar. Semejante espectáculo llena el corazón de alegría. El dolor y el deseo de placeres desaparecen. Pero, ¿no se puede ver a Dios como a una realidad sin forma? Claro que se puede. Pero no, si uno tiene el menor rastro de mundanería. Los Rishis de los tiempos antiguos renunciaban a todo y luego contemplaban a Satchidananda, el indivisible Brahman. Los Brahmanianis de los tiempos modernos, en referencia a los miembros de Brahmos Amaya, cantan que Dios es inmutable, homogéneo. A mí me suena muy seco. Pareciera como si los cantores mismos no gozarán la dulzura de la felicidad de Dios. No se desea una bebida refrescante hecha con azúcar cristalizado si se está satisfecho con mera melaza vulgar. ¿Ves cuán feliz estás mirando a esta imagen de la Deidad? Pero aquellos que siempre claman por las realidades sin forma, no obtienen nada. No realizan nada, ni adentro ni afuera. El Maestro cantó una canción a la Divina Madre. Oh Madre, tú eres siempre bienaventurada, no prives de felicidad a tu indigno hijo. Mi mente nada conoce sino tus pies de loto. Cuando el Rey de la Muerte me mire terriblemente, dime, Madre, ¿qué le he de decir? Fue mi mayor deseo maniobrar mi barca a través del océano de esta vida mortal, oh Durga, con tu nombre en mis labios, jamás soñé que habrías de ahogarme aquí, en las oscuras aguas del mar sin orillas. Día y noche nado entre sus olas, cantando tu nombre Salvador, y aún así no hay fin a mi pesar, oh Madre. Si en semejante aprieto, esta vez me ahogo, nadie cantará jamás tu nombre otra vez. Y de nuevo canto. Repite, oh mente mía, el santificado nombre de mi madre Durga. Cualquiera que oye el sendero, repitiendo Durga, Durga. Shiva mismo lo protege con su poderoso tridente. Oh Madre, tú eres el día, el atardecer y la noche. Algunas veces tú eres hombre y otras eres mujer. Puedes aún decirme, apártate, vete. Y con todo, a ti he de adherirme, oh Durga. A tus pies, como tus ajorcas me adheriré, haciendo su sonido tintineante. Madre, cuando como el Milano, de acuerdo con la mitología hindú, en un tiempo la Divina Madre tomó la forma de un pájaro similar al Milano, remontas en el cielo, allí abajo, en el agua como una mojasrita he de nadar. Y un zarpazo me darás tú y me atravesarás con tus garras. Así, cuando el soplo de la vida me abandone en tu garra, no me niegues el amparo de tus pies de loto. El maestro saludó a la Divina Imagen. Mientras bajaba los peldaños, llamó suavemente a Rakhal. ¿Dónde están mis zapatos? Faltan de aquí. Mientras el maestro subía el carruaje, Surendra y los otros devotos se inclinaron ante él. Luego se dirigió a Dapsinesuar. La luna aún alumbraba las calles. Fin del capítulo 9. Titulado, Consejos a los Bramos.